DE PODER VOTAR AHÍ PARA LA CASA DE LOS FAMOSOS Y SALVAR A NUESTRA MARI PILLY, ESO TE DIGO UNA COSA QUE ES UN PALO PUESTA TODO EL MUNDO VIENDO LA CASA DE LOS FAMOSOS. Y A PROPOSITO DE ESO, MARI PILLY Y PATRICIA CORSINO PROTAGONIZARON UN MOMENTO BIEN CHULO DURANTE SU ÚLTIMA NOCHE DURMIENDO EN LA COMODIDAD Y EN LA TRANQUILIDAD DE LA SWEETTE. Vamos a ver de qué se trata. Ahí está. A dormir, a dormir, a dormir. Que tengas buenas noches. ¿Te recuerdas esa canción? Durante todo el día hemos estudiado, hemos jugado y ayudado. Mamá, qué ridícula. Pero la noche llegó y estamos casados. Vamos a dormir porque mañana otro día será. No importa en qué camita vayas a dormir, sea carne o chiquita, de un piso o de dos. Lo importante es dormir contento y dar gracias a Dios. A dormir, a dormir, a dormir, a dormir, Ozzy. A dormir, Ozzy. De Milly Canjiano. Milly, te amamos, Milly. Mira, no le quites la máscara a Batman. Eso es Burbujita. Burbujita, Burbujita, que con su partner Bolillo nos daban enseñanzas bien chéveres. Y sí, Milly Canjiano era la manager. Ustedes saben que Milly Canjiano y Maripilli siempre han tenido una relación. Olvídase, de madre e hija. Así que unos recuerdos maravillosos. Ahora es atención, atención, chabón. Nosotros tenemos a Burbujita y al Topollillo. ¿Cuál es la canción del Topollillo? Se me olvidó la del Topollillo. Que salía, también lo he parado. Este Topollillo es de Falú, Generación Falú. Bueno, pero, miren. Bueno, está bien. Ah, pues tú hacías Burbujita. Yo me dormía con Burbujita. Tú eras el... Tú eras... Tú eras el que movía la cámara con Burbujita. Yo me dormía. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, continúo, continúo. Mire, pero en la casa no todo es amor y alegría. Déjame ponerme la camisa bien chévere aquí. Ustedes vieron ayer la llamada que le ha dado la bronca a Cristina. ¿Una bronca? No, y que sí. ¡Cristina quiere bronca! Vamos a verlo. Vamos a verlo. Cuando éramos amigas, tú me dijiste que lo principal que querías participar en el reality era porque querías que la gente de Estados Unidos te reconociera para poder tener trabajo después, eventualmente. Y creo que lo puedes lograr. Lo único que yo te recomiendo es que le bajes dos rayitas a tu soberbia y que te des un baño de humildad para que lo puedas lograr más fácilmente. Otra cosa que quiero decirte es que ese clóset yo se lo dejé a Geraldine para que se lo regreses, por favor, ¿ok? Y quiero decirte que las mujeres que apoyan a otras mujeres no humillan y no minimizan a las demás. Es todo lo que tengo que decirte, Cristina. ¡Hasta luego, Mari Carmen! La bronca quiere bronca. ¡Ay, Dios mío! Mira, ¡hasta luego, Mari Carmen! Ese hasta luego... ¡Ah, pero si es que ella no se llama Mari Carmen! ¿Por qué le dijo Mari Carmen? No, porque eso, según me cuenta uno de mis informantes, Víctor Alicea, que no se pierde la casa de los famosos. Eso es una cosa que sale de aquí corriendo a ver el 24-7. Que eso es como decirle, sí, Pepe, ajá, gracias y mucho gusto. Va a ser como que... Como que no me importa lo que tú me has dicho, pero mira que brote de coraje. Y eso es algo, eso de... ¡Hasta luego, Mari Carmen! Es como algo muy español. Y yo creo que la bronca, lo más que le dolió fue que Cristina le quitara el clóset a Geraldine. ¡Ay, qué milagrosa! ¡Muchacha! ¡Ay, estaba hablando con lo del... con lo del... ¿El panel picoso? ¡Ay, sí, muchacha! Lo acaba tremendo de felicitarlo tan bueno a Titi. ¡Ay, muchacha! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Oye, perdóname, Melina! ¡Ajá! Abril tercero, mira, Abril 1, Abril 2 y Abril 3. Exacto, por eso es que yo le estoy diciendo que diga Abril 3. Sí, pero es tercero también, Abril 1, Abril 2 y Abril 3. ¡Ay, muchacha! Hasta ahora yo no he visto esta ropa en la casa de los famosos y cuidado que yo siempre estoy pegada. Ni la ver... esta camisa no la verá. Bueno, que sepas tú, muchacha. Oye, Melina, ¿sabes qué? Ayer vi el mensaje del gobernador completito, completito. ¿Y qué le pareció lo de la función de la aplicación de Sesco para reportar los rotos? Fíjate, eso es una idea tremenda, muchacha, pero la aplicación de esa de los sescos hacen tantas cosas que deben como ponerle un nombre como llamativo para que la gente no se pierda cuando vayan a reportar los rotos. Eso es una buena idea. ¿Verdad? Joto y hoyo es lo mismo. Joto, hoyo, boquete, ya Paisy lo dijo. ¿Y qué nombre usted cree que le pueda...? Bueno, un buen nombre sería Repórtale el roto al gobernador. ¡Ay, ese buen arrancó Alexandra a las doce! ¿O el boquete? ¡Ah! Alexandra a las doce 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 Y aquí ya de regreso con nuestro panel picoso, Luis Daniel, Francis, Neysha y José Valiente. Debería llamarlos con nombre y apellido, ¿verdad? Luis Daniel González, José Tirado, Neysha Torres y José Valiente. ¡Ahoraros como debe ser! Bueno, antes de arrancar con este tema que está aquí, que dé unas salidas, o no sé si es que los fueron, pero ya mismito hablaremos de eso. Valiente, La Casa de los Famosos, el resumen farandulero. Pues, ayer, Maripilio ha estado tranquila. Está sosa. Está contratada. No, pero acuérdate que estuvo en el cuarto, allá arriba, con Patricia, no tuvo que estar, o sea, ya estuvo en la suite, no tenía que estar en el cuarto con los enemigos amigos, que no se sabe. Este, cada vez odió más a ROME. Ariadna también ya se me salió. Ariadna también ya... Qué creída, ¿verdad? Demasiado atleta. Sí, no está muy crecida, ¿verdad? Mira, ahora que tú dices eso de ROME, Alex DJ tiene un guille de ROME. Yo le voy a enseñar, ya mismito, el video de Alex DJ, que yo no sé cómo él subió eso, pero yo, él se cree que es ROME. Pero si yo lo vi pasando por casa sin camisa en el maratón. Pero y San Blas también. No, 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 eso es una, pero tienes que ver ese video. No, no, entonces, entonces, no tiene mucho pelo, ni poco, tiene como unos tocones encaracolados como extraños. Ya mismito, vamos a enseñar el video porque él se halla bello, bello. Bueno, vamos a hablar de Grupo Manía. Ayer, sorpresivamente, Grupo Manía presentó en conferencia de prensa que regresaba al grupo después de muchos años de su salida, Alfred Cotto. Lo que para muchos fue una sorpresa. Recordemos que estuvo ahí el discrespo, que estuvo Chino, Alfred y Oscarito, que fue una de las... Alfred como tres veces. Que, ¿Alfred tuvo entrevisalía? Entrevisalía. No, 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 esta es la primera vez. Salió hace nueve años. Pero volvió ahora. Y regresó ahora. Con fuerza. Y yo creo que una de las pérdidas que más a la gente le dolió, Oscarito, por su carisma, su talento y porque es el hermano de Banshee. Sí, era como que la voz principal, ¿no? Entonces, la gente se pregunta, ay, ¿qué pasó con Raúl Armando? Yo iba a decir Raúl Alejandro. Con Raúl Armando y con Emanuel, que era el otro integrante que ya llevaban aproximadamente cuántos franceses ellos llevaban en la agrupación. Ya como... Emanuel llevaba siete. Como siete. Y Raúl a lo mejor tres, cuatro, no recuerdo. Exactamente. Entonces, pues, en hecha, pues, no sé. Mira, es bien interesante el regreso, claro. O sea, Grupo Manía es algo histórico. Es una de las agrupaciones de merengue más emblemáticas en Puerto Rico. Pero este regreso se ve empañado con esta salida extraña de estos dos integrantes que estuvieron por muchos años y que, según me han dicho, les notificaron por e-mail. Como que, gracias. Ya, ya. No se fueron así. Presidimos de sus servicios. Nos vemos. Bye. Frances. Hasta luego, Maricarmen. Hasta luego, Maricarmen. Exacto. Frances, ¿qué querías decir eso? Yo creo aquí enfocándome en la entrada de Alfred, ¿verdad? Porque, pues, Banshee se pronunció sobre las decisiones cuando de negocio se trata, ¿verdad? Eso hay que respetarlo. Raúl y Emanuel, que los conozco, personas bien talentosas. Pero, como dijo Banshee, que separar la amistad del negocio. Me quiero enfocar más en Alfred porque, fíjate, Alfred Cotto, que en un momento de su carrera se quemó, ¿verdad? Tuvo sus conflictos y situaciones. Ahora regresa nueve años luego al grupo, que es la receta original. Si vienes a ver, faltando uno de los ingredientes, que sería Oscarito. Y las recetas, cuando son buenas, si se repiten, vuelven a ser exitosas y vuelven a gustar en el paladar, en este caso, en el gusto musical. Alfred, está ahora convertido, ¿verdad? Está en los caminos de Dios. Creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Vamos a ver cómo viene esto ahora, ¿verdad? Con el grupo y ver cómo también el público lo adopta. Estamos en 2024, yo creo. Y yo creo que Banshee tiene un optimismo bien brutal porque yo lo admiro. Admiro un optimismo porque él cree que estamos en el siglo de oro del merengue en Puerto Rico. Porque él habla con una energía, con una alegría de que vamos ahora, mire, para todos lados. El merengue sigue. Y compromisos por todas partes. Ya no hacen conciertos de merengue en el choliseo. Bueno, los merengueros. Bueno, Olga, también, otra vez. No, 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 los merengueros han venido, conjunto que ya explotó, han venido los dominicanos. Pero el italiano continúa con tu... Estar de semana en semana, como él dice, que estamos llenos, el calendario está lleno hasta arriba. Vamos por Londo, vamos para acá. No sé, no sé, yo creo que deben bajarle un poquito a reconocer que no están tan fuertes en el ámbito de ahora mismo el merengue. Y mire, aceptar las oportunidades que aparezcan aquí también. No se estén orgullositos. Oye, que usted, por ejemplo, Banshee dijo esto. Ya saben que esto es un negocio, una decisión estrictamente de negocio. Y hay que tener la madurez para entender el idioma del negocio. Una cosa y la otra es la amistad. Pero entonces, ¿cuánto, o sea, estaba afectando el que esto, el que tanto Raúl Armando como Emanuel estuviesen en la agrupación? O sea, cuando se dice algo estrictamente de negocio, ¿qué estaba pasando en el negocio? Bueno, según las conversaciones que yo he tenido, el grupo estaba guisando, tanto con Raúl como con Emanuel. Yo lo que no entiendo es si esto es como... No, quizás que eran cuatro y ahora son tres, ahora que se partí menos. Una reunión especial o es que el grupo vuelve y van a grabar y esto es lo nuevo. Porque hay veces que se dan estas reuniones y llegan los integrantes y van a estos shows. Yo pienso que el rostro, la gente se identifica con estos rostros que empezaron, Grupo Manía. Y si ponen a Elvis, olvídate que sería un palo, pero eso no va a pasar. Pero a la gente le gusta identificarse con lo que fue originalmente porque era una buena química. Así que piensan que quizás esta química nuevamente, pues le da fuerza. ¿Y están esperando a Oscarito, Francis? Claro, me están esperando. Claro. Pero dijo que esa conversación, Banshee dijo que esa conversación no se ha dado. No, claro. Eso lo dijo Alfred. Lo dijo Banshee. Es que no suenan en radio, pero en cuanto a fiestas ahí están. O sea, siguen a nivel de pueblo, están en todas las fiestas patronales. Pero yo, tan pronto yo vi la foto, a mí se me fue la línea. Porque es que yo no puedo bregar con los chalecos esos que se pusieron de cuero. Oye, y ellos estuvieron en mi prom y estaban así más o menos vestidos. Por eso, y ahí regresamos al punto. Y entonces esos brazos fofos, digo, no es que yo tenga el mullero más duro del mundo. Pero mira, para allá esos brazos fofos, por fuera esos chalecos de cuero, no, no se puede. Mira, lo que sí, hay una realidad. Y entonces, pero nada, Luis Daniel tiene su punto. Giselle sold out. Límite 21 estuvo sold out. Oye, pero es que... Los hermanos Rosario estuvieron sold out. Muy miquesada estuvo sold out. Pero no hay boda. No dije yo que se llenan los conciertos y hay unos ahora en calendario también. O sea... Déjame decirte, yo que soy coordinador de eventos, no hay boda más aburrida que la que no tiene merengue. Boda con merengue, boda que se pasa. Y lo está reconociendo el merenguero con todos los ingredientes principales. Pero no estamos en el siglo de oro, no estamos por ahí con todas las merengueras y todo el mundo contento. Estamos en un momentito de renacer quizás en el merenguero. Pregúntales a Olga Tañón. A Olga Tañón, a Olga Tañón. ¿Yo qué me lo pasó? Yo soy merenguero, válgame. Pero nada, pero es válido, pero me parece... Pero es válido, es válido. La verdad, nosotros hicimos Límite 21 en el Coca-Cola, que fue una cosa bestia. No, es que me encanta también. Miren, vamos a hablar de Shakira, de Shakira. Precisamente Shakira esta semana emitió unas declaraciones con Barbie, que es una película castrante. Me parece que como tan... ¿Verdad? Porque ya Barbie fue hace como un año, que todo el mundo nos vestíamos de rositas. Íbamos al cine bien Barbie Girl. Me parece promo para el disco nuevo, que las mujeres no lloran. Dos, los hijos tienen 11 y 9 años. ¿Qué saben de eso? Ella está poniendo palabras en la boca de dos menores de edad. Que yo estoy segura que esa palabra no sabe lo que significa. Ni lo que ella quiso explicar. Porque fíjate que ella no está en contra de la película del todo, sino de que no se le dio como protagonismo al hombre. Porque tú sabes que en la película de Barbie el hombre quiere empoderarse, pero ella quiere que todos estén iguales. O sea, ella como que se enredó en la contestación a la revista que le dio la entrevista. Y creo que estuvo a destiempo, porque ya la película... Sí, yo creo que es pasivamente una promoción para lo que quiere traer de la fuerza de las mujeres. Y obviamente su disco es de despecho, así que eso es lo que quiere traer con ella. Y el disco está buenísimo. Pero me parece que el comentario como que no tiene mucha razón de ser con ella. Yo creo que quiso decir que la película en verdad es una porquería. A mí me cayeron chinchas cuando yo fui a ver a Barbie y dije, Dios mío, pero ¿y qué es este aburrimiento? Pero tú fuiste con camisas rositas y tú fuiste apoyando la película que yo no la hice y a mí me gustó. Yo fui a rosita porque me estuve vistiendo y cuando salgo del cuarto mi esposo está vestido de rosita. Empoderamiento. Y yo, eh, adianta, pues déjame vestirme de rosita también. ¿Por qué me gustó? Ay, no, por eso a mí me gustó la película de Barbie. Ay, no, me gustó. Espérate, espérate, porque tú... Era como que el girl power estaba en high y era como una cosa bien... Ay, no, no, no me agradó, me aburrió. Yo pensé que era un poquito más... El niño, pero se resaltó el patriarcado y de verdad que el coprotagonista que se me escapa el nombre ahora... Pero me cayó un chincha. Es espectacular. No, yo no he visto Barbie, pero yo pienso que... Shakira está pegándose de cualquier cosa para formar un revolú. O sea, le dio contra el piso a Piqué, barrió el piso con él con el... Bueno, pero ahí se la doyaba a Shakira. Sí. Perdóname, hizo un movimiento, levantó... Le quedó bien, le quedó bien. Le quedó bien, le quedó bien. Mira, Cristian Castro, en otros temas ya, que de pronto veíamos a Cristian Castro, ¿verdad? De pronto veíamos a otro Cristian Castro y seguimos... Es como una transformación. Es como con unas cosas raras que se van viendo. Sí, sí, Cristian Castro, yo no sé, este... Pues a sus 49 años, Valiente decidió terminar su cuarto año. Sí, ¿en qué grado él se quedó, se salió de la escuela? Lo habrán sacado por la cantidad de compromiso. No, me parece brutal. Oye, pero él debió haberlo recogido por esa manera libre de noche, como en Corozal. Bueno, uno iba por la noche, tú te salías de la escuela, iba por la noche, te daba un examen y pasaba ya directo por la escuela. Lo que pasa es que él quiere estudiar economía, dijo. Tiene una tutora. Quiere estudiar economía y prepararse. Lo que pasa es que la tutora dijo que la batería que le está dando más trabajo es matemática y él quiere terminar el cuarto año y estudiar economía. Ya sabes. Él está cogiendo tutorías, ¿y tú? Sí. Bueno, y... No es reto imposible de lograr, quién sabe. Bueno, pero todo depende de la matemática que esté cogiendo en cuanto a la hora. Bueno, si está en cuanto a la hora, las matemáticas son fatales para él. Yo las odio. Puede ser una matemática básica, pero si está ya en precálculo, pues ya tú sabes. Claro, en precálculo uno o algo así. Por eso yo estudié comunicaciones porque era la más enormatemática que tenía. Ajá. Exacto. 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 Pero qué bueno por él. Sí, está chévere. Mire, y en una última notita, antes de irnos, Daddy Yankee, ¿tenemos el video de Daddy Yankee cuando habla de los hermanos? ¿Con los hermanos lo tenemos? Bueno, si no lo tenemos disponible, lo tenemos. Vamos a verlo. Tengo problemas con mis hermanos. Y yo decía, esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Ven acá, brother. Mi hermano está aquí. Porque es que es para que sientan el poder de Cristo, porque Cristo es de verdad. Mi hermano y yo, mira quien está aquí, mira el otro que llegó. Ven acá, mi brother. Usted está viendo aquí un testimonio real de hermanos que no se hablaban. De hermanos que teníamos conflictos. Y básicamente ese encuentro de estos tres hermanos que no se hablaban. Frances, tú viviste la época de Nomal y Yankee. Yo viajé con ellos en varias ocasiones. Yo estuve ahí y Nomal siempre protegió a Daddy Yankee. Estuve también, o sea, no cuando dejaron de hablarse, pero presencié esa energía en el ambiente, ¿verdad? Cuando ya se rompe, porque rompió el manejo y toda relación de trabajo con él. Llegué a entrevistar a Melvin también, que está en la música sacra, ¿verdad? Y siempre fue bien cuidadoso con lo que hablaba y se expresaba. Y me da mucha alegría que esto esté pasando. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé, ¿verdad? Porque son situaciones familiares y bien personales. Pero Daddy Yankee en ese vídeo sigue diciendo que él es quien pide perdón y luego sus hermanos. Así que me alegra, porque es de valiente. Sí, es un gesto bien lindo y también es un gesto de Mular. Yo creo que va a ser ejemplo para muchas personas que están quizás en situaciones similares con su familia. Y yo creo que es algo bien bonito lo que él expresó, si pueden ver el vídeo completo en algún momento, porque habla de lo importante del perdón, de lo importante de no solamente estar en la iglesia, sino de hacer las acciones que tienes que hacer cuando estás ahí en la iglesia y eso es parte de ello. Y comenzaron a hablar una vez Yankee tiene esta transformación o sabemos si ya previo a esto, mientras Yankee todavía no había aceptado a Dios como lo ha hecho al día de hoy. Y aparentemente antes de que hiciera el anuncio ya venía hablando, aparentemente antes de hacer el anuncio de su comercio. La transición de Yankee llevaba tiempo, antes de los conciertos que fue cuando él lo anunció. Ya llevaba unos meses, así que en ese periodo pues... Pero él deja entender que fue a causa de ese cambio que tiene en su corazón. No, oye, qué bueno que resolvió con sus hermanos, me da un poco de pena porque llamó a Anomali y el otro subió solo, pero... Te vamos a regalar uno de los chalecos de Grupo Manía, para que tengamos para los próximos. Sí, 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 sí. Bueno, ellos lo consiguen... Papá de ahí, papá de ahí, pedalín. Ay, ellos lo consiguen al revés de las redes sociales, a Luis Daniel en la prensa estirado, a Neycha Torres y a José Valiente, también en la hora machura y en su canal de YouTube. Al regreso de la pausa, estoy ready para ir un momentito a la parada. Además, llega la veterinaria. Tenemos una sorpresa para ahí que ustedes no se la pueden perder. Esto es lo que aproxima aquí en Alexandra la 12 y ya estamos, ya estamos conectándonos con la bronca. A ver. Haz tu parte. No sabes cuándo sea uno de los tuyos, el necesitado. Las consecuencias pueden tocar muy cerca. Conductor, cede el paso a los vehículos de emergencia y dale paso a la vida. ¿Tienes úlceras en los pies que no cicatrizan? Te podemos ayudar. Contamos con un grupo médico multidisciplinario que en conjunto con las terapias avanzadas nos ayudan a lograr el éxito. Llama hoy al Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica. 982-2200 Crescura y calidad. Que eleva tu paladar. Y estimula tus sentidos. Terravento en el malecón de Naguabo, el restaurante que está en boca de todos. Saludos. Aquí estoy en la campaña más repetitiva. La de los pagos fijos con Power Solar. Ellos te instalan el sistema que realmente necesitan. Incluyendo el reemplazo ilimitado del equipo. Por 25 años. Predecible, pero seguro. Hola. Recuerda. Pago fijo con Power Solar. Pago fijo con Power Solar. Mi nombre es Vicky García. Tengo 81 años. Cada vez que me siento y estoy 3, 4 horas trabajando. Cuando me iba a levantar pasaba muchísimo trabajo. Cuando tenía que coger algo en altura, me costaba mucho trabajo cogerlo. Tomando Omega Excel me siento mucho más activa. Seguí haciendo mi ejercicio y todavía sigo trabajando con Power Time en el hospital. Y todo es gracias a Omega Excel. Ahora disponible en Puerto Rico. Encuentra el suyo en su farmacia local. Farmamax, Farmacias Plaza, Farmacia Caridad, Farmacias Aliadas, Centro Natural o Freshmart. No se conforme a vivir con dolor ocasional. Obtén tu Omega Excel hoy mismo. Este es el producto que les he estado hablando hasta ahora. Omega Excel cambió mi vida. Además se encuentran nuevos productos como Vitamina Excel, D3 y Slip Excel. Visite omegaxel.com diagonal puerto rico para encontrar una tienda cerca de usted. En Metro obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. ¿Tú no aceptas bla 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 en tu vida como tenis falsos? No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99.99. Solo en Metro. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. ¡Uf, qué bien! ¿Suerox me ayuda? Sí, te recuperas mejor que el agua. Suerox tiene un exquisito sabor a frutas y te ayuda a recuperar electrolitos y minerales que se pierden durante el día. Hidratación saludable. Suerox. Vengo con mi stand-up como anoche. Me gustaría que estuvieras. Está bien, papá, pero necesito un jump privado. Yo hablo chino es, yo hablo chino es, déjame en paz. Capranca, tú no entiendes que yo he decidido vivir una vida tranquila, plena y feliz junto a Wilbert. Ah, ya los viajecitos a el Cerro de Nandi se acabaron. El viaje a la guancha cancelado también. Por favor, no me molestes más. Zen, ahí está. Espérate. ¡Buenas tardes! Gracias por llamar a parar, a dar la lencha, la suculenta, el labio de menta, que no me puedo hacer la venta. Avísame, papi, que abrimos la tienda. Yo soy tu bombón de menta. Cuando Wilbert me dice, me lleva a Capranca, dice que echa mierda. ¿Hello? 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 Adición. Bueno. Buenas tardes. Gracias por llamar a la parada, la lencha, la suculenta. ¿Hello? ¿Hello? ¿Te comí la lengua a los ratones? ¿Ah? Facil, que... ¿A qué va a sonar cuando me siento? ¿Ves? No sabía. Mira. ¿Vas a seguir con el relajito? Acaba y habla. ¿Hello, Titi? Bendición que es la que hay. Mira. Tú eres la que está de graciosita llamando y quedándose callada. Avísame para darte la bofetada de moza, que hace tiempo te la tengo en remojo. El Chiri. ¿Achó, Titi, cálmate? Yo estaba hablando, pero tú no me escuchabas. Perdona, mi amor. Dios te bendiga. ¿Todo bien? El Chiri. El Chiri, estás ahí. ¿Hello? Sí, Titi, me oye, yo te escucho. Ahora sí, mi amor, cuéntame qué pasó. ¿Hello? ¿Achó, Titi, yo no sé qué le pasa a por qué el teléfono está? ¿Achó, Titi? Pues besito. ¿Achó, Titi? ¿Achó, Titi? ¿Achó, Titi? ¿Achó, Titi? ¿Achó, Titi? ¿Achó, Titi? Mi nombre de padece que este teléfono está a punto de hacer los panchos. Tú eres caramelo de chocolate, tú eres el papito de mi vida. ¡Dame, Luzma! ¡Tremendo! ¡Ach, Luzma! ¡Ay, ya, ya! ¿Cómo tú estás? ¡Ay, lo más bien! ¡Más buena que nunca! ¡Ay, pues yo voy para la conferencia de las damas criollas cívicas allá en Caguay! ¡Ay, pues yo voy contigo también, mira! ¡Claro! ¡Mira, nena! Le acabo de dar picotas a Capolanca porque venía. ¿De verdad? ¡Ay, sí! ¡Ay, pero ese hombre es muy chiquitito! ¡Ay, mira! ¿Sí? ¡Ay, ya, ya! ¡Eso, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso, chacho! ¡Cuando dicen! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Hay que llamar a los recursos naturales y todo! ¡Eso es como los chihuahuas! ¡Ah! ¡Sálte, Michael, los choros! ¡Mira, te pregunto! ¿Cuándo fue la última vez que tú usaste el teléfono este aquí en La Palabra? ¡Ayer, muchacha! ¿Y te funcionó bien? ¡Pues no, muchacha! Porque yo estaba llamando a mi marido Pepo a casa a la vecinita, oye, y no lo cogían. ¡Bueno, pero eso es normal! Porque me imagino que estaba, ¿verdad? Envuelto con todas las cosas. Me refiero que si en algún momento pudiste hablar con alguien y se escuchaba bien. Pues fíjate, ayer yo hablé. Ayer yo hablé, yo llamé a Queta, y ella casi no me escuchaba. ¡No! Entonces, yo le decía, mira, Queta, y ella empezaba, yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho. ¡Fua, fa, fa! ¡Fua, fa, fa! Es lo que me decía. Pues, ¿sabes qué, Usma? Yo creo que este teléfono está dañado. ¡Eh, muchacha! ¡Esta, muchacha! ¡Mira, pero siempre la gente me grita como tú, Dale! ¡Muchacha! 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 Ay, espérate, que esta tiene una fuerza. ¡Ay, sí, aceptame! ¡Muchacha! 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 Es que estoy monda, con calor. ¡Me tengo ganas de ver a Eva! ¡Esto es una protesta! ¡Ah, ok! Bueno, todavía yo he visto el mensaje, ¿verdad? ¡Miri, todo bien chévere! Melina, cuando... Perdona que te pregunte. ¡Alexandra! ¿Cuándo fue la última vez que tú usaste el teléfono público de La Palabra? ¿Este? Bueno, yo lo usé. Yo lo veo otro. Hoy es miércoles, hace como tres días. Y te funcionó bien. Ah, no, sí, buenísimo, pero perfecta la comunicación. Es que ayer no le funcionó bien a Luzma. Y hoy a mí no me funcionó bien. ¿Pero no serán ustedes? ¿Qué? No serás tú, muchacha. ¡Muchacha! 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 No, ya, ¿qué pasa? ¿Vas a hacer una prueba? ¿Vas a hacer una prueba? ¿Vamos a ver? ¿A quién vas a llamar? ¡Ay! ¿A quién voy a llamar? Al hombre de mi vida. ¡Ay! Esa muerta de chula. Esa muerta de chula. Esa muerta de chula. ¿Tú nunca has visto a persona? Ya está sonando. Yo ese peor de allá. Dale, mi amor. ¡Papa! ¡Papa! ¡Papa, tú me oyes bien! ¡Mi amor! ¡Papa! ¡Hale, mi amor! Mi amor, que te quiero decir que te dejé carne molida en la nevera. Y está bien rica porque... ¡Hale, mi amor! ¡Papa! ¡Baby, tú me oyes! ¡Hale, mi amor! ¡Papa, que te dejé carne molida en la nevera! ¡Hale, mi amor! ¡Papa, que te dejé la carne... ¿Qué pasó, Alessandra? Parece que está dañado, porque yo le estoy diciendo a David un montón de veces que le dejé carne molida en la nevera y eso él reacciona rápido. Bueno, o se hizo él loco porque otra vez le dejaste carne molida en la nevera. Fíjate, mamina, déjame decirte, yo soy una mujer solidaria y si a él no le gusta la carne molida, yo estoy dispuesta a sacrificarme y comérmela, me la puede dejar a mí, todo sea para que el matrimonio tuyo, entiende, no se destruya. Gracias, Luma. ¿Entiende? Pero ¿sabe qué pasa? Que a David... Lo que no se atora. No, 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 tranquila. Que a David... Gracias, Mari Carmen. Que a David y a mí nos encanta la carne molida. Ah, ¿verdad? Nos fascina. Mi hija, instruyete un poquito agrada, pero mucho enfada. Mi hija, instruyete, eso no es un problema en mi matrimonio. Mira, miren, yo le voy a decir una cosa, yo le voy a textear de mi celular, que no me falla, que no me falla. Al handyman, para que entonces, nada, el que me arregló la nevera y que me hizo un par de cositas en casa, para que entonces veas si puedes resolver este teléfono. Entonces tú combinas la carne molida con ajos blancos. Con espagueti. Con espagueti. Le hago en taquitos. En taquitos. También, hay veces que también me gusta hacerla, qué sé yo, algo albóndigas también. De verdad. Porque eso es todo dependiendo, puedo hacer pizza con carne molida. La carne molida, la puedo usar como algo, este, así como bien. Oye, pero en vez de Sandra, donanle un teléfono nuevo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Saludos, mi nombre es Chele. Saludos, mi nombre es Chele. Aquí es que necesitan el arreglo de un teléfono público. Ay, María, carne, carne nueva. Sí, aquí es que se necesita. Yo soy de hinchas sucuenta y esta es mi amiga Luzma. Bueno, pues encantadísimo de conocerlas. Si me disculpan, voy a verificar qué es lo que está pasando con el teléfono, ¿sí? Oye, ven acá, Lencha. ¿Qué? No es por nada. Mira cómo es. No es por nada, porque yo soy una mujer casada y fiel a mi marito, Peco. Pero ese Chele se ve lo más bien, mira. Mira, sí. Está bueno el Chele ese. Eso es verdad, pero tú nada más tienes ojos para... Para Pepo, pero como tú eres cuero. Ave María, si yo me lo llevo, mira eso. Mira esas caderas que tiene Chele. Ave María, ave María. Yo no sé cómo va la cosa, Chele. Bueno... Se ve bien. Se ve más bien que cada Chele. ¡Vamos! Yo... Perdónen que interrumpa, yo lo que estoy viendo aquí por encimita es un problema de vejez. Espérate un momentito, tú estás pasando el macho conmigo. Tú me estás diciendo vieja, a mí yo lo que tengo son 31 años, soy una gallinita, amigo. No, 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 jamás. Jamás yo le faltaría respeto así. Yo a lo que me refiero es que el teléfono está viejo. Yo voy a intentar repararlo, pero puede que salga caro. Así que tal vez lo mejor sería reemplazar el teléfono. Chele, Chele, venga acá. Sí, dígame. Mejor instruyete. Dígame. Tú no puedes reemplazar esto. ¿Sabes por qué, Chele? ¿Por qué? Chele. Sí, dígame. Esto es una reliquia, Chele. Es una reliquia. Bueno, pues en ese caso intentamos meterle a mano y arreglarlo. Yo, inmediatamente, yo voy a hacer todo lo que yo pueda y esté a mi alcance. Ay, no, buenas tardes. Ay, moncha. Hola. Querrás decir buenísimas tardes. Embrón. ¡Wow! Permítame presentarme. Yo soy Chele. Con mucho gusto. Yo soy moncha la caldosa. ¡Wow! ¿Se puede saber qué te trae por aquí? Ay, no. Déjame concentrarme. Yo vine ahí, ¿no?, a traerle caldo a las muchachas. Hoy tengo el tradicional que es a base de gallina vieja con olor a pescado y caldo talpeño que soy el favorito de ellas. Ay, no, es riquísimo. Mira, moncha, yo voy a querer dos. Uno para mí, otro para la dulma, yo invito. Ay, no, claro que sí. Pues si me vas a invitar, invítame bien. Por lo menos pídeme cuatro caldos para mí. Eh, moncha, ¿y se puede saber qué otro caldo das? ¡Ah! Ahí fue. Ay, no, claro que sí. Bueno, yo puedo ofrecerte el caldo del enderezado que con... ¿Qué? A base de cúrcuma, con olor a cebolla y sabor a ajo, porque todo eso desinflama y endereza. Ay, no, es riquísimo. Yo estoy loco por beberte el caldo. Ay, no, claro que sí. Vamos. Ay, no. Espera, espera que mejor instru... Invítame a recoger estas cositas aquí, ¿sabes? Sí, sí, claro que sí. Mejor, pero instruyete. Tú no puedes irte así sin arreglar... Tú tienes que arreglar el teléfono. Exacto, exacto. Eh, permítame decirle algo, lencha, ¿verdad? Lencha la suculenta y luz más hippie hippie. Perfecto. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Primero, lo primero. Lencha, lenchita, lenchón. Un buen caldito, primero para levantarme y después entonces ponemos el teléfono a funcionar. Ay, no. Pero por ahora vamos a dejarlo así. Ay, no, claro que sí. Vamos. Déjalo ahí en hall, el teléfono puede esperar. Claro que sí. Ay, no, es riquísimo. Ay, Virgen de la Milagrosa. Oye, ¿tú crees que los caldos de moncha lo enderecen? Yo no sé, pero yo creo que ahora que van a doblar esa moncha... Pues que la pasen bien, que la pasen bien. Oye, ahora sí que puedes transformar tu cocina con lo último en enceres. Es una chulería. Participa del sorteo. Cocina nueva con Pueblo y GE que te podrías ganar enceres para tu cocina de la línea GE Profile, que es espectacular esa línea. Nevera, estufa con horno, extractor, campana, centro de bebida, la nueva lava y seca, dos en uno, y como si fuera poco, una tarjeta de regalo de 400 dólares para compra en supermercados Pueblo. Además, un segundo premio, escúchense esto, de 10 mil dólares y dos terceros premios de 5 mil dólares cada uno para que tú compres lo que tú quieras. Esto es un palo. Así que transforma tu cocina allá y accede a puebloweb.com diagonal cocina nueva y participa válido del 13 de marzo al 23 de abril de 2024. Que te pongan en tu cocina cuando estés enceres chulísimos. Ay, bendito. Al regreso de la pausa, ya estoy conectada. Ya se conectó la bronca. Ya está la bronca esperando para hablar con nosotros. Pendiente que lo más reciente fue la llamada de Cristina que tiene que decir eso. Es lo próximo aquí en Alexandra a las 12. ¡Vamos allá! Chicos, al confesionario. Si yo me pego en el Power, cojo el dinero de su apetón. ¿Qué hago si me pego? Un experto te aconseja qué hacer con esos chavitos. A la una en Día a Día. Yo me desconecto ahora. Esta noche a las 7 arranca la prueba semanal. Esto me pone muy nerviosa. Cristina y Alezka se enfrentan a un inusual dilema con otros implicados. La Casa de los Famosos a las 7 por Telemundo. Hay días en que necesitas ayuda por partida doble. Por eso toma Emergency que además de darte vitamina C para ayudar a apoyar a tu sistema inmunológico. También tiene complejo de vitamina B para energía. El doble beneficio que necesitas para tomar el día con fuerza. Emergency. Sumérgete en la nueva ola de sabor de chilis. Desde tus clásicos favoritos hasta nuevas opciones por tiempo limitado. Los monólogos de las macetas desde el 5 de abril en Bellas Artes de Cagua. Solo para adultos, boletos en tiquetera. Con ASC podrás solicitar la grúa y ASC se encarga del costo. Escoge ASC. ¡Lea el reglamento! Con EcoFlow puedes seguir tu vida. Vivas donde vivas. Esta sí se puede. ¡Lea el reglamento! Con EcoFlow puedes. Comfort Pedic 785-3235 Ahora el oro se usa en la piel. Cicatricure Gold Lift Peptidos con oro, calcio y silicio reduce arrugas gravitacionales renovando la expresión. Cicatricure Gold Lift ADN de oro en tu piel. De Cicatricure soluciones más profundas. Ahora que estoy en televisión a veces me tratan bien VIP. Ey, papá no tuve tiempo de llenar el tanque. ¿Está bien? No se preocupe. Está cubierto. ¡Wow! ¿Cómo estuvo su estadía, señor Hernández? Increíble y te tengo que decir gracias por el descuento. A los clientes de Team Google como usted reciben una tarifa especial en todas las marcas de Hilton. Sí, sí, claro. T-Mobile. Sí. T-Mobile. En T-Mobile todos somos VIP. Presentamos Mayenta Status beneficios premium de tus marcas favoritas solo en T-Mobile. El dolor era constante. Comencé a buscar ayuda terapéutica. Están pasando por la televisión el anuncio del centro de medicina regenerativa y mi esposo y mi esposo me dice ¿Por qué tú no te das la oportunidad ahí? Y al otro día llamé. Me dieron cita rapidito. Comencé mis terapias. La terapia que me dieron fue el hacer en la rodilla derecha. Todo ha ido bien en popa la rodilla no me ha vuelto a molestar no me ha vuelto a doler. Ya volví a mi rutina normal caminando todos los días. Estoy muy agradecida con el personal con el médico que me atendió. Son un personal que gracias a Dios me han atendido muy bien y muy cordiales. Así que yo les recomiendo a todo el que tenga un dolor o lo que sea se den la oportunidad. Tienen resultados al 100%. Por lo menos en mi caso fueron al 100%. En el registro electrónico de lectores las personas pueden realizar gestiones como inscripción de activación transferencia entre otras desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visiten tusmanospr.com El impacto de la pandemia del coronavirus ha causado devastadores estragos en nuestra economía. Cierre de comercios atrasos de hipoteca y altos niveles de desempleo. La ley federal de quiebra te provee alternativas que se ajustan a tu situación. Piensa en tu nuevo comienzo. Ya de regreso aquí en Alexandra a las 12 y no los vamos a hacer esperar más. Ya estoy conectada con la eliminada de esta semana de la Casa de los Famosos. La Bronca bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Oye, yo feliz de la vida sobre todo porque es mi primera conexión con el hermoso Puerto Rico. Un honor. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Oye, y Bronca te querían adentro porque tú querías salir, porque extrañas a tu esposo, a tu hijo, porque tuviste ese trauma, ese recuerdo con la comida que lo vamos a hablar más adelante, pero te salvaban y te salvaban y te querían en la casa. La verdad es que yo estoy infinitamente agradecida porque sí, mi gente, mi público quería que yo estuviera ahí dentro de la casa y los entiendo perfectamente pero también siento que es bueno saber cuando tenemos nuestros límites y cuando decimos ya no puedo más y creo que mi gente lo entendió, esta última semana me dieron mal, yo la verdad la estaba pasando mal y ellos entendieron y me conocen y supieron que yo necesitaba estar afuera y mira, estoy feliz de la vida agradecida con Dios y de acá afuera puedo apoyar a mis compañeros adentro. ¿Sentiste ese desgaste físico y emocional esta semana que incluso así lo dejaste saber? Muy fuerte, muy fuerte, yo estaba mal anímicamente pero también físicamente pero también las peleas y los conflictos no van conmigo entonces ya la casa estaba muy fuerte, el ambiente estaba muy fuerte y obviamente tengo un niño de ocho añitos que la culpabilidad de madre se me vino encima y ya no pude con eso y yo creo que todas las madres de familia que están viendo este programa me pueden entender un poquito. Te entiendo perfectamente bien, vamos a hablar de lo más reciente y fue esa llamada ayer a Cristina que pues ¿verdad? sorprendió a mucha gente porque no pensaron que te iban a ver de esa manera diciéndole lo de Geraldine entre muchas otras cosas ¿qué pasó? ¿sentías decirle todo eso a Cristina? Mira, cuando yo llego por primera vez anoche a la gala producción me dice tienes una llamada ¿a quién se la quieres hacer y qué le quieres decir? y me dijo producción no me digas sorpréndenos entonces yo pensé muy bien yo fui amiga de Cristina al principio de la temporada y creo que lo que le dije es justo creo que fue un consejo que aunque no seamos amigas en este momento a mí me gustaría que fuera exitosa y que cumpliera sus sueños entonces ella lo tomó de una manera diferente pero mi consejo venía del corazón para ella. Bronca una de las cosas que bueno y ya cuando salga Cristina de la casa de los famosos tendrán oportunidad a lo mejor de hablar un poco más sobre la relación que van a mantener después de la casa de los famosos una de las cosas que más te te trabajó duro en el corazón fue el asunto de la comida porque te recuerdo momentos de tu niñez en donde no abundaba la comida sí donde era un lujo tener una botella de leche o de jugo entonces para mí son momentos son momentos muy fuertes y cuando entro a la casa no me esperaba que nos peleáramos por dos tomates y una salchicha entonces me vinieron recuerdos y sí fue bastante doloroso ¿sabes? entonces desde ahí yo me sentía incómoda saber de que estamos peleando por quién se robó dos tortillas entonces sí fue muy dura el paso por la casa pero también aprendí mucho y estoy muy agradecida con Telemundo creo que fue una experiencia muy muy grande de vida para mí en esta edición han pasado muchas cosas incluso ese asunto de la división de comida se ha visto más marcada en esta edición al igual que la dinámica esa manera de confrontar esa forma tan agresiva también esta casa hemos visto que todo ha sido como mayor a las ediciones anteriores ¿cómo has visto a Mari Pili su rol en el cuarto tierra lo que ha pasado con los compañeros? yo creo que a Mari Pili le ha tocado muy duro yo le tengo respeto por ser mamaluchona sé que ha tenido un pasado difícil es muy fuerte estar en un cuarto y dormir en un cuarto donde el ambiente es pesado negro oscuro y ella se ha mantenido firme y creo que las bajadas cuando ha subido y ha bajado nuevamente que la gente la ha regresado a la casa creo que la ha fortalecido muchísimo yo veo en este momento a Mari Pili más fuerte que nunca ¿la ves como posible ganadora? claro por supuesto sí y aunque no le guste a la casa pues ella va fuerte y ese momento de salvar de no salvar a Adriana y salvar a Leska o sea ¿estabas decidida a que fuera así? estaba decidida por la única razón de que fue agua estábamos en conjunto y yo me obviamente me identifico más con agua porque fue como mi grupo entonces fue una cuestión de lealtad creo que hice lo correcto bueno Bronca te deseamos el éxito del mundo sabemos que vienen cosas buenas estaremos viéndote ahí pendiente y lo más maravilloso es que te puedes reencontrar nuevamente con tu esposo con tu niñito de ocho años que yo estoy segura que te estaba estrellando mucho muchas gracias bendiciones saludos a toda la gente hermosa de Puerto Rico les mando bendiciones a todos ustedes y muchísimas gracias hasta la próxima cosas buenas ahí vieron la bronca para eliminar esta semana de la casa de los famosos hay que ver qué va a pasar de ahora en adelante allí y tengo el privilegio de recibir al veterano actor Teófilo Torres bienvenido maestro ay gracias por estar aquí hacía tiempo que no te veía sí hacía tiempo que no venía por aquí qué chévere siempre siempre es un honor yo cuando siempre desde muchos años el nombre es suyo siempre Teófilo o sea yo lo veía como una referencia decía Dios mío si en algún momento yo pudiese estar en esas tablas de la manera en que usted lo ha hecho maravillosamente pues gracias gracias también tengo mucha admiración para ti ay muchas gracias gracias todo lo que tú representas como mujer emprendedora como un ejemplo para nuestra para nuestra sociedad ay yo se lo agradezco ¿cómo ve la nueva cepa de jóvenes actores? ahí tengo que hacer una pausa y tragar un poco porque a pesar del talento que hay el taller cada vez se reduce más el taller de trabajo y uno como maestro como profesor a veces se siente pesimista frente a este montón de talento que va a salir a la calle ¿a qué? pues se le dice te tienes que ir del país y eso pues termina siendo también una cosa bastante derrotista sí bueno pero hay hay un talento tremendo increíble vamos a hablar de Palzaco 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 bueno pues tú sabes que aquí ha invadido tu espacio en algunas ocasiones anteriores el famoso personaje Pateco que Pateco pues trae su saco lleno de sorpresas pues en este título Palzaco estamos tratando de recoger la idea de lo que va a ser el libro de las décimas de Pateco que va a salir publicado este año el libro se va a titular décimas por sacos porque Pateco divide el temario la temática del libro en sacos el saco de la burundanga el saco de las musarañas el saco del filosofeo el saco de la politiquería el saco de las jodas el saco de la fulinga 14 sacos él escribe muchísimo entonces vamos a hacer la presentación en Caguas en el Café Teatro Monero este domingo a las 4 de la tarde para obtener los fondos para publicar el libro es decir que el que compre un boleto para ver el show también va a adquirir un libro en el momento en que se publique haremos la logística apropiada para entregar los libros van a estar acompañándome Chabela Rodríguez Tony Mapelle y su grupo y otros actores que van a estar haciendo sketches parecidos a los sketches que hacen los compañeros de televisión con música cantada música décimas cantadas eso es en el Monero este domingo a las 4 de la tarde y los boletos donde los consigues a través de Tiquetera en Tiquetera.com así que gracias por haber estado conmigo gracias Alexandra que Pateco no te lleve porque si te llevo Pateco ya saben lo que hay bendiciones pero a ver imagínate que esta diga se lo llevo Pateco no todavía voy a darle un ratito más cuidado que no se lo lleve Pateco con las condiciones marítimas siguen peligrosas siguen las resacas ahí aunque no hay boletín de resacas si de corrientes submarinas en el costa norte y este así que por lo menos hasta horas de la noche manténgase fuera del agua espere a mañana vemos un aumento en nubosidad sobre nuestra isla llegando con el viento actividad de lluvia se llueve como estimamos en la zona metropolitana por la dirección del viento del sureste salen del yunque llegan a la zona metro llueve fuerte sobre Humacaba aguaceros aislados en el área de Fajardo lluvia adicional se estará desarrollando en el interior oeste ya está en proceso pero será más intensa según avance la tarde en esa esquina del noroeste de Puerto Rico más del tiempo más adelante Alexandra gracias Robert y en compañía de Brian Ramos gerente de ventas de Windmar Home empresa líder en energía renovable en Puerto Rico y principal instalador de las baterías Tesla en el mundo y sabemos que hay muchas compañías solares en Puerto Rico pero Brian como Windmar contribuye a la calidad de vida del cliente además de darle energía solar en su hogar pues mira Alexandra la realidad es que ante tanta incertidumbre y problemática en el país lo que queremos dar al cliente es tranquilidad y paz mental por eso estamos ofreciendo primero un pago fijo garantía de 25 años y si usted cualifica puede estar hasta de 3 a 6 meses sin efectuar un solo pago y su casa completamente energizada eso está fuera de liga además esto de que proveen emergencia 24-7 eso incluye la temporada de huracanes que es que la cosa se pone bien heavy totalmente a la compañía que más años llevamos en el mercado ya tenemos obviamente la experiencia con María de lo que sucedió y como tener la estructura correspondiente para poderle darle a usted como tú indicaste un servicio 24-7 solamente tiene que contactarnos al 787-395-7766 y ser parte de la compañía líder con servicio 24-7 Brennan y para finalizar los apartamentos pues no tienen todavía la oportunidad las baterías las placas solares que opciones hay para esto pues mira hay uno que otro complejo que si obviamente puede tener su servicio pero como la mayoría no puede adquirirlo mediante un sistema de energías renovables tenemos la mejor batería en el mercado con 5 años de garantía así que usted apartamento también puede estar completamente energizado con la mejor batería Anchor del mercado para más información 787-395-7766 787-395-7766 con la compañía con más años de experiencia y más hogares energizados Windmar Home Energía de la Buena gracias por haber estado conmigo muchas cosas buenas al regreso de la pausa llegan ya los licenciados Luis Pabón Roca Carlos Díaz Olivo en compañía de Ivonne para la reacción inmediata y nuestra veterinaria es lo próximo aquí en Alexandra a las 12 no se vayan cada vez más cerca la carrera más importante de la isla del encanto la compañía de turismo y su marca oficial Voy Turisteando presentan Puerto Rico 10 Caron el domingo 5 de mayo desde las 6 de la mañana en el puente Teodoro Moscoso ponte tus tenis y corre por una noble causa a beneficio de las fundaciones hospital pediátrico y centro de trauma inscríbete en la dirección en pantalla y participa con el auspicio de Te Invita Telemundo la venta VIP en Macy's es realmente el mejor momento para comprar con un 30% menos extra en marcas de diseñador y los amantes de belleza también ahorran un 15% prepárate para la primavera hoy en Macy's su carrera en la salsa es legendaria su orquesta se le conoce como la banda que deleita 99.1 Salsa hoy te invita a celebrar en grande los 100 años de Vistera Finke el rey del ritmo Willy Rosario y con él Tony Vega y el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa Sábado 27 de Abril Coliseo de Puerto Rico boletos a la venta ahora en Tiquetera la más alta ingeniería médica natural de Latin Doctors Pharma han creado LD Prostate para el cuidado del sistema urinario y salud de la próstata contiene importantes nutrientes tu salud es nuestra prioridad transforma tu cocina con pueblo participa que podrías ganar en seres GE Profile y miles de dólares en efectivo para comprar lo que quieras accede a puebloweb.com diagonal cocina nueva y participa tomates sueltos de US 89 centavos libra medalla light cerveza 4.49 cada uno goya arroz grano mediano 4 paquetes por 5 dólares compra y participa del sorteo Disney On Ice presenta Mickey's Search Party explora el mundo de coco alcanza otro nivel con pecha rompe helado hechizo de Elsa y mucho más en Disney On Ice Mickey's Search Party mayo 21-27 en el choristeo por estos entiqueteros recuerda este es el mes de cambiarte a claro con mejor señal y mejores ofertas porque te llevas un iPhone 15 5G regalado sin trading con tres meses gratis en el plan añade internet para tu casa y pagamos tu smartphone de la competencia recuerda cambiarte a claro la red más poderosa ¿sabes cuál es el seguro compulsorio que vas a poner? chumbele que sea mucho mi rey lo que te voy a decir multinational es la solución que tienes que seguir sigue el consejo que son los mejores demasiado poderosos encendiendo los motores el feedback del seguro compulsorio multinational seguro te responde you know te llegó el reintegro estíralo con Red Express y hazlo tuyo en seis meses selecciona entre las mejores marcas y el inventario más grande de muebles matres encenes electrónica y accesorios para tu hogar escógelo hoy te lo entregamos rápido gratis y en cualquier punto de la isla no necesitas crédito y la garantía dura todo el contrato todo esto al precio que funciona para ti cuando se trata de salvar vidas 911 ¿cuál es su emergencia? cada segundo cuenta muevas a su derecha por favor haz tu parte no sabes cuándo sea uno de los tuyos el necesitado las consecuencias pueden tocar muy cerca conductor cede el paso a los vehículos de emergencia y dale paso a la vida me regreso de regreso a las 12 y vos ready para pasar contigo adelante muchas gracias Alexandra yo voy rapidito para la reacción inmediata con los licenciados y analistas Luis Pavo Roque y Carlos Díaz Olivo saludos saludos bueno de entrada el análisis de cada cual con respecto al mensaje de ayer del gobernador en términos de contenido bueno es un mensaje político yo no sé por qué se genera una expectativa de que esto es un mensaje intelectual o de fuerte contenido porque los mensajes si fuera un mensaje de contenido simplemente uno envía un informe escrito y de hecho así se hacía en Estados Unidos por los primeros 100 años fue Woodrow Wilson en 1913 quien fue a montar un show en el congreso y fue personalmente y de ahí en adelante todo el mundo se copió así que yo creo que hay que verlo como un mensaje político y es un mensaje político de un gobernador corriendo para la reelección en su último cuatrenio y sobre todo tratando de mantener a su base PNP en una primaria que tiene contra Jennifer González y desde ese punto de vista es la estrategia punto pues pensar en otra cosa pues en el salón de clase yo lo puedo discutir y allí hablamos otra cosa pero desde el punto de vista político el gobernador iba en ese objetivo tratar a su grupo alinearlo y no permitir de alguna manera que Jennifer González le robara el show o figurara de una manera dramática frente a él y que él fuera el señor y dueño del escenario y desde esa perspectiva del PNP yo creo que lo logró o sea no me parece que Jennifer González ayer saliese mucho más vigorosa que lo que antes estaba y debo decir que tampoco la oposición así que si fuese yo a ponerte en resumen esto es un mecanismo de tabla en donde el gobernador sigue siendo gobernador y la oposición interna y externa no adelantó ni siquiera un paso que ahí es lo que yo diría que es la oportunidad desaprovechada vamos a los básicos este es un gobernador que tiene el 70% del país en contra el primer día que se convirtió en gobernador pues solamente el 30% estoy redondeando un poquito más del 30% y de ese 30% dependiendo de qué encuesta usted quiera escoger tiene el 15% porque le está disputando de ese liderato su comisionada que corrió con la papeleta electoral así que yo estoy de acuerdo con con Carlos eso es lo que es no es lo que debería ser hubo momentos en la historia donde aquí había gobernadores que se paraban allá y te daban su visión de país yo te adelanté ayer esto va a ser una quincalla y fue bastante mala pero a quién le está hablando él no te está hablando a ti no me está hablando a mí está hablándole a su 15% tratando de que vuelva al 30% para que descarten a su contendora eso es lo que es esto y es un gobernador poco desesperado porque él no ha logrado que la gente perciba lo que él entiende es su obra y yo te adelanté ayer va a haber una retagila aburridísima le díme un carrito de piragua a don Lencho ¡buah! ¡Don Lencho! ¡buena piragua! y genera un aplauso y se ve chévere o sea el montaje es simpático pero la pregunta es si fue efectivo pues yo pienso que los que entraron allí apoyando a Pedro Pierluisi se sienten que hizo un gran trabajo y que es un gran gobernador y los que siempre han dudado de que de que haya aquí pasando cosas no se les disipó ninguna deuda o sea esto no cambia gran cosa me parece que la oposición no logró capitalizarlo en un discurso alterno o ni siquiera para criticarlo o sea fue más o menos la misma cosa de siempre y Jennifer que fue si lo vamos a discutir ahora no sé pues yo creo que también como que fue que es valiente pero como que se quedó ahí o sea dio un par de cositas no capitalizó tampoco excepto el tema de la estadidad que siempre es un tema colateral a todo lo que tenga que ver con el PNP bueno hay un tema que yo no estamos limitados de tiempo y hay un tema que yo no puedo dejar afuera y es la situación del Medicare Advantage había mucha expectativa porque había un compromiso de la administración de Biden con Puerto Rico había ido todo el mundo a cabildear desde el secretario de salud gobernador la comisionada residente la empresa las empresas también y se había hecho el compromiso de que iban a haber cierto tipo de equidad con Puerto Rico para que la gente tenga la perspectiva aquí el máximo mensual para los puertorriqueños que cualifican es de 644 Islas Vírgenes 837 Estados Unidos 1099 la petición era al menos equipárame con Islas Vírgenes y después del compromiso salud deniega la petición de Puerto Rico mi pregunta es ahora que porque es que no se escucha a nadie diciendo vamos a la administración Biden a ver que pasó yo creo que hay dos verdades que las tenemos que enfrentar una que en términos prácticos el partido demócrata es igual que el republicano el partido demócrata parecería que es más abierto y dispuesto a ayudar a los puertorriqueños pues es una retórica es la misma cosa que hizo el presidente a la hora de la verdad no se traduce en un cambio significativo es una política uniforme realmente que ambos partidos tienen hacia Puerto Rico y es desafortunado así que rendirle cuenta olvidate pedirle que y segundo que yo creo que el mensaje es obvio Estados Unidos ya trazó las rayas de lo que nos va a dar y no va a dar un centavo más o alguna cosita un lado pero hasta ahí llegaste nosotros tenemos que decidir si con eso podemos vivir y eso es aceptable o si eso no se puede aceptar y otra cosa haremos como yo veo la cosa la gente se queda con esto y sigue para adelante y aquí no va a haber nadie bueno yo creo que ese es el trabajo de la comisionada residente entre otros y yo creo que cambiar la actitud oye aquello es otra colonia o sea yo creo que el planteamiento ¿alguien es otra colonia? la Virgen ah bueno pero lo que pasa es que no es la misma cantidad de costos ni de personas está hablando como 10 veces más pero en un país en un país que tiene una deuda de trillones de dólares es un chispito es que tú tienes que cabillear tú tienes que ir allí tienes que seguir jorobando el parto de acuerdo contigo o sea yo no estoy en desacuerdo con tu planteamiento base lo que estoy diciendo es que tú no te puedes quedar cruzado de brazos tienes que estar allí joroba que te joroba esto fue un bloc unitario ahí te digo yo fueron populares fueron empresas privadas correcto no fueron efectivos porque la política nacional es que no nos van a dar nada eso es lo que yo creo que debemos como darnos cuenta y hay que seguirlo peleando porque por ejemplo yo pensaba paridad no van a dar muy complicado sobre todo porque hay un hecho de costo lo que menciona Carlos pero igualdad con Islas Vírgenes claro el argumento que te han usado es lo que dice Carlos espérate no es lo mismo Islas Vírgenes que son cuatro gatos aquí que somos ocho gatos porque entonces son más chavitos para alimentar los gatos pero uno pensaría que de territorio a territorio pues territorio sea y que haya un fin para los territorios pero de nuevo con ausencia total de Washington que no sea para pedir la estadidad pues este y un montón de temas más se quedan ah si es lo que dice Carlos que ya es final que no hay forma de cambiarlo bueno pues eso puede ser que pase pero uno sigue peleando creo yo uno tiene que estar peleando todo el tiempo y dando la batalla si tú estás entretenido en otras cosas pero es que yo creo que ese issue fíjate en otros issues tienes razón pero en este el bloque era era de todo el mundo había populares había empresas privadas estaba el sector público y nadie y nadie oye y nadie ha hablado y nadie ha hablado no sé qué otra cosa se podía hacer ahí porque es lo que interesa no, seguir bueno seguir jorobando tú eres especialista en eso joroba, joroba, joroba hay que reclamar el poder de otra manera con esto no sirve bueno mañana continuamos nos vamos contigo Ale gracias y como todo Puerto Rico sabe Farmacia es caridad la cadena de farmacias de los puertorriqueños recientemente adquirió la operación de las 22 tiendas de CVS en Puerto Rico así que tenemos que hablar de esto de esta transición de los beneficios que vienen para todos nosotros y me acompaña Víctor Curet saludos Víctor hola Alessandra quien es BP de Mercadeo y Desarrollo Corporativo muchas felicidades por esto que está pasando es grande gracias gracias estamos súper contentos y súper agradecidos ¿cuántas tiendas ya son? ya son 48 tiendas alrededor de todo Puerto Rico así que estamos súper contentos de anunciar eso y listos para servirle hay algo bien importante y es saber cuál ha sido la clave del éxito para ganarse la confianza de los boricuas yo creo que lo número uno es el compromiso de nuestra fuerza de trabajo sin duda alguna y pues ese compromiso nos ha ayudado a mantener esa esencia de farmacia de la comunidad porque aunque somos casi 50 ya todavía mantenemos ese norte de ese servicio personalizado ir la milla extra atender a nuestros clientes con ese cariñito y ese calor que nos define y en cuanto a las tiendas las farmacias nuevas ¿qué está pasando ahí ahora mismo? pues muchísimas cosas es importante mencionar que estamos en transición todavía ¿verdad? apenas llevamos unos días con las tiendas abiertas así que trabajando duro para llevarlas al 100% nuestro enfoque ha sido la continuidad de los servicios estas tiendas básicamente nunca cerraron cerraban un día por la tarde el otro día estaban abiertas estamos trabajando fuerte para estar al 100% pero ya este viernes tenemos nuestra primera promoción vamos a comenzar con un calendario de actividades ferias de salud va a haber un chopper especial para esas 22 tiendas y ya el viernes que viene entran a todas a nuestros choppers de toda la cadena o sea que ya van a estar las 48 tiendas básicamente bajo nuestro reconocido chopper pues Víctor esto es un movimiento importante para nosotros como puertorriqueños es algo grande donde podemos conseguir entonces más información estamos en todas las redes sociales como Farmacia Caridad Facebook, Instagram, TikTok nos consiguen ahí tenemos un departamento solamente dedicado a contestar todas sus preguntas y darle servicio al cliente que se merecen eso está fabuloso le deseo el éxito del mundo y ya lo sabe visite directo Farmacia Caridad verá todo lo que está pasando y si de pronto llega alguno y está en transición pues que eso va a quedar más chulo de lo que está gracias, gracias Víctor al regreso de la pausa llega la doctora la veterinaria con Clovis viene con Clovis y bueno yo no sé si el de no, no es el de la casa de los famosos este es más lindo porque la alegría no se detiene no faltes este es Puerto Rico gana y los esperamos hoy hoy a las 6 por Telemundo se enciende la cancha Telemundo y Punto 2 son la casa oficial del VSM y todo comienza esta noche con el partido entre vaqueros de Bayamón versus gigantes de Carolina a las 8 por Punto 2 70 años y contando felicidades amigas de la luna Galaxy AI está aquí en Liberty activa 4 líneas ilimitadas por solo 22.50 al mes por línea y te llevas 4 Samsung Galaxy S24 por nuestra cuenta visítanos hoy para más detalles Liberty tu mundo mejor conectado belleza, color, estilo nuevas tendencias todo esto y más el 7 y 8 de abril en el Professional Beauty Show además exhibiciones educación, competencias y sorteos Professional Beauty Show 7 y 8 de abril Centro de Convenciones 756-8019 ¿Quién tiene los productos más selectos para toda tu familia? La nueva marca Premium solo en selectos por supuesto Las pastas de Subway vuelven en oferta Pasta Pack por solo $7.59 Escoge una pasta más una bebida por tiempo limitado solo en Subway S7 Orienta 24-7 al tener un accidente Todo por WhatsApp Escoge a S7 Ser por y pasea por dentro Nuestro ritmo lo llevamos en el corazón Sentimos la misma clave y bailamos con el mismo flow Como tú que sientes el llamado de tus caíces De la tierra más linda del mundo Y el abrazo de tu familia que solo se encuentra aquí Puerto Rico te llama juntar Porque solo cuando nos juntamos en casa formamos el verdadero Rombón Más de 100 eventos en nuestro 100 por 35 El Jonte Boricua Que venga mi gente Mi nombre es Vicky García Tengo 81 años Cada vez que me siento y estoy 3, 4 horas trabajando Cuando me iba a levantar pasaba muchísimo trabajo Cuando tenía que coger algo en altura me costaba mucho trabajo cogerlo Por eso fue que tomé la decisión de usar Omega Excel Tomando Omega Excel me siento mucho más activa Seguí haciendo mi ejercicio y todavía sigo trabajando con Partain en el hospital y todo es gracias a Omega Excel Omega Excel está ahora disponible en Puerto Rico Encuentra el suyo en su tienda Walmart más cercana No se conforme a vivir con dolor ocasional Obtenga su botella de Omega Excel hoy mismo y comience a sentir la diferencia Este es el producto que les he estado hablando hasta ahora Omega Excel cambió mi vida No lo deje para luego Pregunte por Omega Excel en tiendas Walmart alrededor de la isla y del primer paso hacia una vida más activa hoy Éxito total en Caguas con Soledad y Solitaria y ahora le toca el turno al Teatro Tapia en San Juan Se casa en Soledad y Solitaria ¿Pero con quién? ¿Será con Biscocho o con Chucho o con Braulio? Ven a reír con esta súper comedia en el Teatro Tapia el 18 y 19 de mayo Soledad y Solitaria La boda de ellas con Guales Caseda Adrián García Biscocho Chucho Braulio Raquel Montero Gerber Cruz Julio Ramos y Joalis Filippetti Dirige Gilberto Valenzuela Boletos en PR Ticket Produce Alexandra Fuentes Estás listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía Llega a Telemundo el reality show más épico de la televisión hispana Acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades Vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar 200 mil dólares Inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra y yo en compañía de nuestra veterinaria la doctora se me trabó la lengua Alexia Simeonidi doctora bienvenida hola en compañía de Chloe 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 no es Chloe no es Chloe es Chloe Chloe ¿qué edad tiene Chloe? Chloe tiene 3 añitos se le puso mayorcita verdad es que tiene esos bigotes como blanquitos la vida le ha dado duro bueno ¿qué le pasa a Chloe? Chloe tiene 3 añitos y se presentó para sus vacunas anuales y como parte del protocolo incluye la pruebita de gusanos del corazón y en ella salió positiva así que ella tiene la enfermedad de gusanos del corazón que se transmite a través de los mosquitos porque sus guardianes no sabían lo que era la enfermedad no sabían que existían preventivos nunca habían sido orientados apropiadamente así que queremos que la historia de Chloe no se repita y poder orientar a los guardianes de mascota sobre la enfermedad ¿y cómo se trabaja esta enfermedad? o sea cada 3 meses uno tiene que estar hay diferentes opciones la que a mí más me gusta es la inyección de ProHeart que dura un año ok la enfermedad se transmite a través de una picada de mosquitos una sola picada puede transmitir los gusanitos al cuerpo del perro y se siguen reproduciendo hasta llegar a una longitud de hasta 6 pulgadas de largo o sea como si fuera un espagueti que estrangula el corazón yo espero que nadie esté almorzando espagueti porque pero básicamente ese es el gusano esos son los gusanos en el corazón que llega a un punto allá en donde fallece el animal porque estrangula literalmente ¿cómo está el corazón de Chloe? pues ella está en etapa temprana que es lo ideal es eso atrapar la enfermedad cuando todavía no ha presentado síntomas en esta imagen pueden ver que en todo Estados Unidos han habido casos no es real que por regiones no hay casos de heartworm en Puerto Rico en todos los pueblos ahí está el mosquito el mosquito no discrimina por código de área ni por estado así que es bien importante que todo animal a partir de las 8 semanas de edad tenga preventivo una vez que ya se tome el preventivo y comience con el tratamiento ¿cuánto tiempo se tarda en que esos gusanos avalúen su cuerpo? el tratamiento como tal puede durar de 3 a 4 meses es un tratamiento costoso y es un tratamiento riesgoso porque pues obviamente estamos bregando con el corazón así que la manera más segura y económica es prevenir cuando mencioné el ProHeart es una sola inyección que dura un año hay pastillas hay diferentes tipos de productos pero deben consultar con sus veterinarios cuál es la mejor opción esa es la que tiene Ofelia y Morena tienen la inyección Ofelia y Morena tienen ProHeart así que ya lo sabes lo ideal es la prevención que mantengan sus perritos que por lo menos mínimo una vez al año vayan al veterinario una vez al año tiene que hacerse la pruebita para como en el caso de ella no tenía síntomas cogerlo a tiempo ay Dios mío miren yo decía Chloe Chloe que bueno vas a estar bien doctora para más información estamos en Alejandrino Animal Hospital 787-244-7477 y si se quedó con alguna duda vaya a las redes sociales que el contenido de la doctora y las chicas que están allí es fabuloso adiós Chloe cosas buenas esos gusanos para afuera para afuera dímelo Robert bueno peligrosas las playas Alexandra no mejora la situación de las corrientes costa norte y este así que por lo menos hasta la noche manténgase fuera del agua aguaceros dispersos vienen entrando por ahí de camino y ya las sensaciones de calor se aproximan a los altos 90 casi 100 grados va a estar bien caliente durante los próximos días y más lluvioso desde el viernes en adelante más detalles a las 4 en Telenoticias y recuerde que el compromiso de mantener el informado está con Telenoticias 4pm a las 5 y 30 primera pregunta a las 6 Puerto Rico gana la casa de los famosos a las 7 de la noche en vivo Telenoticias a las 10 a las 10 y 30 el Señor de los Cielos y a las 11 y 30 Jargi bueno esta noche a las 7 miércoles de la prueba semanal y el nuevo dilema de la jefa ahí está esta noche a las 7 arranca la prueba semanal esto me pone muy nerviosa Cristina y Aleska se enfrentan a un inusual dilema con otros implicados la casa de los famosos a las 7 por Telemundo y mira lo que dice aquí mira, mira, mira BCN nueva temporada del BCN que está pegado esta noche a las 8 por Punto 2 mire, mire que chulería se enciende la cancha Telemundo y Punto 2 son la casa oficial del BCN y todo comienza esta noche con el partido entre vaqueros de Bayamón versus gigantes de Carolina a las 8 por Punto 2 y es momento de llamar si usted se quiere llevar 500 dólares 500 dólares dólares eso es así y el número es el 641-2-2-90 641-2-2-90 dile ahí, chelé dile voy a chequear el panero a ver chequealo chequealo esto es lo próximo aquí en Alexandro a las 12 Miri Monche donde la dejaron chicos al confesionario si yo me pego en el power cojo el dinero de sopetón esa que hago si me pego un experto te aconseja que hacer con esos chavitos a la una en día a día yo me desconecto ahora primera pregunta con Rafael Lenín López y el análisis de Tomás Rivera Chatz y Alejandro García Padilla primera pregunta lunes a viernes a las 5 y media por Telemundo tu canal siempre si yo dije contra esto parece que es bastante y tenía el celular en la mano y salió estaba el número de teléfono y marqué y me hicieron una cita y vine bueno yo me di me dieron la vitamina C cuando me dieron eso yo caminaba un tramo como decir como de aquí a la calle y ya me estaba sintiendo sin respiración como que se me estaba yendo la respiración y entonces una vez que empecé a coger esa terapia empezaron a dar esa terapia me sentí bien ahora puedo caminar estoy caminando muy bien cuantas personas me han preguntado y yo les he dicho que me siento muy bien que estoy perfectamente bien y se las recomiendo a todo el mundo que me pregunta Atención Atención cumple 25 años y lo celebramos con un show muy especial Atención Atención acústico VIP juega y canta con Víctor Clara y todos los personajes el sábado 13 y domingo 14 de abril en el centro de Bellas Artes de Santurce boletos en Tiquetera.com y Ticket Center produce Sparkoff te invita Universal presenta el afamado musical Evita protagonizado por una de las estrellas de Hamilton en Broadway la bonicua Cherry Torres y junto a ella Eddie Noel y Víctor Santiago acompañados de un elenco de 26 artistas desde el 5 de abril en Bellas Artes de Santurce boletos en bitex.com o evitalmusical.com produce más entertainment cuando se trata de salvar vidas 911 ¿cuál es su emergencia? cada segundo cuenta muevas a su derecha por favor haz tu parte Isabel somos el icono de todos donde mejor se compra conecta a los tuyos en Liberty cámbiate hoy y llévate cuatro para los de Tony Mojena para todos lados hay tiques así que mira si el tiquecito presidente póngale a Alexandro a las 12 al tiquecito de nosotros para que este empate salamica de esposito no pero es que Rosa es amigo tenemos poco tiempo donde usted cree que está mi foto por 500 dólares Rosa hay alguien que se cree Rome de la casa de los famosos y mañana lo vamos a tirar en el medio hay noticias que tienen un lado muy humano y en nuestra gente lo descubrimos porque las noticias no paran y nosotros tampoco Telenoticias de la casa el día de la casa de la casa de la casa y el día de la casa de la casa eso es bien el día el día el día arranca hoy pendiente a Telemundia punto y hay muchos fanáticos de malocentos aquí en Puerto Rico arrancando Bayamón contra Carolina ay 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 su campeón con campeón con su campeón exacto el Powerball está en más de un billón con B de gato ay es que somos subcampeones B de gato más de un billón ok qué pasaría qué pasaría aquí vamos a pensar posiciones me tembaron las rodillas a lo mejor no que sea el billón pero un par de un milloncito o un par de mil todo o nada pues todo o nada eso es lo que queremos oye no tampoco digan nada tampoco digan nada porque 250 mil son buenos bueno oye todo lo que caiga es bueno ahora cómo podemos administrar ese dinero si lo debemos coger todo de cantazo es a plazo o si lo coge todo cómo lo administra para que no te vaya ajuste es mucho dinero exactamente y ustedes ven esta alegría que hay hoy aquí es que hoy recibimos a la superestrella y lo digo así porque es uno de los más importantes intérpretes de la música Diego el sígala estará aquí mire en vivo no se lo pierda nos va a estar hablando sobre su presentación en el Coca-Cola Music como más adelante aquí en Día a Día ahí está también nos visita el cast o parte del cast del musical Evita que estrena el viernes estrenamos el viernes eso fue anoche eso fue anoche anoche estuvimos en Raymond y sus amigos como anoche ahí está mira para allá con ese juego de luz y hoy ayer ayer estuvimos hablando y esto fue una sensación lo que hablamos ayer sobre un seguro para matrimonio que lo tiene Marc Anthony con su señor esposa y la madre de sus hijos verdad Nadia Ferreira verdad entonces la realidad es que ellos hicieron un seguro para el matrimonio y la gente comenzó a llamar a las distintas aseguradoras de Puerto Rico para pedir ese seguro que no tiene nada que ver con las capitulaciones para que sepan es aparte entonces ese seguro viene alguien a explicarle a ustedes que es ese seguro y si lo puede hacer ¿Mili tendrá? no sé déjame me preguntar a Milito y Milito tienen un seguro de eso de no se habla nacariles yo te voy a decir algo a ti yo te voy a decir algo a ti que tú me vas a decir le dijeron a Jennifer González algo que tú tienes la información completa eso me dijeron a mí dicen por ahí eso dicen por ahí eso dicen por ahí yo me voy a decir para que tú lo digas ahí yo no sé dicen que no fue leal y que traicionó pero bueno vamos a ver qué tiene que decir ella sobre esas expresiones y llega a nuestro estudio la comisionada residente Jennifer González pero mire se dobleta a punto de salir airoso pero por qué este jovencito saldría libre luego de que los federales lo arrestaran venimos con esa información ya mismito aquí en Entérate con Mili Méndez pero seguimos con más de día a día bueno qué pasaría si te pegas con el Powerball que tiene más de un billón de dólares 1.9 billones imagínate para eso José Medina nos va a explicar si nosotros nos ganáramos esa cantidad de dinero cómo la podemos manejar porque es mucho dinero si es mucho dinero el lunes pasado nadie se lo ganó así que hay unas grandes expectativas porque hoy vuelven a hacer el sorteo a ver si se lo gana y tenemos que explicar que la gente que se gana el premio en Puerto Rico recibe mucho más que alguien que ganara en Estados Unidos ¿de verdad? sí porque nosotros no pagamos impuestos federales entonces si me gano el premio ¿qué debo hacer con ese dinero? esa es la pregunta salí corriendo salí corriendo oye primero la probabilidad es uno entre 292.2 millones de personas así que las probabilidades son remotas pero posiblemente un ganador y si no se lo ganan hoy pues pasa básicamente al viernes o si ganan más ganadores se divide el premio o se puede dividir entre varias personas bueno la pregunta es ¿qué hacemos con ese premio? ¿qué hacemos? la vida mía la vida mía los nietos tatarazuetos aquí estamos miren primeramente tenemos que saber que si alguien se gana el premio recibiría neto pidiendo el dinero dámelo completo 527.3 millones de dólares se van en impuestos un 51% un poco más de la mitad se quedan impuestos estatales y federales en Puerto Rico no se pagan impuestos federal y por lo tanto lo único que retendría el departamento de Hacienda son 281.9 millones de dólares que lo necesitan lo necesitan así que si el ganador cae en Puerto Rico se salva Hacienda también si da un impacto económico extraordinario y en Puerto Rico recibiría 1.089 millones de dólares eso es un lo llaman un long sum dámelo completo ¿recomiendas uno coger el dinero completo o a plazo? pues mira a plazo que puede representar 27.25 millones de dólares para alguien en Puerto Rico yo pongo ahí y digo a las personas que eso depende depende porque hay personas que son muy sabias muy prudentes que recibiendo el dinero es un aspecto importante porque si lo dejas en el otro lado una anualidad es decir dame una anualidad es que da lo que se llama la aplicación de la liderencia y tú pierdes el poder de manejar el dinero al quedar en eso en una anualidad de 30 años cuando tú lo recibes tú tienes el control del dinero pero el problema es que si tú no sabes manejar el dinero en menos de 3 años no tienes nada en 3 años puedes votar o menos 500 millones por eso es que lo que decimos a las personas que en términos de recibirlo recomendamos que la persona lo pueda recibir todo y de esa manera pueda diversificar el dinero y aquí empezamos en un banco o en una anualidad lo bueno de una anualidad es que tú decines empezamos beneficiario en el banco necesitas tener testamento ok ok y obviamente decimos cancele todas las deudas fantástico no hipoteca no me cancele la casa porque la casa es un activo que yo puedo deducir aspecto contributivo todavía y el fericomiso y eso es el que me gusta sí ese es bien bueno el fericomiso de Raymond y Dattman es que como yo sé que ese dinero va a traspasar mi vida yo quiero que eso se maneje bien aunque yo no esté y entonces ahí van a poner unas instrucciones un papel que puede durar por 100 años y puedes decir cómo se va a usar el dinero ok cambiamos acá para contar el tiempo cosa importante mire no se lo diga a nadie yo sé que usted va a tener ganas no se lo diga a nadie imagínate menos en las redes sociales no cambia el estilo de vida de forma radical no renuncia al trabajo ahí está escuchen esto nadie no renuncie esto ¿por qué? ¿por qué? porque la gente se va a dar cuenta y dice tú estás trabajando y me estás diciendo todos los días que no te he hecho no compro una propiedad de lujo estás viviendo allá está viviendo por allá compras en dorado la de 46 en dorado exacto no, no no empieza a regalar el dinero tratando de llevar a otras personas porque a veces empezamos a decir ¿ya da a ayudar? no salga a tu casa salga a tu casa y empieza a gastar dinero sin un plan establecido puede pasar que pierda todo al menos de lo que usted piensa y eso es cierto algo que yo creo muy importante es buscar una persona como usted para que nos dé esas buenas ideas para poder así hay que preguntarle cuánto nos cobraría no voy a cobrar nada no voy a cobrar nada es un evento y la aplicación y la aplicación móvil que siempre recomendamos mire sea mucho dinero poco dinero el éxito del manejo del dinero del dinero no es cuánto reciba sino cómo lo administra exacto gracias José por esa información bueno pues estos son viejos estos son solamente un problema esto es tan salado pero mire mucha suerte a todos los que jugaron ¿verdad? para ver si hoy en ese sorteo sale alguien o alguno que puedan ganar algo vamos allá vamos a pasar inmediatamente con nuestra chef chef Noel y Al ¡Uepa mi gente hermosa! y hoy vamos a utilizar un ingrediente que le encanta el boricua el arroz pero ¿qué forma podemos hacerlo de una manera distinta? tiene que estar pendiente aquí a día a día definitivamente oiga señor señora ayer se llevó a cabo el mensaje de situación de estado por Pedro Pierluisi y usted sabe que no puede utilizar la frase haciendo que las cosas pasen pues el gobernador ayer decía en su discurso estamos haciendo lo que no se hizo antes adiós eso es distinto eso es más o menos lo mismo lo vamos a estar analizando y yo quiero saber qué usted piensa de ese mensaje de situación de estado que dio el gobernador ayer las cosas están como indicó el gobernador o usted lo ve distinto ya me invito ya me invito aquí en el pique de Falú en día a día por Telemundo tu preferido continuamos está encantada bueno aquí viene una tertulia increíble soy una admiradora de la música de Diego el cigala la primera entrevista que da y es aquí en nuestra casita de día a día Telemundo le damos las gracias por estar con nosotros uno de los máximos exponentes de la música con un estilo tan original y tan de él así que bienvenido ¿qué le ha parecido? porque has venido varias veces a Puerto Rico ¿verdad? sí he venido ya como dos o tres veces he venido a mi querido Puerto Rico pero aparte tengo algo con esta isla de tanta música y de tantos buenos amigos que conozco y que me han hecho pasar noches espectaculares imagino que cuando vas al viejo San Juan y todo eso muchas gracias es un placer de no ser estar en San Juan muchas gracias imagino que cuando visitas el viejo San Juan te trae muchas ruedas lo de Madrid me traen me traen me traen también estos genios de la hazaña me traen voy Valentín Roberto Roena me traen me traen me traen me traen me traen recuerdos maravillosos que cuando yo empecé a hacer el disco de Indesfrutible pues entonces la base una de las bases de ese disco provienen de aquí de Puerto Rico y tocaron todos los de aquí los viejitos que quedaban de la fania entonces siempre que llego aquí me afluye ese recuerdo nada más llegar ayer le mandé un mensaje a voy Valentín y viva la música de Puerto Rico porque yo creo que otra vez la salsa de alguna manera empieza a coger y la música siempre yo soy flamenco ya eso es lo que me encanta sabes todos que yo soy flamenco vengo del mundo del flamenco pero me gusta hacer esas incursiones como la salsa el tango el bolero cuando comenzaste a cantar pequeño yo era muy chico de verdad yo creo que por ciento y recuerda esa primera canción que cantaste ¿la recuerdas? sí bueno no sé yo sí yo recuerdo la mía una vez un rutañón esa cuando yo era chiquita de verdad pero qué bonito cantas canta muy bien cantante pero canta divino el cantante el cantante ¿no te acuerdas de esa primera canción? no me acuerdo pero de verdad que es una maravilla es una cosa impresionada y entonces es la fusión de la música del ayer la salsa y otras eso es lo que como que te ha dado a conocer y ha hecho que sea muy difícil para otras personas poder este yo creo yo creo que sí sobre todo por tener la capacidad esta de estar introducido en el mundo de lo que es el flamenco nosotros venimos del flamenco pero claro yo me alimento mucho de esa buena música de la música de la salsa de aquí de Puerto Rico tanto de Puerto Rico como de Colombia o de Cuba o no o un buen tango por ejemplo argentino que me recuerda mucho al flamenco como cuando está cantando uno por soleá o por bubería y llegas al Coca-Cola Music Hall y tocamos el día el día 20 de abril mira qué lindo mira qué chulada en el Coca-Cola Music Hall a las 8 y media llame nunca en su boleto porque eso se va a llenar es la primera vez y la verdad que estoy muy emocionado y espero que dar un buen corazón mío y es porque ha adivinado que mi amor se ha terminado porque si se atrocaré porque te quiero te quiero, te quiero te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin yo te querré en tiquetera.com en tiquetera.com consiguelo por esto aprovecho esto ha sido un lleno total esto se va hoy así que aprovechelo por esto muchas gracias bienvenido a Puerto Rico y mucho mofongo y muchas bendiciones bendiciones seguimos en día a día vamos con Víctor pues ya vine con él para que no se vaya ah te fue bueno familia ya está con nosotros Eddie Noel Sherry Torres y Víctor Santiago somos parte del cast de Vita y más adelante vamos a estar hablando sobre ese espectacular musical así que eso es en solo minutos aquí en día a día estás listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía llega a Telemundo el reality show más épico de la televisión hispana acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar 200 mil dólares inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra Long Calm nueva Rennergy HPN 300 Peptide Cream nuestra más alta concentración corrige arrugas, manchas oscuras rostro y cuello el 84% de las mujeres harían el cambio tu regalo con la compra de 39.50 más oferta exclusiva en JCPenny las mejores ofertas para llevar a casa en Selectos salchichas de pollos Selectos lata de 5 onzas, 59 centavos atún Bumblebee en agua o aceite lata de 5 onzas, 5 por 5 dólares jugo de China 100% Premium Florida's Natural variedad en base de 52 onzas 3.49 cada uno Chicken Franks Sun Valley paquete de 12 onzas, 5 por 5 dólares ofertas increíbles Selectos tu mejor opción en compras para llevar a casa Selectos es tradición porque ponemos el corazón Comfort Chair Masaje Calor Relajación y descanso Sienta la libertad Comfort Chair 785-3215 Agujas son esenciales para arreglar a Señor Oso pero tal vez no para personas con artritis aromatoide porque existen opciones como una no inyección Excel Gens un producto de Pfizer Excel Gens es una tableta para adultos con artritis aromatoide de moderada a severa puede ayudar a aliviar el dolor, la hinchazón y la rigidez en las articulaciones y evitar daños adicionales algunos notaron mejorías en dos semanas Excel Gens ayuda a algunas personas a sentir menos fatiga ocasionada por la AR Excel Gens puede reducir su capacidad para combatir infecciones antes y durante su tratamiento su médico debe detectar la presencia de infecciones como TB y hacer análisis de sangre dígale a su médico si ha tenido hepatitis B o C si tiene síntomas parecidos a la influenza o es propenso a contraer infecciones han ocurrido infecciones graves y a veces mortales cánceres incluidos linfoma y cáncer de pulmón coágulos de sangre y eventos graves relacionados con el corazón las personas de 50 años o más con factores de riesgo de enfermedad cardíaca presentaron un mayor riesgo de muerte han ocurrido casos de perforaciones en el estómago o los intestinos y reacciones alérgicas graves agujas para algunos están bien pero para usted hay una tableta que puede aliviar sus síntomas pregúntele a su médico sobre Excel Gens gobierno de Puerto Rico Nuevo Lifter Plump de Maybelline New York va a estar ardiente sensación picante volumen duradero con infusión de chile y maxi lip Nuevo Lifter Plump de Maybelline New York ¿sabes cuál es el seguro compulsorio que vas a poner? chumbele que sea escucho mi rey lo que te voy a decir multinacional es la solución que tienes que seguir sí que aconsejo que son los mejores demasiado poderosos encendiendo los motores el Big Boss del seguro compulsorio multinacional seguro te responde en Humacao Community College contamos con certificados grados asociados y bachilleratos en programas de refrigeración electricidad enfermería dental entre otros aquí nuestra prioridad eres tú comunícate hoy al 787-852-1430 aprovecha hasta 700 para el pago del balance doble velocidad para tu casa super descuentos en accesorios haz como yo cámbiate combina y ahorra con Claro Full Puerto Rico gana lunes a viernes domingos por Telemundo vengo con mi stand-up como anoche me gustaría que estuvieras está bien papá pero necesito un job privado domingos asociados YOU'LL THINK IT'S STRANGE WHEN I TRY TO EXPLAIN HOW I FEEL THAT I STILL NEED YOUR LOVE AFTER ALL THAT I'VE DONE, YOU WANT TO ME. ¡BRAVO! PARTE EL ELENCO DE VITAL MUSICAL QUE SE ENCUENTRA CON NOSOTROS VISITANDONOS ACA EN DÍA A DÍA. BIENVENIDO VOY A USTEDES CONOCEN A APLAUZÓ A VÍCTOR DE LA CASA. OIGA, LA VERDAD QUE SÍ, ESTAMOS SÚPER... POR ESO ES QUE AHORA VAN A HABLAR ELLOS. QUIERO DECIR QUE ESTAMOS SÚPER, VERDAD, CONTENTOS Y ORGULLOSOS DE QUE NUESTRO COMPANIERO VÍCTOR SEA PARTE DE ESTE EL ENCASO QUE TIENE EVITA, QUE YA ESTÁN EN LOS ENSAYOS, PERO VAMOS A TIRARLO AL MEDIO O NO? YA ESTÁN AL ENDE DE NADA, YA LO QUE NO ESTÁ, NO ESTÁ. COMO DECÍA MI ABUELITA, LO QUE SE QUEDÓ, SE QUEDÓ. EXACTO. ESTÁN LISTOS. SI LA FUNCION FUERA MAÑANA, YA ESTAMOS LISTOS. SÍ, SÍ, SÍ. ESTAMOS LISTOS. COMO DICEN, APRETAR UNA QUE OTRA TUERQUITA, COMO DICEN POR AHÍ, PERO YA EL MACRO DE TODO LO QUE SE SUPONE QUE SE PRESENTE EL VIERNES ESTÁ MONTADO. MUCHA GENTE NO CONOCE TODO LO QUE SUCEDE ANTES DE UNA PRESENTACIÓN DE UN MUSICAL, VERDAD, O UNA OBRA DE TEATRO, O UNA PRESENTACIÓN X. EL TRABAJO QUE CONLLEVA, TODO ESO, ¿CUÁNTO TIEMPO USTEDES YA LLEVAN ENSAYANDO LA OBRA? BÁSICAMENTE UN MES. UN MES. UN MES. LOS MÚSICOS. LA MÚSICA ES INCREÍBLE. LA MÚSICA VA A ESTAR EN VIVO. VA A ESTAR EN VIVO. SÍ, EN VIVO. LA MÚSICA DE BAILARÍNES. ES UNA ORQUESA DE 13. ES UNA ORQUESA GRANDE. Y ENCIMA DE TODO ESO QUE UNO TIENE EN LA MENTE, COMO DICE CHERY DE LOS MOVIMIENTOS, EDY LAS LETRAS, TODO ES LA INTERPRETACIÓN QUE TÚ LE TIENES QUE DAR A LA CANCIÓN PARA QUE EL PÚBLICO ENTIENDA EL MENSAJE DE LO QUE ESTÁS QUERIENDO. ES CANTADA. ES CANTADA. ES CANTADA. HAY QUE CANTAR LAS DOS HORAS QUE DURARÁ. TODAS LAS CONVERSACIONES EN LA OBRA ES CON MELODÍA. TIENES MÚSICA. Y A ESO LE TIENES QUE SUMAR QUE TIENES QUE ENTRAR EN UN PERSONAJE QUE NO ERES TÚ. EXACTO. EN EL CASO, EN EL CASO DE LOS VESTUARIO, EN EL CASO DE MILITARO, EN EL CASO DE MUNIDADO, EN EL CASO DE LOS VESTUARIO. PERDÓN. PARA MÍ. ES LA MENON CHERY SE CAMBIA MIL VECES. Y DE MENON. Y DE MENONES TAMBIÉN, PELUCAS TAMBIÉN, LOS COLORES Y TOTO. QUE HAY MUCHOS FACTORES. MOVIENDONOS, CUADRANDO LUCES, ESTO. O SEA SON ENSAYOS LARGOS PERO A LA VEZ HAY UN CORILLO TAN LINDO Y TAN CHÉVERE QUE ES BIEN LINDO QUE LO HACEN MUCHO MÁS LLEVADERO. ¿CUÁNDO ESTRENAN? ESTE VIERNES, 5 DE ABRIL. EN EL CENTRO DE VILLAS ARTES DE SAN TURCE. AHÍ LO TIENEN. AHÍ ESTÁN LOS BOLETOS EN PAITIX.COM. PAITIX.COM VIERNES, SADO Y DOMINGO. CORRECTO Y SEGUIMOS ABRIENDO DEPENDIENDO DE QUE LA GENTE VENGA. DEPENDIENDO EL PÚBLICO. ASÍ QUE VOY A APROVECHAR EL MOMENTO CON TODO EL RESPETO. HAY MUCHA GENTE QUE SIEMPRE SE QUEJA DE QUE DEBERÍAN HACER MUCHAS MÁS PRODUCCIONES AQUÍ EN PUERTO RICO. MÁS TEATROS, MÁS MUSICALES Y ENTONCES NO VAN. NECESITAMOS QUE VAYAN, QUE APOYEN. Y ENTONCES NO VAN. 100% BORICUA. Y ENTONCES PARA QUE TU SABE, VAYAN Y APOYEN Y NO SE QUEJEN TANTOS. QUE NO TRAIGAN PRODUCCIONES PARA ACÁ PARA LA ISLA. MUCHO ÉXITO, MUCHO ÉXITO. VAMOS AHORA CON LA CHEFRA ELIAN. UEPA MI GENTE HERMOSA. ALBORICUA LE ENCANTA EL ARROZ. PERO YA LO HA HECHO DE TANTA FORMA QUE Usted dice, DE QUE FORMA LO PUEDO HACER QUE ES UNA MANERA DIFERENTE. BUENO PUES YO LE VOY A DAR ESTA RECETA DE ARROZ CON PIMIENTO. Y Usted puede decir, ARROZ CON PIMIENTO. MIRE QUE FÁCIL, SENCILA Y SABROSA ES ESTA RECETA. RÁPIDAMENTE, VAMOS A AÑADIR, YO AÑADÍ UN POQUITO DE CALDO, PORQUE VOY A ESTAR UTILIZANDO CALDO PARA ESTA RECETA CON ACEITE. PUEDE AÑADIR DE UNA A DOS CUSHARADITAS DE AJO MOLIDO O BÁSICAMENTE AL GUSTO. YA PUEDEN VER QUE YA YO LO DISOLVÉ DENTRO DEL CALDO Y EL ACEITE. EL PRÓXIMO PASO ES AÑADIR LA VARIEDAD DE PIMIENTOS. QUE PUEDE UTILIZAR LA MISMA CANTIDAD DE ARROZ CON LA MISMA CANTIDAD DE PIMIENTOS. POR EJEMPLO, VOY A UTILIZAR UNA TASA DE ARROZ. PUEDE UTILIZO UNA TASA DE PIMIENTOS EN TROZOS PEQUEÑOS. YO OBVIAMENTE ESTOY UTILIZANDO MIXTO PARA QUE LA RECETA SE VEA CON MUCHOS SABORES, PERO TAMBIÉN CON MUCHOS COLORES. UNA VEZ YA YO AÑADO LOS PIMIENTOS, ¿QUÉ HACEMOS? EL PRÓXIMO PASO VA A SER SENCILLO. VOY A AÑADIR LOS CEBOYINES. OJO, MUCHAS PERSONAS AÑADEN LOS CEBOYINES AL FINAL. BUENO, YO LOS ESTOY AÑADENDO DEL PRINCIPIO PARA QUE LA MISMA ME PUEDA APORTAR LOS SABORES A LA RECETA. IMPORTANTE, VAMOS A AÑADIR SAL Y PIMIENTA AL GUSTO. SIEMPRE DIGO AJUSTAR AL FINAL. MÁS AÚN EN ESTA RECETA QUE VOY A ESTAR UTILIZANDO OBVIAMENTE CARDOS. YA LOS CARDOS TIENEN SUS SABORES. ¿QUÉ CALDO PUEDE UTILIZAR PARA ESTA RECETA? EL DE SU PREFERENCIA. ESTO QUE ESTOY AÑADIENDO ES PEREJIL SECO QUE NOS VA A ESTAR AYUDANDO Y APORTANDO A LA RECETA. IMPORTANTE, POR UNA TASA DE GRANO MEDIANO DE ARROZ, ES IMPORTANTE AÑADIR UNA TASA Y MEDIA DE AGUA O DE CALDO. ¿QUÉ DEBE UTILIZAR, CHEF? BUENO, EL CALDO SIEMPRE VA A ESTAR APORTANDO A LOS SABORES. POR ETA RAZÓN, MI RECOMENDACIÓN ES UTILIZAR CALDO. YO LO ESTOY HACIENDO A LOGÍMETRO, ¿VERDAD? COMO DECIMOS NOSÉ, PORQUE ESTOY ACOSTUMBRADA, PERO PARA QUE USTED SEA MÁS CERTERO, MI CONSEGO ES QUE UTILIZE UNA TASA DE MEDIR. RECUERDE, UNA TASA DE ARROZ GRANO MEDIANO ES UNA TASA Y MEDIA DE CALDO O DE AGUA. CHEF, A MÍ ME GUSTA QUE QUEDE, MIRE, MÁS MOGOYADITO, COMO DECÍA ABUELA. PUES AÑADLE UN POQUITO MÁS DE AGUA. NO CHEF, YO LO QUIERO BIEN SECO. PUES ENTONCES AJUSTE LA CANTIDAD DE AGUA O CALDO DE SU PREFERENCIA. ESTO LO HACEMOS A TEMPERATURA MEDIANA. UNA VEZ SE SECA, BAJAMOS TEMPERATURA, TAPAMOS EL ARROZ PARA QUE QUEDE DE ESTA FORMA. MIREN QUÉ RICO Y QUÉ SABROSO. SIMPLEMENTE CON CALDO, PIMIENTOS Y PEREJÍ. Y UNA CUSHARADITA DE AJO. LO MEJOR DE TODO ES QUE ESTO LO PUEDEMOS COMBINAR CON CUALQUIER CARNE. PESCADO, POYO, CHURRAJO, EN FIN, CON LO QUE USTED QUIERA. SEGUIMOS CON MÁS DE DÍA A DÍA. QUÉ RICO SE VE ESO. DEBES SABER, DELICIOSO. MIREN, EN BREVE YO VOY A ESTAR RECIBIENDO LLAMADAS DE USTEDES AQUÍ AL PROGRAMA REFERENTE AL MENSAJE DE ESTADO DE SITUACIÓN QUE DIO EL GOBERNADOR PEDRO PIERLUISI EN EL DÍA DE AYER. OIGA, ALLÍ LLEGÓ QUIEN DIJO QUE NO IBA A IR. ADIÓN. ¿Y POR QUÉ? YA MISMITO LO DISCUTIMOS AQUÍ EN EL PIKI DE FALU. GRACIAS, FALU. VAMOS A ESTAR BIEN PENDIENTE DE ESAS LLAMADAS QUE VAS A ESTAR RECIBIENDO. PERO AHORA RECIBIMOS A LISETTE. ESTA DAMA QUE NOS VISITA HOY TIENE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA. MIREN, NOS VA A HABLAR SOBRE EL LAMINADO DE LAS CEJAS. BIENVENIDA, LISETTE. HORA, GRACIAS. ¿QUÉ ES LAMINADO DE CEJAS? PUES, MIRA, ESTO VINO A SALVARLE LOS PELOS A LOS CLIENTES. MUCHAS VECES EL PELO HAY QUE REMOVERLO PORQUE ESTÁ UNA DIRECTION INCORRECTA. EL LAMINADO DE CEJAS LO QUE HACES ES REDIRICIONAR EL PELO NATURAL DEL CLIENTE. Y SE FÍAN POR AQUÍ. Y LO QUE HACEMOS ES QUE SALVAMOS, HACEMOS UN LEVANTAMIENTO PARA QUE HACAMOS UN LIT NATURAL EN LAS CEJAS DEL CLIENTE. ¿Y PUEDES EMPEZAR CON EL PROCESO PARA VER COMO ES QUE SE HACE? ¿QUÉ SE APLICA? COMO UNA ESPECIA DE PEGA? PUES, MIRA, LLEGO DE REMOVER Y LIMPIAR EL TODO LO QUE ES MAQUILLAJE, VAMOS A APLICAR UNA CREMA QUE CONTINUE EL GLATRILATO AMONIACO, QUE ES LO QUE HACE QUE LASIA O ALICE EL PELO DE EL CLIENTE. Y VAMOS A APLICARLO EN SU PELO. LUEGO SE VA A APLICAR Y COLOCAR UN PAPEL WRAP. ¿PARA QUÉ? PARA ENTONCES PERMITIR QUE EL PRODUCTO SE TRABAJE EN EL PELO Y ROMPA LAS MOLÉCULAS DEL PELO NATURAL DE SU CLIENTE. PARA ENTONCES LASIAR EL PELO. OK. ¿Y CUÁNTO TIEMPO TÚ TE TARDAS EN HACER ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO? MUCHAS PECES MEDIA HORA, 30 MINUTOS. SE COLOCA EL PRODUCTO, SE COLOCA EL PAPEL WRAP, LUEGO EN 10 MINUTOS REMOVEMOS EL PRODUCTO, APLICAMOS UN FIJADOR PARA LUEGO ENTONCES APLICAR LAS VITAMINAS Y YA SE HIZO EL LEVANTAMENTO NATURAL. O sea, QUE EL PROCESO TODAVÍA CONTINUA. PERO NO TE VAYA LISEL, NO TE VAYA MILCA TAMPOCO, PORQUE MÁS ADELANTE, VAMOS A VER TODO ESTO TERMINADO. ¿CÓMO QUEDÓ EL LAMINADOR DE LAS CEAS? A TI TE VA A ENCANTAR, NO TE LO PIERDAS AQUÍ EN DÍA A DÍA. PRIMERA PREGUNTA CON RAFAEL LENÍN LOPEZ Y EL ANÁLISIS DE TOMÁS RIVERA CHAZ Y ALEJANDRO GARCÍA PADILLA. PRIMERA PREGUNTA LUNES A VIERNES A LAS 5 Y MEDIA POR TELEMUNDO. TU CANAL SIEMPRE. SE ENCIENDE LA CANCHA. TELEMUNDO Y PUNTO 2 SON LA CASA OFICIAL DEL BSN. Y TODO COMIENZA ESTA NOCHE. CON EL PARTIDO ENTRE VAQUEROS DE VAYAMON, VED SUS GIGANTES DE CAROLINA A LAS 8 POR PUNTO 2. QUIEN TIENE LOS MANTECADOS MÁS SELECTOS DE TODO PUERTO RICO? LA NUEVA MARCA PREMIUM. SOLO EN SELECTOS. POR SUPUESTO. SUMÉRGETE EN LA NUEVA OLA DE SABOR DE CHILIS. DESDE TUS CLÁSICOS FAVORITOS HASTA NUEVAS OPCIONES POR TIEMPO LIMITADO. VISÍTANOS UORDENA PARA LLEVAR EN CHILISPR.COM. CHILIS. CELEBRANDO 30 AÑOS EN PUERTO RICO. SABES COMO SE LLAMA ESO QUE SIENTE MARISELA AL VER A SU HIJA LANZARSE PARA DARLO TODO. ESO ES ORGULLO ESPECIAL. Y ES ESTE ORGULLO LO QUE MUEVE A SPECIAL OLYMPICS A PROMOVER LA INCLUSIÓN Y TRANSFORMAR LA VIDA DE CIENTOS DE ATLETAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DEL DEPORTE. TU PUEDES AYUDARLOS. CONOCE COMO EN SPECIALOLYMPICSPUERTORICO.ORG Y SIENTE ORGULLO ESPECIAL. NO REFINANCES NI HIPOTEQUES TU HOGAR PARA PAGAR TARJETAS Y PRÉSTAMOS PERSONALES. ESO ES UN ERROR. ORIÉNTATE CON LA LICENCIADA TORUEYA. HACE BORRÓN Y CUENTA NUEVA Y EJERCE SU DERECHO A LA QUIEBRA. UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA VOLVER A EMPEZAR. COMFORT CHAIR. MASAJE. CALOR. RELAJACIÓN Y DESCRIBRA. ALCANSO. SIENTA LA LIBERTAD. COMFORT CHAIR. 785-3235. CUANDO LA ENERGÍA DE PLANET FITNESS TE LLEGA. ESE PROYECTO DE DISEÑO PUEDE CONVERTIRSE EN UN BUEN NEGOCIO. MATRÍCULATE POR SOLO UN DOLAR Y 10 AL MES Y ENCUENTRA TU GRAN ENERGÍA EN PLANET FITNESS. CUANDO SE TRATA DE SALVAR VIDAS. 911. CUAL ES SU EMERGENCIA? CADA SEGUNDO CUENTA. MUEVA A SU DERECHO POR FAVOR. MUEVA A SU DERECHO POR FAVOR. HAS TU PARTE. NO SAVES CUANDO SEA UNO DE LOS TUYOS, EL NECESITADO. LAS CONSECUENCIAS PUEDEN TOCAR MUY CERCA. CONDUCTOR, CEDE EL PASO A LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DALE PASO A LA VIDA. OJOS VISIBLEMENTE MÁS GRANDES. NUEVA PANORAMA MÁS CARA DE LORÉAL PARÍS. SU BROCHO MULTINIVEL AGARRA CADA PESTAÑA DE ESQUINA A ESQUINA. BRINDANDO MAYOR VOLUMEN Y LONGITUD. VE LA VIDA EN PANORAMA. PORQUE TÚ LO VALES. GALAXY AI ESTÁ AQUÍ EN LIBERTY. ACTIVA CUATRO LÍNEAS ILIMITADAS POR SÓLO 22.50 AL MES POR LÍNEA. Y TE LLEVAS CUATRO SAMSUNG GALAXY S24 POR NUESTRA CUENTA. VISÍTANOS HOY PARA MÁS DETALLES. LIBERTY. TU MUNDO MEJOR CONECTADO. MAMÉ. MAMÉ. MAMÁ. MAMÉ. 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 NOS PEGAMOS. MADRE. SÓLO HAY UNA. PROBABABILIDADES DE PEGARTE. HAY MUCHAS. JUEGA LA EXTRAORDINARIA DE MADRES CON MÁS DE 13 MILLONES 100% LIBRE DE INPUESTOS. SORTEO EL 9 DE MAYO. A TI QUE SIENTES RIGIDES. INMOVILIDAD. CHASQUIDO. EXISTE ALGO QUE TE AYUDA A SENTIRTE MEJOR. PARA PROMOVER LA FUERZA Y MOVILIDAD DE LAS ARTICULACIONES. EX-RAY TRIPLE ACTION. GLUCOSAMINA Y GONDROITINA. LOS ELEMENTOS QUE FORMAN LOS CARTÍLAGOS PARA PROMOVER LA FUERZA Y MOVILIDAD. EX-RAY ES LIBERTAD DE MOVIMIENTO. EX-RAY CREMA. ES CIENCIA EN CADA APPLICACIÓN. PORQUE AYUDA A ALIVIAR LAS MOLESTIAS. CONFÍA EN LA EXPERIENCIA DE LA MARCA PARA EL DOLOR. PIENSA EN EX-RAY CREMA. DISNEY O' NICE PRESENTA. MICKY'S SEARCH BODY. EXPLORA EL MUNDO DE COCO. ALCANZA OTRO NIDEL CON FECHA. ROMPE EL HADO HECHIZO DE ELSA. Y MUCHO MÁS. EN DISNEY O' NICE. MICKY'S SEARCH BODY. MAYO 21-27. EN EL CHOLICEO. COMO DITO SIGNIFQUE TELEMUNDO. QUE BUENO QUE UNA PÍQUE DE FALO. A TRAVÉS DE DÍA A DÍA EN TELEMUNDO. OIGA, YO EN ESTE SEGMENTO HOY VOY A ESTAR TOMANDO SUS LLAMADAS TELEFÓNICAS. SI ME PONEN EL TELEFONO POR AHÍ DONDE LA GENTE VA A ESTAR LLAMANDO A ESTE SEGMENTO. porque quiero escuchar su opinión sobre el cuarto mensaje de situación de Estado que dio ayer el gobernador Pedro Pierluisi en la legislatura. De hecho, en ese mensaje de situación de Estado se había planteado de que la comisionada residente Jennifer González Colón no lo tenía en agenda, pero al final del camino cambió y ella determinó estar allí presente. También se estaba pendiente a ver si el gobernador utilizaba la frase que había utilizado en mensajes anteriores donde planteaba la famosa frase esta que el contralor electoral ha indicado que no se puede utilizar haciendo que las cosas pasen. Pues mire, a esa frase le dieron como que una vuelta y el gobernador ayer decía estamos haciendo lo que no se había hecho antes. Usted, si entiende que esa frase es distinta a haciendo que las cosas pasen, pues usted puede llegar a su propia conclusión. Mire, ya en pantalla está viendo usted los números telefónicos donde se va a comunicar con nosotros para su opinión. Bien importante, gente. Cuando usted me llame, inmediatamente producción le conteste la llamada, le va a pedir que baje el volumen de su televisor y me va a escuchar a través del teléfono. Eso evita la retroalimentación y podemos escucharlo usted claramente y atender la mayor cantidad de llamadas. También nos puede escribir a través de la página de Facebook de día a día y conmigo va a estar el querido compañero El Yeidi asistiéndome para estar leyendo los mensajes de ustedes a través del Facebook. Entra a día a día y ahí usted escribe el mensaje. Vamos a la primera llamada. ¿Quién tengo la primera llamada ya disponible? ¿Quién? Guillén. Guillén. Guillén, saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pareció el mensaje del gobernador? En realidad me molesta porque el terreno básicamente ha pasado de tantas necesidades y lo único que ellos hacen es básicamente prometerle que van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y todos los años la salud mental en el país está mala, la educación está mala, la economía sigue subiendo, nos siguen comprando, nos siguen vendiendo. Básicamente Puerto Rico es como que lo poco que le queda de Puerto Rico. Ok. Estamos tratando de nosotros sobrevivir con lo que tenemos. Te agradezco la llamada para el amigo. Usted lo acaba de escuchar prácticamente más de lo mismo. Tenemos otra llamada telefónica. Vamos inmediatamente a atenderla. ¿Quién tengo? Señor Torres. Señor Torres. Señor Torres, saludo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Palu. Adelante. ¿Qué le pareció el mensaje del gobernador? Mira, eso es más de lo mismo, un mensaje totalmente político. Él, yo no sé dónde en qué país sigue viviendo porque menciona muchas cosas. Lo que más me llamó la atención fue lo de la aplicación del sesgo digital, que ahora se van a poder exportar los hoyos, pues yo creo que esa aplicación se va a caer cuando sigan exportando la cantidad de hoyos que hay en las caseteras del pueblo de Puerto Rico. Le agradezco, señor Torres. Él plantea sobre lo que el gobernador dijo, que ahora usted con la aplicación del sesgo va a poder sacar fotografía a los boquetes. Y él dice, oye, pues se te va a llenar la memoria el teléfono, pero gracias por la llamada. El querido compañero, el J.D. está aquí conmigo, que me va a acompañar a leer los mensajes que la gente está escribiendo en la página de Día a Día sobre qué le pareció el mensaje del gobernador. J.D., saludo. Qué bueno que estás conmigo aquí. Aquí está, Bufalo. Por supuesto, estoy viendo acá en la página de Facebook de Día a Día PR, donde usted puede entrar ahora mismo y de inmediato le estamos leyendo su comentario. Inmediatamente, por ejemplo, dice, como el estado de situación económica de él, entiéndase nuestro señor gobernador, y su familia ha mejorado, eso fue lo único que habló, Puerto Rico para él no existe, Falú. ¿Qué tú crees, qué tú piensas de este comentario que está en la página de Facebook? Bufalo, entre, está duro, porque prácticamente está diciendo que Puerto Rico no existe, como que el gobernador planteó una realidad distinta. Pero mira, antes de continuar contigo, J.D., déjame atender la próxima llamada telefónica. Claro, claro que sí. Que ya la tengo aquí. ¿Quién tenemos? Aida. Así como no. ¿Cómo está usted? Aquí, viéndote a ti. Ah, qué bueno, gracias. Muy amable. Muy amable, doña Aida. Mira, una mujer sabia, una mujer sabia. Vamos a escucharla. ¿Qué usted piensa del mensaje del gobernador? Entonces, en cuanto a la frase, si era igual o parecida, no hay diferencia, es lo mismo. Entonces, otra cosita, la aplicación de sobre, para detectar el coño en la carretera, yo creo que esa aplicación se la debe dar a los astronautas que van para la luna, para que, sea, el cráteres de la luna. Ay, gracias por llamar a Aida y gracias por estar aquí. Oye, Aida, Aida me ha hecho reír porque dice, bueno, si van a usar la aplicación del sesgo para sacarle boquete a la cajetera, pues será como los cráteres de la luna. Ay, padre, pero también ahora están hablando que si la misma aplicación va a trabajar igual que como los marbetes digitales, que todavía no han dado pie con bola con eso, pues también están diciendo que si esa aplicación va a ser igual. Pero nada, igual, otro comentario. ¿Cómo el Estado, bueno, ese lo leí, perdón? Creo que el gobernador vive en otro país y no sabe nada de lo que pasa aquí. Eso es lo que están diciendo en los comentarios de Día a Día PR, que usted puede entrar ahora mismo y comentar. Dice, fui a Disney y regresé a la realidad. O sea, como que él fue a Disney y regresó a la realidad. ¿Qué tú pides? ¿Como un sueño? ¿Qué tú crees de eso, Falu? Bueno, la gente ahí entonces está diciendo que el gobernador como que está enajenado a la realidad y como que está viviendo un país distinto al que dio en el mensaje. Pero mira, Jadie, te agradezco que hayas estado aquí conmigo un ratito. ¿Ya se acabó? Sí, sí, ya no tenemos que ir. Pero si yo tengo aquí un par de comentarios. Pero la gente puede seguir escribiendo toda la tarde ahí. Entren ahí a Día a Día PR. Eso es, entren a Día a Día PR y pueden seguir escribiendo por ahí en confianza sobre el mensaje de estado de situación del gobernador. Mire, gracias por haber estado un ratito aquí en el pique de Falu en Día a Día y seguimos con tu programa Preferido de las Tardes porque, mire, aquí hay mucho condenación. Continuamos. Gracias, Falu. Y yo estoy, mire, siempre sonreída, pero ahora me río más todavía porque, mire, he tenido el placer de tener frente a mí a Gaby Alicea. Dios mío, yo que lo sigo en las redes, me río muchísimo con todos sus personajes y hoy lo tenemos aquí en Día a Día. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contento de estar contigo. De verdad que yo te admiro muchísimo desde... Gracias. Yo crecí con tu comedia también. Claro, claro, sí. Yo crecí con tu comedia también. De verdad que te admiro mucho lo que hace. Y bien contento de estar aquí contigo conversando de lo que va a pasar este sábado en Ponce, en el Complejo Ferial, que el boricua es otra cosa. Oiga, el boricua es otra cosa. El boricua es otra cosa. Todos esos personajes que tú has podido desarrollar, ¿vienen de tu imaginación o están traídos de algunas personas que tú conoces? También, tienen ambas características. Conozco personas que me alimentan los personajes y también dentro de la creatividad pues tengo la licencia para crear diferentes historias dentro de... Por ejemplo, el viejito. El viejito es, básicamente, yo me crié con personas mayores y tengo mucho material de viejitos porque crecí con ellos. El personaje de Mami es una mezcla de mi madre con mi suegra. ¡Oh! ¿Sabes? Es una mezcla bien explosiva. Una mezcla de mi madre con mi suegra. Y el personaje de Boricuita es este boricua bien pintoresco de ahí, ese personaje nace del show El Boricua es Otra Cosa. ¡Oh! Porque yo quería establecer que el puertorriqueño es diferente al boricua. ¡Claro! ¿Ves? El boricua es ese puertorriqueño pintoresco. El que habla duro, el que se estaciona mal, el que hace el corte de pastelillo. ¡Era! Es el que habla, exactamente, exactamente. Y eso es lo que vamos a ver en este próximo sábado. Este sábado en el show El Boricua es Otra Cosa, yo voy a traer todos esos ejemplos que hacen que el boricua sea diferente al puertorriqueño y la gente se muere de la risa muchísimo. ¿En dónde va a ser nuevamente? En el complejo ferial de Puerto Rico, en Ponce, este sábado. En Ponce, oiga, todos esos pueblos hay limítrofes que tienen que llegar hasta allí. ¿Y para boletos? Boletos en gabialicea.com y en tiquetera.com. Gabi, gracias por esa invitación, mucho éxito. Gracias, gracias. Más el que, mire, ha viajado fuera de Puerto Rico llevando el talento. De verdad que estamos súper orgullosos de ti. Gracias. Y te deseamos todo lo mejor. Esta es tu casita para cuando quieras regresar. Súper, gracias, gracias. Continuamos en Día a Día. Bueno, pero entonces, ¿cómo va a ser? Ay, ay, ay. Pues tendré que entonces darle la noticia a ellos. Bueno, pues gracias, voy para allá ahora. Ay, ¿cómo yo le voy a decir esto a Dagmarita? Porque la alegría no se detiene, no faltes. Esto es Puerto Rico Gana y los esperamos hoy, hoy a las seis, por Telemundo. Esta noche, a las siete, arranca la prueba semanal. Esto me pone muy nerviosa. Cristina y Aleska se enfrentan a un inusual dilema con otros implicados. La Casa de los Famosos, a las siete por Telemundo. De un este viernes, sintoniza al profesor Ángel Rosa en Noti1 630. Belleza, color, estilo, nuevas tendencias. Todo esto y más el 7 y 8 de abril en el Professional Beauty Show. Además, exhibiciones, educación, competencias y sorteos. Professional Beauty Show, 7 y 8 de abril, Centro de Convenciones, 756-8019. Fui en 21 días a seis salas de emergencia, porque nunca en mi vida había sufrido de ansiedad ni ataques de pánico, pero el no poder comer ni tragar me llevaron a tener que ir a emergencia. Tenía una crisis de hipertiroidismo, donde rebajé 25 libras, quedando en 95 libras nada más, y adicional me dio una bacteria con una gastritis severa. Yo no podía abrir una bolsa de C-Plock, yo no podía encender una lámpara, mi esposo me tenía que bañar, yo me hacía las necesidades encima. Yo digo que yo morí y volví a vivir. Y por eso fui al centro, buscando vida y ayuda. Volví al centro a darme las terapias, porque yo sabía que me iban a regenerar. Por eso yo se los recomiendo a mi familia, a mis amistades y a quien no conozco. ACU 580 y Econo presentan el concierto del musical Mothers of the Heart, con Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Denise Quiñones, Ángel López, Braulio Castillo y Ana Isabel. Un torrente poderoso de emociones musicales nunca antes visto en Puerto Rico. No te la pierdas. Mayo 4, 8 p.m., Centro de Bellas Artes de San Juan. Boletos a la venta en Copepas, Bellas Artes y Tique Center. Con el auspicio de... Te invita. ¿Sabes cuál es el seguro compulsorio que vas a poner? Chumbele que sea. Escucha mi rey, lo que te voy a decir, multinacional es la solución que tienes que seguir. Sigue consejos, que son los mejores. Demasiado poderosos encendiendo los motores. El feedback del seguro compulsorio, multinacional, seguro, te responde, you know. En Humacao Community College contamos con certificados, grados asociados y bachilleratos en programas de refrigeración, electricidad, enfermería, dental, entre otros. Aquí nuestra prioridad eres tú. Comunícate hoy al 787-852-1430. Conecta a los tuyos en Liberty. Cámbiate hoy y llévate cuatro líneas por solo $22.50 al mes, más cuatro iPhone 15 por nuestra cuenta con activación gratis. Además, recibe $650 para saldar tu equipo. Cámbiate hoy solo en Liberty Mobile. Comfort Pedic. Brindando comodidad, bienestar y salud. Donde cada mañana es única. El sueño que mereces. Comfort Pedic, 785-3235. Confía en quien tiene tu mejor interés y móntate en tu nueva Mitsubishi. Con seguridad avanzada y rendimiento incomparable. Comenzando desde 1.99% APR. Haz tu prueba de manejo hoy en tu concesionario Mitsubishi Motors más cercano. FAMILA DE CAR pressing. FAMILA DE AMSURIENCIA El campo de NATO FAMILA DE AMSURIENCIA El campo de NATO FAMILA DE AMSUR'S ANDREES El campo de ноejos FAMILA DE AMSURIENCIA Baja en el campo FAMILA DE AMSURIENCIA El campo de NATO FAMILA DE AMSURIENCIA ¡Se muere! Es el mismo. ¡Enel campo de NATO! ¡Enel write-ANoh! ¿Qué pasó, Andresito? ¡Anita! ¡Anita! ¿Tú tienes novio? ¿Yo? Pues sí, claro, y es bien guapo, bien lindo y bien musculoso. ¿Quieres otro? ¡Eh, eh, eh! ¡Hacho! ¡Hacho! Ten cuidado. Ten cuidado que eso sería infertilidad. ¿Verdad que sí, Vipe? ¡Mira, mijo! ¡Mira, mijo! ¡Ya! Eso no se dice así. ¡O se dice infertilidad! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No, pues si es así, no inventes, Andresito! ¡Oye, que, oye, que estás viendo todo el más cruel que el maestro este! ¡Que se quiere jugar en guerra! ¡Con la película de la Ovispa! ¡Con la película de la Ovispa! ¡Con la película de la Ovispa! ¡Caca va a ser el otro! ¿Cómo dijo Andresito? ¡No con Z! ¡No con Z! ¡Ombligo, ombligo! ¿Lleva acento? ¡Pues sí, porque es una drújula! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, porque está en el centro! ¡En el centro! ¡Lleva H! ¡No! ¡Ombligo, ombligo de un hipopótamo! ¡Exacto! ¡Lleva el ombligo de un hombre! ¡Hoy miércoles, ombligo de la semana con Z! ¡Con Z del cielo! ¡Eso fue muy bruto! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Exacto, Dios! ¡Esto, esto! ¡Esto me huele a un Andresito! ¡Hello, gracias! ¡Eso es muy louis! ¡MITTER! 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 PLEAS. YO SOY ARIANA. ¿LOMÁS INVITAN? PUES QUEREMOS COMPELES. Y LOMÁS INVITAN. TÚ NO ERES ARIANA, ESPERÉ A MI ANITA. VALAN DECISO MÍA. BUENO, NADA, PARA QUE SEPAN, ESTABA EN UNA REUNIÓN CON LA DIRECTORA Y PUES LE TENGO... ¿QUÉ PASÓ? LE TENGO UNAS NOTICIAS MUY TRISTES, POSIBLEMENTE... POSIBLEMENTE... ¡AY, POSIBLEMENTE! ¡AY, SALTOS RECUERDOS! ¡AQUÍ EN LA CUERDA! ¡AY! ME ESTOY MAREANDO. ¡AY, NO ANITA! SIÉNTESE, POR FAVOR, DAKMANITA, SIÉNTESE. NO, DAKMANITA SIÉNTES. ME ESTOY MAREANDO. A MÍ ME TRAES TAMBIÉ MUCHO RECUELO DEL ÁREA DE LOS BLICHERS. ANDREESITO, POR FAVOR. ME IMAGINO QUE JUGANDO BALONCESTO NO ERA. NO SE JUGABA BALONCESTO. YO ME ACUERDO, YO ME ACUERDO, VÍSTTE, EL JOTA LA VELA POR DONDE YO ME IBA A COER. ¡AY, DIOS MÍO! ¿LE ACUERDA, PIPE? PERO, MISTER, ENTONCES, ¿QUÉ VAMOS A HACER? PORQUE A MÍ DENTRO DE TODO ME GUSTA ESTA ESCUELA, ANITA. PUES, HAY QUE HACER LO QUE TENEMOS QUE HACER, NIÑOS. HAY QUE AFRONTAR LAS MALAS NOTICIAS CON FIRMEZA Y CON VALENTÍA. ASÍ QUE VAMOS CON NUESTRO ENTRAS DE HOY COMO CUALQUIER OTRO DÍA. LAMOS AL CONOCIMIENTO DE LA PALABRA. MISTER PARA ES UN MONITERO HOY. MISTER PERMISO, PERMISO. ALGO MÁS QUE PARAZCAS. ALGO LUIS GUERRA, MISTER. LUIS GUERRA, MISTER. LUIS GUERRA, MISTER. LUIS GUERRA, MISTER. LUIS GUERRA, MISTER, QUÉTALA EXICIÓN TODO A LOS COMPANYEROS. YA TIENEN MENOS DE 10. MUY BIEN. LUIS GUERRA, MISTER, PERMISO. UNA MÁ, UNA MÁ. ME PEREDAN CHOMPINA. YA QUISIERE CHOMPE IR A TENER ESTA FIGURA. Ustedes dijeron que quizás cierren la escuela, sin embargo quiero dar clases. ¿La camarita todo bien? O sea, ¿cómo puede ir de la tristeza a la alegría en tan corto tiempo? AJA, CUÉNTEME, ANDRECITO. LO QUE QUIERO DECIR ES QUE Usted dijo que quizás cierren la escuela, sin embargo quiere dar clases. Vamos a dar clases como si nada hubiese pasado. ¿NO CREES QUE NOS DEBIERA DEJAR LUEGO ESTA NOTICIA UN DÍA LIBRE PARA AFRONTAR ESA NOTICIA? NO INVENTE NINGÚN SECUNDO, NINGÚN TERCERO, OK? NO INVENTE, VAMOS A DAL CLASE HOY. VAMOS, VAMOS. ¿CON QUÉ VENDRÁ ANDRECITO? VAMOS A DEL FBI. ¿POR QUÉ ANDRECITO? QUE ELLA DORÉ ISQUIERDA. DAG MARITA, ¿QUÉ ES ESTO? USTÉ ESTÁ ESCUCHANDO SU I-POD. ESÁ ES LA DROGUITA, MINTER. ESÁ ES LA DROGUITA, MINTER. MUCHAS GRACIAS. MINTER FUERES QUE SIEMPRE TIENE CUATRO PUNTOS. QUÉ TRAMPOSA. ESÁ ES LA DROGUITA, MINTER, LA DROGUITA. PERMISO, PERMISO, CUÉNTEME. DIGO, YO NO SÉ CHISMOSO, PERO EN LA CASA DE ANITA Y BILLETE, PUES ESTÁ LLENO DE PRENDAS. AHÍ HAY ALGO. MIRA, Y VUELVE A TRAER LAS PRENDAS. LA BOGUITA. LA BOGUITA. ES QUE SE RETIENES QUE LO MIO ES EL REGGUEGETÓN. ES QUE MI CASA TIENE QUE LLEGUEGETÓN. UN DÍA YO LE VOY A CANTAR LAS CANCIONES. MIRA, AQUÍ YO TENGO ESCRITAS TODAS MIS CANCIONES DE REGUEGETÓN. UN DÍA YO TENDRE MI OPORTUNIDAD. AQUÍ NO SE VIENE ASÍ, TAMPOCO CON LAS UÑAS TAN HECHAS Y TODO. ANITA, POR FAVOR. BUENO, VAMOS A SEGUIR ENTONCES CON LA CLASE DE HOY. ANITA, DÍGAME CINCO COSAS QUE CONTENGAN LECHE. PERMISO, ESTOY HABLANDO CON ESTE SALÓN, NO CON EL DE AL LADO, OK? PERDÓ, MISTER. GRACIAS. MÁS GANSÓN QUE LLEGA COMO CINCO AÑOS EN KINDER. ¿CUÁL ES LA PREGUNTA, MISTER? CINCO COSAS QUE TENGAN LECHE. AH, PUES FÁCIL, MISTER, BIEN FÁCIL. CINCO VACAS. ¿E VERDAD? NO, MARITA, NO. BUENO, A VERDAD, MARITA, DIGA UNA PALABRA QUE CONTENGA MUCHAS O. MUCHAS O. SIN QUE SE LO DIGAN AL OÍDO. EXACTO. ESO ES MUY FÁCIL, MAESTO. CINCO COSAS ESTE QUE TENGAN MUCHAS O. UNA PALABRA. UNA PALABRA, CINCO COSAS. CINCO COSAS. CINCO COSAS. DEJAME TÚ. DEJAME TÚ. TE ESTÁS YODEANDO A MAL. MISTER COLOSO. USTED ME ESTÁ DICIENDO COLOSO O GOLOSO. UNA PALABRA. CUESO. PUES ES GOLOSO. ES GOLOSO. DANG MARITA. SI, ES GOLOSO, CREO. TIENE MUCHAS O. MUY BIEN, MUY BIEN. BUENO. GRACIAS DANG MARITA. A VER LUIGI. LUIGI QUÉ. LUIGI. SI YO LE DIGO. SI YO LE DIGO QUE FUE RICO, ES PASADO. AHORA SI YO LE DIGO YO SOY MILLONARIO, ¿QUÉ ES? PACHO, UN EMBUSTE, MIXTER. ME LA DECIR, MIXTER. NO, LUIGI, POR FAVOR, ES PRESENTE. MIRA, OLVIDADO. A VER, ANDRECITO. AH, YA SABÍA YO. ESTÁ MUCHO DE TALDO PARA PREGUNTAR, MAMÍ, ESO ES BULLING. ANDRECITO, PERO ¿QUÉ BULLING? USTED HABLA, POR FAVOR, SI NI SIQUIERA LE HE PREGUNTADO NADA. DIGAME UNA PALABRA QUE EMPIECE CON M. AJÁ. NO, CHACHO. MUA. ¿ME PUEDES REPETIR LA PERGUNTA? UNA PALABRA QUE EMPIECE CON M. CON M. ME PUEDES REPETIR LA ÚLTIMA PARTE DE LA PREGUNTA? AL SEÑOR, POR ESO ES QUE ESCRIBE MIÉRCOLES CON Z. OK, UNA PALABRA QUE EMPIECE CON M. FÁCIL. LA PALABRA QUE EMPIECE CON M FUE AYER. AYER. PERO ¿QUÉ DISPARATE ES ESO, POR FAVOR? AYER EMPIEZA... AYER FUE EL MARTES. POR FAVOR? AYER FUE EL MARTES. AYER FUE EL MARTES. AYER FUE EL MARTES AHORA MISMO. BUENO, ADIÓS, ADIÓS. ¿QUÉ PASÓ? NIÑOS, ME ACABAN DE CONFIRMAR... ¿QUÉ? LA DIRECTORA QUE ESTA ESCUELA NO VA A CERRAR. AYER FUE EL MARTES. JAMÁS PENSÉ QUE ESTA ESCUELA SE SALVARÍA. O SEA, O SEA, O SEA, O SEA, O SEA, QUE LA ESCUELA SIGUE ABIERTA. Y SEGUIRÁN LOS APRONDIENDO. ESO SIGNIFICA QUE VAMOS A TENER QUE SEGUIR DANDO CLASES ASÍ. AYER FUE EL MARTES. EL MARTES. TENGA. MIÉRCOLES CON SEA. OJALO. MAESTRO. MAESTRO, SEA, NO EL CAMPO. MAESTRO. LA QUE NO, MIPE. SALDRA POR LA PUERTA ANCHA, SE DOBLETA. BUENO, LE DIERON UN CHIQUIMANGUE A LA FISCALÍA FEDERAL. QUÉ PASÓ AHÍ. YA MISMITO VENIMOS CON ESA INFORMACIÓN AQUÍ EN ENTERATE CON MMILY MÉNDEZ. REGRESAMOS YA MISMO. La ciudad de la luz resplandece más que nunca Con el brillo de nuestra delegación boricua París 2024 Este verano por Telemundo No pienso tardar mucho Saca a esta invasora de mi casa ¿Con permiso? Marido en alquiler Mañana a las fiestas de la mañana por Telemundo Comfort Chair Masaje Calor Relajación y descanso Sienta la libertad Comfort Chair 785-3235 Hoy yo vivo loco Acué enamorado Quiero estar por siempre Ordena con Walmart Pickup Lo que necesitas Y lo que te cambia la vida Walmart Nuevo Lifter Plump De Maybelline, New York Va a estar ardiente Sensación picante Volumen duradero Con infusión de chile Y Maxi Lip Nuevo Lifter Plump De Maybelline, New York Paraliza llamadas, ejecuciones y demandas Protege tus bienes Haz borrón y cuenta nueva Oriéntate en la oficina de la licenciada Toruella Sobre la quiebra como solución Es tu derecho a empezar de nuevo Cuando la energía de Planet Fitness te llega Ese proyecto de diseño puede convertirse en un buen negocio Matrículate por solo un dólar y diez al mes Y encuentra tu gran energía en Planet Fitness Beneficiario de Medicare Platino Con el plan Humana Gold Plus Platino Cuentas con la tarjeta de débito humana extra Con 265 dólares mensuales Andrés, será la razón de los peores chantajes Así como te quise y te pude haber dado todo También te lo puedo quitar No vas a volver a ver más a tu hijo Vuelve a mí este sábado a las seis por Telemundo Permiso No se permite darle comida a los animales en áreas comunes Lea el reglamento ¡Lee el reglamento! ¡Lee el reglamento! Con EcoFlow puedes seguir tu vida Vivas donde vivas Más que baterías portátiles Somos la parte de la vida que no quieres interrumpir Estas sí se pueden Lea el reglamento Con EcoFlow puedes Que ya me habías olvidado Que ya no había lugar para mí en tu corazón Pero veo que sigo siendo tu patrón Que aún sigo siendo Tu favorito Gracias Puerto Rico Por tanto amor Yo soy tu bancho Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la lotería electrónica Juega Golden Trinches y gana hasta 250 mil dólares O busca 10x50 Y podrías ganar premios al instante de hasta 70 mil dólares Busca en la parte de atrás del cartón las probabilidades de ganar en cada juego Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la lotería electrónica Long Calm Nueva Rennergy HPN 300 Peptide Cream Nuestra más alta concentración Corrige arrugas, manchas oscuras Rostro y cuello El 84% de las mujeres harían el cambio Tu regalo con la compra de 39.50 más Oferta exclusiva en JCPenney Siempre a Telemundo cumple 70 años Estamos celebrando ¡Eso vale! Esta tarde a las 4 Perdió su vida protegiendo a las nuestras Guardia de honor a policía asesinado en Carolina Prometen hacerle justicia Y procesar a sus asesinos Creo que ahí hay una separación entre la realidad que vive el gobernador y sus allegados y la que vive el resto del pueblo Llueven las críticas al mensaje de Estado de Pierluisi Aseguran está muy lejos de la realidad de la isla Revuelo por el próximo eclipse solar Aquí te explicamos la importancia del evento Que no se repetirá en décadas No mejoran las playas Y se supone que mañana continúe Y dado la información que ha trascendido públicamente Este pudiese salir por la puerta ancha En el sentido de que el magistrado que vio esta vista le dijo al fiscal Mire, explíqueme por qué no debo darle fianza a esta persona La evidencia que ustedes presentaron es una evidencia de octubre del año 2023 Y dijo algo bien en específico el magistrado federal Dijo también que tenían que presentar una evidencia nueva Pero, y esta es la cita, estaban cogiendo polvo en una gaveta del HSI Y en otras palabras, pero espérate, es la misma evidencia Eso estaba ahí, de momento la sacaron ¿Qué me van a presentar para demostrar que este individuo Conocido como C. Dobleta y también como el Diablo Blanco Es peligroso para la comunidad? Así que hay muchas personas que están cuestionando Si aquí hay algo nuevo para entonces seguir reteniendo Este caso también se vio a nivel estatal Pero no a nivel federal originalmente cuando ocurrió el 31 de octubre Que fue algo que ocurrió específicamente en Villa Palmeras Que lo detuvieron por tener armas Me acompaña la licenciada Ana Quintero para analizar este caso Licenciada, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios Bueno, leyendo los detalles que escribe la nota de Noticel El compañero Oscar Serrano aquí El magistrado dice, pero ¿qué me van a traer nuevo? ¿Qué espacio ustedes necesitan? Si desde octubre tenían esa evidencia ¿Qué nuevo hay aquí? Bueno, lo que se hace en la esfera federal A diferencia de la esfera estatal Es que una vez detienen a una persona Y ellos tienen que es una persona de interés de otros delitos El Tribunal Federal para pedir Que no se le desfianza y no salga de la cárcel Hasta tanto se procese Es por la razón de peligrosidad Así que el fiscal tiene que llevar prueba de peligrosidad De que esta persona, aun cuando pasó ese delito Que era el que le transfirieron de la estatal a la federal Se supone que esa investigación estuviera activa ¿Por qué? Porque está diciendo de una prueba del mes de octubre Se supone que, mire, dentro de la investigación Que aunque todavía no hemos erradicado La realidad es que esta persona se ha encontrado Va un agente o un cubierto diciendo Mira, esta persona sigue siendo en este traqueteo Como dicen en la calle ellos De armas, de drogas Que sigue en esta situación Que se está especulando Que hay tantos muertos Que a lo mejor se le atribuyen a él Etcétera, etcétera De que tenemos información sobre esto Y ese oficial va Lo interroga El magistrado también lo interroga Que es la prueba que va a llevar la Fiscalía Federal Y dice, ok Pues entonces Vamos a dejarlo aquí En lo que ustedes terminan La investigación Y se erradica el caso O sea, que tiene que estar ya Para erradicar el caso A mí lo que me llama la atención Es que este caso se dio a nivel estatal Y no hubo causa para juicio O sea, que ahí quedó En esa BP Y entonces ahora Es que entonces El gobierno federal A raíz de la muerte De la gente del día de cerramos Como que todo esto Se está movilizando Y en ese momento En octubre Según se ha publicado Los federales no querían atender el caso O sea, lo dejaron en el foro local Eso es así Pero ahora tenemos este caso Donde se lo llevó también La Fiscalía Federal Pero la investigación Se ha tardado un poco más Por ejemplo Si este caso se viera en la estatal Solamente hay una prevención Preventiva, ¿verdad? Una prevención De que no se salga Por 72 horas O sea, que los fiscales Y los policías Tienen que avanzar en 72 horas Para erradicar en reglas 6 Acá el término es distinto Porque acá Lo que puedes hacer De que tú Si demuestras peligrosidad Tú tienes hasta 5 o 6 días Para demostrar Mira, es que él es peligroso Mira, tenemos toda esta prueba Y te la llevamos Que eso fue la vista Que se celebró Y el güey dice Definitivamente Si esta persona La dejamos aquí Puede cometer otros delitos Hay otra revancha Etcétera, etcétera Y lo vamos a dar Preventivamente Por lo que se va a entender En esta nota Es como si el magistrado federal No estuviese muy convencido De que este individuo Es un peligro Para la comunidad Pues fíjate Que como ella lo erradicó Ella, la vista se vio La fiscal que lo vio Se vio antes del término Se le dio hasta el último día El término Que es el viernes Para que buscara pruebas Para poner condiciones Pero dice que hasta mañana Por la mañana Así que por alguna razón Entonces ahí adelante Mañana jueves La prueba Para verla Hoy está el viernes Entonces verla El viernes Y ver si este individuo Puede salir entonces Por la puerta ancha Bueno, vamos a verla Yo confío Tanto en la fe de la federal Y los estatales Que están ayudando A esta investigación A que se traiga Toda la prueba suficiente Para que esta persona Quede encarcelada En lo que se ve Y se radican los cargos Claro, pero hay que tener pruebas Porque tal vez Al individuo no nos cae bien Por la forma en que se Se presenta a la sociedad Y todo eso Pero si no tienen evidencia O sea, tú no puedes meter Alguien para dentro Y tener evidencia Oye, acuérdate que la justicia Es igual para todos Un día está él Un día estamos cualquiera De nosotros Cualquier familiar De nosotros Y debemos tener El mismo trato En términos de derechos Y yo sé que lo están Y se asocian No hay Hasta ahora No se ha presentado evidencia De que en efecto Si él estuvo involucrado En la muerte de la gente Pues que le caiga todo el peso Pero tiene que haber la evidencia Y si no la hay Pues entonces Y más allá de dudas Razonables No se le hace justicia Bueno, pero vamos a estar pendientes Al viernes entonces Porque entonces tienen hasta mañana Para presentar esa evidencia Y entonces el viernes Si Dios quiere Pues se ve la vida No, sabemos Eso es así Licenciada Gracias por estar con nosotros Se me cuida mucho Seguimos con más de Día a Día Dicen por ahí Mira, oh Que dicen Dicen por ahí Yo no fui No fui Bienvenidos a Dicen por ahí El Víctor Santiago Está pasando Hoy es el día del BSN Para que lo sepan Arranca Oye, y que De los primeros juegos Qué juegazo Qué juegazo El campeón contra el subcampeón Así mismito es Pero mire, vamos a hablar De la campeona Mari Pili Para que lo sepan Ay, 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 ay Están cuadrando La campeona nuestra Una gran estrategia Para sacar a Mari Pili del cuarto Y adivinen quién es la persona Que está ingeniando todo esto Nada más y nada menos Que su mejor amigo ¿Cómo? Lupillo Rivera Lupillo Rivera Está cuadrando esto en vivo Gente, estamos haciendo ejercicio Mari Pili también Haciendo ejercicio Telenmundopr.com Melaza allá abajo Allá está cocinando también Y Melaza es el líder De esta semana ¿A quién se llevará entonces Para allá? A Clovis Ah, bueno, se llevó a Clovis Exacto Se llevó a Clovis Pero entonces ahora Pudiese él salvar a alguien Exacto Pudiese salvar a alguien Pero Y él no puede ser nominado Eso sí No puede ser nominado Ahí, ahí, ahí Pero él puede ir por la salvación Pero tiene que luchar la salvación Esta misma semana Él está diciendo Ahí está Vamos a hablar de Mari Pili Que la quieren sacar del cuarto Ella fue la líder la semana pasada No podían tocarla Pero ya esta semana Sí la pueden tocar Iba a ser la más nominada Créanme Así que Hay plan, hay plan por ahí Pero entonces el plan de Lupillo ¿Qué está pasando? Vamos a verlo Ya sé cómo es su cara Mari Pili en el cuarto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Buen día ¿Cómo? Buen día Vamos a tirar el rollo Ayer al día ¿No hay que llorar? ¿Sí? ¿Hay que llorar? Sí Decirle que si se sale Por el día Entregastos en el cuarto Gracias Y aquel quiere que alguien Esté dentro del cuarto Ay, Dios mío ¿Qué? Vamos a jugar ¿Vamos a jugar con ella? Pues sí Pero estamos jugando ¿No? Sí Pero antes Lo puede malinterpretar Yo sé que Le conviene Que ella entre Porque así Lleva la información Adecuada ¿Qué va a pasar? Gerardín va a correr Con Pablo Le va a decir Oye Me invitaron a tierra Si se sale Mari Pili Pablo lo que va a hacer Va a convencer A Mari Pili Que le salga de tierra Y se vaya a fuego Ya se queda Gerardín ¿Sí me entiendes? Entonces ya Gerardín ahí se queda Nos esperamos Unas semanas Y luego ya la votan No, yo creo que Esa no la vamos a tener Que fletar Hasta que ella reviente Quieres ganar Lleva Sí Para no estar cerca De esta mujer No, sí Claro Ok Pero ¿Tú crees que ese plan Va a funcionar? No va a funcionar ¿Tú crees? No va a funcionar ¿Qué pasó? No Estamos acá hablando Nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Bueno, la verdad Es que todo el mundo Quisiera estar en esta Conversación de la casa De los famosos Está llorando Espérese Está llorando Estamos en vivo Estamos a ver No, espérate O está cortándose De cuarto Se la quieren en la casa Vamos Por lo menos en el cuarto Porque ya se unió Otro grupo Pero en el cuarto No la quieren Pero no dejan De hablar de ella No dejan de hablar de ella Y tratar de seguir Haciendo estrategias Para que la saquen Es como la novia esa Que tú sigues buscando Y buscando Y buscando Y buscando Y le dices a los padres Chacho No, yo no quiero hablar con ella Y la siguen buscando Y los panas con foto Y evidencia Y todo Pues mire como esa gente Habla de Maripili Mira eso Mira eso Yo llegué a un punto Donde les dije A ellos cuatro Aquí afuera Les dije Es que yo me voy a ir Para acá Con bronca Y con esta Cristina Les dije Porque no aguanto Estar aquí O sea, estoy mal Y buscaba yo La manera De aguantar Por ellos Y sí, sí Un día ¿Sabes qué? Un día simplemente Le pedía a Dios Ya que se fuera Ya Y la siguiente mañana Un desorden Dije yo Guau Dije yo ¿Aquí qué está pasando? Exploto La neta Pues fuimos muy pacientes Fuimos muy buenas personas Dimos demasiada bondad Para mantenerla tranquila En verdad Nos quitamos un gran peso Lo hablábamos Al otro día Oigan ¿No se sienten súper relajados? Sí Es que estamos Un peso enorme Sí Todo pasó En el momento Que tenía que pasar Claro Porque tuvo que pasar De esa forma Por eso Por eso yo digo Que ella tiene Demasiada culpa No dejan de hablar No dejan de hablar Del huracán En la escuelita Y también tiene ella Su show El domingo Cinco de mayo A las cinco y media Te huele de la chaqueta Y la ropa Ey pero ¿Cómo es eso? Pero ey Te voy a contestar Eso más adelante Pero Estuve bajo el sol Porque hoy Le rindieron Todos los honores A gente Que lamentablemente Fuera asesinado El pasado viernes Santo Y le tenemos Todos los detalles De lo que ocurrió En el último adiós A la gente Eliezer Ramos Vélez Muchas gracias Falud Bueno Nos visita Yesenia Merced Representante De Power Solar Bienvenida Yesenia Gracias por estar Con nosotros Saludos Víctor Siempre es un gusto Estar aquí Un gusto tenerte Bueno Son muchas las cosas Que cambian Con los años Pero hoy Vienes a contarnos Que es lo que no cambia En diez años Así es Muchísimas cosas Cambian en diez años Usted puede cambiar De novio Novia Esposa Esposa Un sinnúmero De cosas Pueden cambiar Pero lo que no cambia Es la garantía De diez años En la batería portátil EcoFlow Esto es una batería Que te va a dar Estabilidad Esa que tanto Estás buscando Porque nuestra batería EcoFlow Tiene esa garantía Espectacular Y asegurada Por diez años Así que Bien importante Si usted quiere un sistema De energía renovable Para su apartamento Y no quiere estar Obscuras Esta es la oportunidad De tener tu sistema De energía renovable Con garantía De diez años Nos puede llamar Al 787-3314000 Para que ya no te quedes Obscuras Ahí está ¿Y en qué beneficio Esta garantía extendida A los consumidores? Bien importante Con esta garantía De diez años Buen día Cada vez más cerca La carrera más importante De la isla Pero Yo llegué así Con dolor y molestia Pero yo le diría Casi para la tercera O cuarta terapia Ya Pues me sentía Muchísimo mejor Y las Lo de la vitamina C Que para mí Yo encuentro Que es muy bueno Con esto también Que hay del COVID Que es una de las vitaminas ¿Verdad? Que se Pide Y yo este En líquido Y eso no me Cae bien Pero ahí Y me he sentido Bien Bien Limpia y exfolia En un paso Con la nueva Agua Misalar Dental Peeling De Garnier Con ácido glicólico Para limpiar Remover el maquillaje Y exfoliar suavemente Clínicamente probada Para igualar el tono De la piel Piel visiblemente radiante Con la nueva Agua Misalar Dental Peeling De Garnier Naturalmente Cuando se trata De salvar vidas 911 ¿Cuál es su emergencia? Cada segundo cuenta Mueve a su derecha Por favor Haz tu parte No sabes Cuando sea uno De los tuyos El necesitado Las consecuencias Pueden tocar Muy cerca Conductor Cede el paso A los vehículos De emergencia Y dale paso A la vida Comfort chair Masaje Calor Relajación Y descanso Sienta la libertad Comfort chair 785-3235 Cuando la energía De Planet Fitness Te llega Ese proyecto De diseño Puede convertirse En un buen negocio Matrículate Por solo un dólar Y diez al mes Y encuentra tu gran energía En Planet Fitness Su carrera En la salsa Es legendaria Su orquesta Se le conoce Como la banda Que deleita 99.1 Salsa Te invita A celebrar En grande Los 100 años De Vistera Finque El rey del ritmo Willy Rosario Y con él Tony Vega Y el caballero De la salsa Gilberto Santa Rosa Sábado 27 de abril Coliseo de Puerto Rico Boletos a la venta Ahora en Tiquetera La mayoría de mis pacientes Solicitan siempre Doctora Quiero tener una sonrisa blanca Sensualen Clinical White Nos va a brindar Dos tonos más blancos Y protección 24-7 A la sensibilidad dental Con Sensualen Clinical White Vamos a poder Darle esa satisfacción Al paciente 70 años Informando Y entreteniendo A Puerto Rico Que sean muchos más Telemundo En una década Muchas cosas cambian Lo que no cambia Es el poder De tu EcoFlow Con garantía De 10 años Que mantendrá Tu batería solar Protegida Y funcionando Siempre Consigue la tuya En Power Solar Llamando al 787-331-1000 Ahora que estoy En televisión A veces Me tratan bien VIP Ey papá No tuve tiempo De llenar el tanque ¿Está bien? No se preocupe Está cubierto Wow ¿Cómo estuvo su estadía Señor Hernández? Increíble Y te tengo que decir Gracias por el descuento Los clientes de T-Mobile Como usted Reciben una tarifa especial En todas las marcas De Hilton Sí, sí, claro T-Mobile T-Mobile En T-Mobile Todos somos VIP Presentamos Mayenta Status Beneficios Premium De tus marcas favoritas Solo en T-Mobile Comfort Pedic 785-3235 Amigos de día a día Nos encontramos en directo Desde el Coliseo Rubén Sayas En Trujillo Alto Donde en el día de hoy Se está llevando a cabo Las actividades Del sepelio De la gente Eliezer Ramos Vélez Quien lamentablemente Fuera asesinado En la madrugada Del viernes santo Vamos a escuchar Las expresiones Que se han estado Manifestando En el día de hoy Aquí en esta actividad Una llena Verdad De básicamente Reconocimiento A quien fuera Eliezer Ramos Vélez En la policía De Puerto Rico Un hombre que ofrendó Su vida Para estar Al servicio Del pueblo De Puerto Rico Quiero expresar Las condolencias Verdad Como dije anoche También a la familia A dos familias Como dije A la familia Biológica Y a la familia De la policía De Puerto Rico Familia Del sargento Vélez Ramos Vélez Con tu humildad Tienes todo Tu pueblo presente Tienes a todos Los hermanos De sangre azul Reunidos aquí Intentos de honor Por tu valentía Por tu sacrificio Y respeto A todos Los servidores públicos Policía De Puerto Rico Agencia De ley y orden Somos uno Amigos de día a día En este momento El secretario De seguridad pública Alexis Torres Está llevando a cabo Unas expresiones Aquí En estos actos De honra A quien fuera en vida El sargento Eliezer Ramos Vélez Es un profundo pesar Que nos reunimos Hoy Para despedir A uno de los más valientes Servidores públicos El agente Eliezer Ramos Vélez Su vida fue arrebatada Por la violencia Sin sentido En el viernes santo Una tragedia Que nos duele A todos En la familia Del departamento De seguridad pública En el negocio De la violencia De Puerto Rico Y en el pueblo Completo Que se ha deportado Con sentimientos Encontrados En este momento Lamentable El agente Ramos Llevaba Y dedicó 12 años Al servicio De la uniformada Mostrando valentía Dedicación Y compromiso En cada momento Su sacrificio No será olvidado Sargento Leonardo Hernández Conocencia práctica Voy a actuar Con la honra En honor Al sargento Eliezer Ramos Vélez 8 raya 36 516 Bien señor Este es un Estatiza Ahí Eliezer En un Estatiza Cada vez Eliezer Deja En un Este es un Eliezer X En un Estatiza Estatiza Y En un Estatiza Deja Amigos de día a día, así es la despedida que le están haciendo sus compañeros a la gente Eliezer Ramos Vélez, que como ustedes ven aquí ya está siendo trasladado hasta el cementerio donde estará recibiendo cristiana sepultura. Así es como la policía de Puerto Rico y la ciudadanía le dicen adiós a un hombre catalogado como un héroe por su compromiso y su pasión con el trabajo y con el pueblo de Puerto Rico lamentablemente perdiera la vida a manos de unos desalmados criminales un Viernes Santo. Aquí en Trujillo Alto prácticamente todo se ha paralizado, donde los compañeros y el pueblo se ha volcado para decirle hasta luego a quien fuera en vida el agente Eliezer Ramos Vélez, ascendido a sargento, que descanse en paz. Continuamos con más de día a día. Bueno, las condolencias para toda su familia, sus amistades, sus vecinos, todos los que lo conocieron. Wow, es triste ese caso. Realmente, realmente sí es bien triste. Bueno, señoras y señores, en Dicen Por Ahí siguen, mira. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos a hablar de uno de los favoritos de aquí, vamos a hablar de Anuel. Ok. Pero, pero cosas buenas de Anuel, cosas buenas. Por fin, tiene la oportunidad de reencontrarse, ¿verdad? De conocer a Cataleya. A su hija. A su hija. Qué bueno. Así que él está súper emocionado. Él está súper emocionado dominicano. Exactamente. Estuvo en República por allá con el concierto de Ozuna. Y hay la posibilidad y está contentísimo por eso. Pues ya, Mimito, vamos a hablar de eso en Dicen Por Ahí. Seguimos con más de día a día. Claro, la red más poderosa presenta. Bueno, estamos en las últimas semanas del Texting Challenge presentado por, claro, la red más poderosa. Bueno, aprovecha que estás a tiempo para participar. Si te consideras un duro texteando rápido, ven y demuéstralo en nuestra competencia Texting Challenge. Podrías ganar muchos premios para participar. Lo único que tienes que hacer es textear Texting Challenge al 787, como lo ves aquí abajo, ¿verdad? 505-7575 y la producción de nuestro programa te enviará toda la información. No pierdas esta tremenda oportunidad y demuestra que eres la persona que más rápido textea. Recuerda, textea Texting Challenge, la palabra, al 787-505-7575. Continuamos con más. Ahora sí que puedes transformar tu cocina con lo último en enceres. Participa del sorteo Cocina Nueva con Pueblo y GE, que podrías ganar enceres para tu cocina de la línea GE Profile. Mire, nevera, estufa con horno, extractor campana, centro de bebidas, la nueva lava seca dos en uno. Y por si fuera poco, una tarjeta de regalo de 400 dólares para compras en supermercados Pueblo. Además, un segundo premio de 10 mil dólares y dos terceros premios de 5 mil dólares cada uno para que compres lo que quieras. Transforma tu cocina ya. Accede a puebloweb.com-cocina-nueva y participa. Válido hasta el 13 de marzo al 23 de abril de este año 24. Gracias, Darman. Bueno, por ahí se acerca lo que es el Sound Home Beauty Show. Y entonces aquí a Mirka le han terminado ahí la ceja. ¡Mira, Mirka! Mira, qué linda. Explícame qué le hiciste. Pues mira, le hicimos un laminado de cejas. Si se fijan, la ceja original tiene una caída en sus pelos naturales. Y aquí, al hacer un levantamiento, la ceja se ve lifting. Espectacular. Y acá tengo otra modelo. Pues mira, esta modelo le acabamos de realizar el procedimiento de levantamiento de pestañas, el mismo procedimiento de las cejas, pero en las pestañas. Y le aplicamos henna en sus cejas naturales con el laminado de cejas. Hay que mirarla. O sea, cuando pasa eso en la cara a la chica, es como que, uff, hay que mirarla. Y hay que observar lo que se le hizo. Pregunto yo, ¿todas estas cositas van a estar sucediendo en el Professional Beauty Show? Pues mira, el siguiente próximo domingo y lunes, 7 y 8 de abril, vamos a estar allí ofreciendo talleres, seminarios, prácticas con modelos para hacer lo que es laminado de cejas, tensión de pestañas. Hablamos sobre la licencia de artista de hematógrafo, que es requisito ahora mismo para hacer este tipo de procedimiento. Y el Sound Beauty Show, que se llama ahora Professional Beauty Show, el 7 y 8 de abril, este próximo domingo y lunes. Excelente. Gracias a las dos modelos y también a usted por estar aquí en el día de hoy. Nos vemos ayer 7 y el 8. Continuamos acá en Día a Día. Cuando hay un Última Hora, no dudamos en estar presente, porque las noticias no paran y nosotros tampoco. Telenoticias. Primera Pregunta. Lunes a viernes a las 5 y media por Telemundo. Se enciende la cancha. Telemundo y Punto 2 son la casa oficial del BSN. Y todo comienza esta noche. Con el partido entre vaqueros de Bayamón, ve sus gigantes de Carolina a las 8 por Punto 2. Yo no podía hacer muchas cosas que estoy haciendo. Yo he tromado de todo porque, mira, yo no podía hacer nada. Ayer mismo, estaba yo pasando máquina de presión, que yo no podía ni con la pistola de pasar la máquina. Ya le digo, no podía hacer ne en la casa. En la casa tenía que alquilar a todos. Yo hago todas mis cosas. Además, yo vivo solo. Yo cocino, yo frío, yo hago todo. Pues mi condición ha mejorado un 100%. Y gracias a Dios todo ha salido bien. Les recomiendo a todos los que estén en las condiciones que yo me encontraba, que visiten el centro. Que lo prueben. Para que ustedes vean que echan para adelante. ¿Quién tiene los mantecados más selectos de todo Puerto Rico? La nueva marca Premium. ¿Solo en selectos? Por supuesto. Recuerda, este es el mes de Cambiarte a Claro. Con mejor señal y mejores ofertas. Porque te llevas un iPhone 15 5G regalado sin trade-in con tres meses gratis en el plan. Añad internet para tu casa y pagamos tu smartphone de la competencia. Recuerda Cambiarte a Claro, la red más poderosa. ¿Sabes cómo se llama eso que siente Marisela al ver a su hija lanzarse para darlo todo? Eso es orgullo especial. Y es este orgullo lo que mueve a Special Olympics a promover la inclusión y transformar la vida de cientos de atletas con discapacidad intelectual a través del deporte. Tú puedes ayudarlos. Conoce cómo en SpecialOlympicsPuertoRico.org y siente orgullo especial. Limpia y exfolia en un paso con la nueva Agua Misalar Dental Peeling de Garnier con ácido glicólico para limpiar, remover el maquillaje y exfoliar suavemente. Clínicamente probada para igualar el tono de la piel. Piel visiblemente radiante con la nueva. Agua Misalar Dental Peeling de Garnier naturalmente. Cuando la energía de Planet Fitness te llega, ese proyecto de diseño puede convertirse en un buen negocio. Matrículate por solo un dólar y diez al mes y encuentra tu gran energía en Planet Fitness. La superestrella de reconocimiento global Shakira lanza su decimosegundo álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Incluye nueve nuevas canciones y siete éxitos globales, tales como Te Felicito junto a Raúl Alejandro, Monotonía con Osuna, Te Pujea Duo con Karol G, Acróstico y el tema que rompió récords mundiales junto a Vista Rap. Consigue el nuevo disco de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran, en las tiendas Walmart y recibirás un regalo conmemorativo. Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran. Disponible ya. Comfort Chair. Masaje, calor, relajación y descanso. Sienta la libertad. Comfort Chair. 785-3235. Esa energía que nos regala el sol todos los días. Esa energía que hay en una sonrisa. Esa es la energía que llevamos a tu hogar. Windmar Home. Energía de la buena. En mi mamá, Lucedia García, la conocen como él y felizmente retirada. La confianza a MCS Classic Care es completamente a ojo cerrado. Al cuidado de MCS Classic Care, yo le doy un 10. En los hospitales, en los laboratorios, en las oficinas médicas, las citas médicas que yo necesito siempre las consigo. Por eso es que yo no me quejo de MCS Classic Care con mami. De verla se sabe. MCS Classic Care me cuidan para que tengas salud completa siempre. DICEN POR AHÍ DICEN POR AHÍ DICEN POR AHÍ DICEN POR AHÍ Este tipo de fanáticos le encanta verlos a ellos dos juntos por las distintas problemáticas y demás. Pero hay un problema que ha tenido Anuel AA en su familia que está tratando de resolverlo. Que está tratando de resolverlo y que lleva un tiempo desde que nació, ¿verdad? En este caso, su hija Cataleya o Catleya. Y, mano, él asegura que tuvo la oportunidad de estar con ella y de conocerla. O sea, que bueno. Porque ya debe tener un año, ¿verdad? Un añito. Ya debe estar por ahí cerquita. Aproximadamente debe tener un año. Así que vamos a ver este momento. Estoy bien feliz ahora mismo. Me siento súper pertenecido de estar aquí en una de mis casas, ¿entiendes? Estoy en mi segunda casa, como quien dice. Aquí está mi hija por ahí, ¿entiendes? Está mi hija por ahí. Gracias a Dios estoy bien feliz que la voy a ver ya. Acabé de llegar. Voy para el concierto ahora con mi hermano Zuna. Y es cabrón de estar aquí. Y con quien más cosuna, ¿entiendes? Que empezamos nuestra cariño. ¡Véreme! Ahí estaba en ese momento. Más de un año sin ver a Catleya. Más de un año sin verla. Definitivamente debió haber sido un momento muy, muy, muy emotivo y de gran bendición para él. Porque yo sé que como padre, uno tenga los problemas que tenga, uno quisiera tener la oportunidad de estar ahí con sus hijos. Ese momentito con ellos es espectacular. Igual, la gran problemática. Ustedes saben que ahí, pues, él está con mil problemas con la mamá de su hija, con su nueva pareja. O sea, que... Con la nueva pareja de su ex pareja. No, 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 no. De verdad, pero yo creo que por los hijos, uno divide eso, echa ese palado, déjenme con la nena tranquilo. Oye, al final del día, como hemos dicho aquí anteriormente, lo que sufren o los que sufren son los hijos. Al final del día, eso es bueno que las diferencias se mantengan con los adultos. Y entonces los hijos, pues, poder tener esa relación tanto de papá como de mamá. Que muchos artistas están pasando por esto. Exactamente. Que nosotros lo hemos nombrado aquí y gente que no ha dicho nada, se quedan calladitos, pero están pasando por esta situación que se dejan de mamá o se dejan de papá y entonces no tienen la oportunidad de ver a sus niños. Que es importante que haya esa madurez entre ambos para poder llevar la fiesta en paz, como dicen. Totalmente de acuerdo. Por el bien de los hijos. Pero la ex de Raúl Alejandro, ustedes saben que la hemos visto con una nueva pareja. Con el actor, con el actor. Con el actor, pero en un momento dado, pues, no sé por qué de momento ha salido esta noticia de que ella y Hunter, ¿verdad?, han sido más que amigas, ¿verdad? Hunter, en este caso, Hunter Sheffield dice, tengo amistades muy bonitas con gente con la que he tenido relaciones sentimentales y Rosalía es una de ellas. Mire para allá. De momento sale esa noticia y entonces le van a preguntar a Rosalía. Exacto. Y entonces buscan en el álbum de los recuerdos y ven cuando a Rosalía, en su momento dado, recibiendo premios, le agradece a ella por haber estado compartiendo. Y entonces ahí es que, pues, se deja saber de que en algún momento dado ellos, pues, tuvieron esa relación sentimental. Vamos a ver un pedacito de una de esas premiaciones donde ella la menciona. Miren esto. Eso fue en el 2019. Que volvemos, que volvemos. En ese momento nadie pensó nada. Es que, que como que ya no, como una amiga. Una amiga que vino a visitar como, como los artistas de momento se llevan a sus amistades para las alfombras rojas y para las premiaciones. Sí, contraagradecidas. Pero no todo el mundo los menciona así porque sí. Claro. Y que le diga I love you. Sí, sí, sí. Pero nadie como que hizo click. No, hasta ahora, en 2024, ahora que ella habló, que Hunter habló. Cinco años después. Así que ahí está. ¿Cómo eso le cae a los fanáticos de Rosalía? Pues ahí en las redes sociales están hablando un montón de cosas. Pero seguimos. Hay más información y ya me invito, se la decimos en Dicen Por Ahí. Seguimos con más. Muchas gracias, muchachos. Bueno, atención residentes de Santa Rita, Altamesa y College Park en San Juan. Esta semana, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 8 de la mañana, 5 de la tarde, se van a estar realizando trabajos en la repavimentación de las calles en las avenidas de tu comunidad. Para tu seguridad, estaciona tus vehículos en el interior de tu propiedad o en áreas donde no hayan obras en progreso. Y recuerda, toma rutas alternas para evitar cualquier congestión vehicular durante las labores de reconstrucción. Para información y el calendario de trabajo de repavimentación de calles, visita sanjuan.pr. Nuevamente lo voy a repetir, sanjuan.pr. Esto es un mensaje del municipio de San Juan. Seguimos con más de día a día. Y aquí para recordarles nuevamente que toda nuestra producción se comunica a través de Liberty, la mejor red de todos nuestros ricos. Liberty, tu mundo conectado. Continuamos en día a día. No te vayas. El arreglo personal de Ramón Arrieta es gracias a Crossway Salon Spa, localizados en la entrada principal en The Owlets, en Montellegra, con el número de teléfono 787-790-6515. Porque la alegría no se detiene, no faltes. Este es Puerto Rico Ganes. Los esperamos hoy, hoy a las 6 por Telemundo. Esta noche, a las 7, arranca la prueba semanal. Esto me pone muy nerviosa. Cristina y Aleska se enfrentan a un inusual dilema con otros implicados. La Casa de los Famosos, a las 7 por Telemundo. De lunes a viernes, sintoniza al profesor Ángel Rosa en Noti 1 630. Disney O' Nice presenta Mickey's Search Party. Explora el mundo de Coco. Alcanza otro nivel con fecha. Rompe el lado hechizo de Elsa. Y mucho más. En Disney O' Nice. Mickey's Search Party. Mayo 21-27. En El Choriceo. Por esto se entiquete. Ordena con Walmart Pickup lo que necesitas y lo que te cambia la vida. Walmart Pickup lo que necesitas y lo que te cambia la vida. Y dale paso a la vida. Comfort Pedic. Brindando comodidad, bienestar y salud. Donde cada mañana es única. El sueño que mereces. Comfort Pedic. 785-3215. Ojo a uno. March. Action. Si de acento se trata, pues hombre. Para un acento español de primera, aceitunas Goya. Las seleccionan a mano para hacerlas más sanas. Y al envasarlas conservan todo su sabor natural y toda esta calidad. Y su alcaparrado, único. Con pimiento natural asado. Y qué clase de condimento. Que si son Goya, las aceitunas. Que tiene, que tiene, que tiene que ser buena. Las pastas de Subway vuelven en oferta. Pasta Pack por solo $7.59. Escoge una pasta más una bebida. Por tiempo limitado, solo en Subway. Ahora que estoy en televisión, a veces me tratan bien VIP. Ey, papá, no tuve tiempo de llenar el tanque. ¿Estás bien? No se preocupe, está cubierto. Wow. ¿Cómo estuvo su estadía, señor Hernández? Increíble. Y te tengo que decir, gracias por el descuento. Los clientes de T-Mobile como usted reciben una tarifa especial en todas las marcas de Hilton. Sí, sí, claro. T-Mobile. Sí. T-Mobile. En T-Mobile todos somos VIP. Presentamos Mayenta Status. Beneficios premium de tus marcas favoritas. Solo en T-Mobile. No soy infalible, pero mi maquillaje sí lo es. Infallible Matte Resistance de L'Oreal Paris. Resistente a transferencia. Sensación liviana. Hasta 16 horas de duración. Me hace sentir infalible, porque tú lo vales. Long Calm. Nueva Rennergy HPN 300 Peptide Cream. Nuestra más alta concentración. Corrige arrugas, manchas oscuras, rostro y cuello. El 84% de las mujeres harían el cambio. Tu regalo con la compra de 39.50 más. Oferta exclusiva en JCPenny. Mi nombre es Vicky García, tengo 81 años. Cada vez que me siento y estoy 3, 4 horas trabajando. Cuando me iba a levantar pasaba muchísimo trabajo. Cuando tenía que coger algo en altura, me costaba mucho trabajo cogerlo. Tomando Omega Excel, me siento mucho más activa. Seguí haciendo mi ejercicio y todavía sigo trabajando. Un part-time en el hospital. Y todo es gracias a Omega Excel. Ahora disponible en Puerto Rico. Encuentra el suyo en su farmacia local. Farmamax, Farmacias Plaza, Farmacia Caridad, Farmacias Aliadas, Centro Natural o Freshmart. No se conforme a vivir con dolor ocasional. Obtén tu Omega Excel hoy mismo. Este es el producto que les he estado hablando hasta ahora. Omega Excel cambió mi vida. Además, se encuentran nuevos productos como Vitamina Excel, D3 y Slip Excel. Visite omegaxel.com diagonal puerto rico para encontrar una tienda cerca de usted. Telemundo, tu canal, mi canal. 70 años de aniversario. Felicidades. Es que ha sido el chisme de la semana porque están todas las parejas ahora mismo buscando ese seguro. Estamos hablando de que Marc Anthony y su esposa Nadia tienen un seguro de que si se divorcian, el dinero que hay que pagar lo pagan un seguro. Un seguro que ya esté estipulado en el caso de Marc, si es lo que se alega, serían unos 25 mil dólares para mantener a los niños, etcétera, etcétera. Pero que esto no va a ser para siempre. Para eso y para contestar todas nuestras preguntas, tenemos a la licenciada Alexandra, a quien nos acompaña acá. Bienvenida. Gracias, gracias a ti. Gracias por acceder. Gracias por acceder a hablar de esto que de momento parece un chiste, pero no, no lo es. Y de hecho es una figura relativamente nueva, es una figura que no necesariamente se usa en Puerto Rico, una figura relativamente nueva en los Estados Unidos. Ok. Y precisamente no es que si me divorcio me van a pagar el seguro, eso no es lo que se busca. Lo que este seguro busca es que al pagar unas mensualidades se asegura de que en caso de que haya un divorcio y la persona, por ejemplo en este caso Marc, pues pase algo, Dios no lo quiera, ¿verdad? No puede cumplir con su obligación de pasar pensión alimentaria y de la pensión excónyuge a su pareja, pues este seguro entra a cubrir esa necesidad para que prácticamente pues sus hijas o sus hijos, ¿verdad? Y en este caso su bebé, pues no quede desprotegida. Se ve o las personas pueden pensar, ay, qué mal, está ya asegurando el divorcio, eso quiere decir que se va a divorciar. Eso es lo que piensan. No, esto precisamente se tiene que ver de una forma positiva que está asegurando el beneficio de sus hijos a largo tiempo. Esto no tiene nada que ver con el famoso prenup o las capitulaciones o algún acuerdo que pueda haber entre las partes. Esto es suplementario, ¿y qué quiere decir eso? Pues van a la par. ¿Y qué hace con todas estas figuras? Pues proteger y sobre todo proteger a los hijos, que es lo más importante siempre. En Arroyo y Bichuela, Dagmar, es que si tú te divorcias, si tienes ese seguro, si tú te divorcias, no es que yo te voy a pagar ahí el dinero rápido, no, no, no. Si te divorcias y algo sucede contigo que no está entrando ese dinero que te entraba a ti mensualmente, entonces se activa el seguro. Pero no es un seguro que tú pagas 100 dólares mensuales o 200 o 1.000. Aquí habla que pagas, mire, 25.000 dólares para, ¿verdad? Los gastos de manutención. Es el seguro que tiene Mark con nadie ahora mismo. Es el seguro. Porque tenemos que recordar que el cumplir, ¿verdad? Tanto en Puerto Rico como en diferentes jurisdicciones, el cumplir con la pensión alimentaria y el cumplir con la pensión que en su momento hayan pactado las partes y se divorcian, tiene fuerza. Y por lo tanto, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando no se paga la pensión alimentaria... Va preso. Pues, entonces, sí, por desacato al tribunal se va preso o presa, ¿verdad? Ya. Así que esto lo que busca es ciertamente proteger a las partes, pero sobre todo a los menores de edad. Y es bien caro, por eso es que no muchas personas lo usen. Lo pueden hacer. Y en caso, por ejemplo, de Mark, pues obviamente sí lo puede hacer. O sea, que uno va depositando de lo que uno va ganando, ¿verdad? De la ganancia, uno va depositando a esta cuenta, que es un seguro, que se va a utilizar en la eventualidad que sucediera. Exacto, y se pagan mensualmente, igual que un seguro que se paga, correcto. Sí, sí, se paga una prima, una mensualidad. Y en caso de ser necesario, porque no necesariamente el seguro se va a usar. Pueden estar toda la vida casados y nunca entró en vigor el seguro. Pero está esa protección ahí que él, pues, decidió ponerle a sus hijos. Se puede decir, ¿verdad? Y puede sonar extraño, pero una manera de guardar dinero, ahorrar... Pudiese ser. Yo lo veo más como una manera de proteger. De proteger, sí. Ya. La verdad es que si usted saca los cálculos y usted pagaría entre 500 a 5 mil dólares mensuales, este seguro no es para usted. Porque es un seguro bien caro y lo hacen los multimillonarios y casi siempre en Estados Unidos. Es un seguro demasiado caro. Porque viene a cubrir mucho dinero de una familia y por eso, obviamente, usted tiene que pagar mucho dinero. Porque se dice, ¿verdad? Y no estamos hablando del caso de Mark y su esposa, sino se dice que cuando uno se divorcia, los hijos, ¿verdad? Deben de vivir de la manera que vivían como cuando estaban con su padre o su madre. Correcto. Hay que mantener un nivel de vida, ¿verdad? Dentro de lo posible para mamá y para papá, para que los menores sufran lo menos posible la ruptura de esa convivencia que ellos estaban acostumbrados. Claro, claro. Eso es lo más importante. Que se mantenga al mismo nivel. Claro, claro. Debería ser. Debería suceder así. Debería ser. A menos de que haya una situación extremadamente drástica, que sea fundamento para que no pase eso. Bueno, a última hora no se divorcie, ¿ok? Quédese tranquila. Sí. Quédese ahí tranquilo. Te quedas ahí tranquilo, porque imagínate. Muchos besitos. Mami, yo te amo. Gracias, Alexandra. Gracias a ustedes. Y caliente la cosa en la primaria del Partido Nuevo Progresista para la Gobernación. Salen mucho a decir que traicionera, que no es leal. Hasta hay un hashtag que tienen en las redes sociales. Pero ella está aquí en el estudio, Jennifer González, y viene a dar sus contestaciones sobre todos estos señalamientos que han hecho en su contra. Venimos con eso y más ya mismito aquí en Entérate con Mili Méndez, pero seguimos con más. Gracias, Mili. Bueno, familia, sumérgete en la nueva ola del sabor de Chilis. Disfruta de opciones con mariscos y pescados por tiempo limitado, como las canastas de yuca rellenas de camarones al ajillo, tacos de pescado, salmón coronado con queso parmesano y salsita alfredo, o la clásica cajón pasta con camarones. Visítalos, que están celebrando su 30 aniversario en Puerto Rico. También puedes ordenar para llevar en chilispr.com. Seguimos con más de Día a Día. ¿Estás listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía? Llega a Telemundo, el reality show más épico de la televisión hispana. Acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades. Vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar 200 mil dólares. Inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra. Cuando la energía de Planet Fitness te llega, ese proyecto de diseño puede convertirse en un buen negocio. Matrículate por solo un dólar y diez al mes y encuentra tu gran energía en Planet Fitness. Con el tiempo parece que mis manchas se multiplican. Nuevo serum Bright Reveal con niacinamida de L'Oreal. Visiblemente difumina todo tipo de manchas oscuras en hasta 40%. Nuevo serum Bright Reveal con niacinamida de L'Oreal París. Y para completar tu rutina, protege tu piel del sol con el nuevo Bright Reveal con SPF 50 por L'Oreal París. Tú tienes el control de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Tú tienes el control al estudiar en Nuke University Online Division. Estudia online en una universidad completa al ritmo que tú decidas. Nuke University Online Division. Llegó el Mega Bucket de KFC a solo 20 pesitos. Una oferta mega deliciosa con seis presas de pollo hechas a mano, acompañadas de cuatro complementos y cuatro biscuits. ¿Qué estás esperando? Saborea hoy el Mega Bucket por solo 20 pesitos en KFC para chuparse los dedos. Conéctate a tu manera con la mejor tarifa de Liberty Prepaid. Adquiere nuestro plan ilimitado desde 15 al mes. Con llamadas, textos y data ilimitada. Y acceso a nuestro 5G rápido y confiable. En la red en que tú confías. Liberty Prepaid. Tu nuevo plan es un dolor de cabeza. Tranquilo, con MMM tienes un equipo que te da la atención y el cuidado que mereces. Llama y oriéntate. MMM está contigo cuando más lo necesitas. Si ya tienes tu boleto de programa Nueva Energía en Power Solar, estamos listos para ti. Nuestro equipo experto en el programa Nueva Energía te acompaña en el proceso. Llama ahora al 787-331-1000 y asegura tu sistema hoy. Toma control de tu energía con Power Solar. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la lotería electrónica. Juega Golden Finches y ganas hasta 250 mil dólares. O busca 10X-20 y podrías ganar premios al instante de hasta 70 mil dólares. Busca en la parte de atrás del cartón las probabilidades de ganar en cada juego. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la lotería electrónica. Comfort Pedic 785-3235 No hay nada como el color y sabor de un original. Sazón Goya, el original. Da más color y sabor a tu arroz, habichuelas y guisos. Porque si no es el original, no sazona igual. Sazón Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. A ti que sientes rigidez, inmovilidad, chasquidez, existe algo que te ayuda a sentirte mejor. Para promover la fuerza y movilidad de las articulaciones, X-Ray Triple Action. Glucosamina y chondroitina. Los elementos que forman los cartílagos para promover la fuerza y movilidad. X-Ray es libertad de movimiento. X-Ray Crema es ciencia en cada aplicación porque ayuda a aliviar las molestias. Confía en la experiencia de la marca para el dolor. Piensa en X-Ray Crema. Celebra tu cumpleaños al estilo de Atención a Atención. Hoy día Puerto Rico quiere celebrarte de una forma especial. Envíanos tu foto a la dirección en pantalla para festejar con Atención a Atención en el Club de los Cumpleaños de Hoy día Puerto Rico. Desde que el gobernador ofreció su mensaje de situación al país ayer, Dios mío, han lanzado mensajes de parte y parte, y me refiero en esta primaria del Partido Nuevo Progresista para la gobernación. Muchas cosas se han dicho desde anoche, pero hoy me acompaña la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien es precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y que tiene primarias en junio. Sí, como muchos candidatos que tenemos primarias en junio y nadie debe asustarse. No, nadie. Ni ponerse tan tenso porque hay una primaria en el presidente. ¿Usted está relax? Yo no solamente estoy relax, yo creo que no va a haber un candidato más feliz este año que yo, por múltiples razones. Hay múltiples razones, pero viendo el tema de la política. Pues precisamente vamos a hablar, el director de finanzas del gobernador, en esta campaña a la prima, Andrés Guillermo. El cuñado del gobernador. Sí, que ya muchos saben que son familia, son familia. Él básicamente, y vamos a leer la cita exacta en una entrevista radial, dijo cuando se le pregunta si usted no ha sido leal al partido, definitivamente no le fue leal al partido ni al presidente del partido, no siguió lo que es mejor para el PNP y para el movimiento estadista. Al no seguirlo, definitivamente traicionó al movimiento estadista más que al gobernador, Andrés Guillermo. Mira. Usted ha sido, usted traicionó al partido, vamos a utilizar el término. Lo habla el cuñado del gobernador, que es el cabildero VIP, ¿verdad? Pero eso no es nuevo, él siempre ha estado ahí. Bueno, cabildero VIP, la diferencia. Desde que él era comisionado residente, él siempre ha estado ahí. La diferencia es que su esposa es la hermana del gobernador y es la que manda en fortaleza. Así que todo el mundo sabe que esta persona está pendiente de los contratos privados. O sea, que Pierluisi no manda, manda su hermana. Yo creo que es evidente lo que el pueblo piensa sobre esto. Yo no le voy a aceptar a un cabildero, y en este caso a una persona don dinero, que lo único que está pensando es en el dinero y en sus contratos privados, que me vengan a dar clases a mí sobre cómo defender los valores o las luchas por el PNP, porque siempre he estado de frente, desde líderes de la juventud, mujeres, en la parte electoral, he defendido la estadía como nadie, he logrado más fondos federales en Puerto Rico y yo entiendo que estas expresiones que hace el cuñado del gobernador es parte de la desesperación de que pueden tener mucho dinero en el bolsillo, pero no tienen el voto de la gente. Así que yo entiendo la desesperación, la frustración, el temor, el pánico, porque para que salga a menos de 24 horas del mensaje el cuñado del gobernador a lanzar lodo y fango a 60 días de una primaria significa evidentemente que los números no mienten y que la calle está conmigo. Bueno, otra expresión que hizo, en este caso fue el gobernador, si lo que está diciendo es que no hay obra, porque usted ha criticado la obra, vergüenza le debe dar. Si lo que está diciendo es que no se ha hecho el trabajo en la administración del PNP, que llevamos tres años y tres meses desfajado echando el resto, pues sí, vergüenza le debe dar. Vergüenza le debe dar porque usted está criticando. Vergüenza le debe dar al gobernador en no estar pendiente a los fondos del pueblo. Así que esas son sus expresiones, yo no sé a qué él se refiere, pero me sorprende... Bueno, uno puede inferir que se refiere a la crítica que usted le ha hecho. Y eso me sorprende. Yo soy señalamiento reales. En el mensaje de ayer se habló de los terremotos del área sur. No. En el mensaje de ayer se habló del estado de la reparación de las escuelas afectadas por terremotos en el sur. No. En el mensaje de ayer se habló cómo se le va a evitar el aumento en el costo de la luz a la gente por los próximos 35 años. No. En el mensaje de ayer se le habló al pueblo de Puerto Rico a base de hacer un plebiscito en noviembre. No. Así que yo puedo entender que la campaña del gobernador haya entrado en el estado de pánico porque quedan menos de 60 días para la primaria. ¿Qué dice su número? Mis números ponen lo que el pueblo de Puerto Rico ha venido validando una y otra vez en todas las encuestas serias que la gente quiere un cambio, que la gente quiere cambiar para mejorar, pero te lo voy a poner más. Yo estoy tan tranquila y no tengo que recurrir a esos ataques, a esa arrogancia y mucho menos a estar lanzando epítetos. Yo respeto la figura del gobernador, al cuñado, pues obviamente sé que entre ellos se tienen que defender, pero a lo que voy es si tanto temor tienen, dejen que el pueblo decida. Yo lo voy a poner más sencillo. Si usted es el televidente que me ve, piensa que las cosas están de show, que están bien, que están perfectas, vote por el gobernador. Ahora, si usted entiende que hay que cambiar para mejorar, que hay muchas cosas que tienen que atenderse como el asunto de la luz, yo estoy disponible para hacer esos cambios. Yo no le tengo temor al pueblo de Puerto Rico, al revés, yo creo que nosotros tenemos que validar eso. Y esto te habla de que 60 días tienen que sacar toda esta campaña de epítetos, de palabras, que no es el estilo mío, que yo no voy a caer en esa bajeza y que habla también de la desesperación. Usted ayer criticó el hecho de que no se habló de un plebiscito de cara a ahora en noviembre, pero en el pasado usted ha dicho que ya el pueblo se expresó y realmente el pueblo se expresó y por eso se estaban trabajando unos proyectos en el Congreso. Por otro lado, Pierluisi dice que usted tiró la toalla con los republicanos en el Senado, así que están cayendo encima. Otra cosita, licenciado... Pero déjame contestarte. Vamos, pero para decirlo todo una vez, el licenciado Antonio Maceira, el licenciado Antonio Maceira dice que Pierluisi ha hecho más en los pasados tres años y medio por la estadidad que Jennifer en los casi ocho como comisionada. Entonces, el hashtag, el hashtag dice, hashtag Jennifer Miente. Eso es hashtag campaña de Pierluisi paga con fondos públicos. La realidad es que todos estos nombres que tú ves, y te los voy a dar aquí, Leo Díaz, Maceira, Ramón Rosario, el cuñado el gobernador, toda esta gente que están pendientes a los contratos en el gobierno son los que en su tiempo libre hacen campaña en la primaria a los que tienen perfectísimo derecho. Y eso, pues, el pueblo los evaluará. Lo que estoy hablando aquí es, nosotros hicimos un proyecto de ley en el Congreso que se aprobó en la Cámara Federal. El gobernador es el único gobernador en Puerto Rico que ha tenido una ley, que tiene una ley, la ley 165, que le permite convocar un plebiscito en noviembre de este año sin la Asamblea Legislativa, con fondos públicos, que le da que esto es un interés público del Estado y que puede hacer valer las definiciones que se denunciaron a nivel federal para hacer ese plebiscito, porque el proyecto mío es lo que busca es hacer un plebiscito. Aquí el gobernador lo puede hacer, él no tiene que ser tímido, no debe temerle al voto del pueblo. Si ya el pueblo se expresó. La diferencia es que en este plebiscito se utilizarían las definiciones del Departamento de Justicia Federal que hablan no territorial, no colonial. Ese es el plebiscito que nosotros estamos buscando aprobar en el Congreso. Así que lo podemos hacer aquí y con eso mandarle un mensaje porque la misma ley le permite al gobernador por orden ejecutiva utilizar todos los recursos del Estado para hacer valer ese Estado de Derecho. ¿Ustedes van a salir unidos luego de esta primaria? En mi caso, sí. Yo no tengo problemas con respetar. Los ataques son fuertes. Para que tú veas los ataques que vienen de allá para acá. Yo estoy contestando los ataques y la desinformación, la campaña de miedo y yo no entiendo por qué tienen tanto miedo si tienen mucho dinero. Ellos no hablan de que tienen siete millones en el bolsillo. Así que yo no entiendo por qué tiene que haber tanta desesperación. El que está con Dios lo tiene todo. Así que yo estoy bien tranquila y le dejo esa voluntad al pueblo de Puerto Rico que decida a quién quieren fortaleza. Yo estoy cumpliendo contra un gobernador incumbente de mi propio partido porque creo que tenemos visiones distintas en el aspecto energético, en el aspecto de cómo se hace la obra pública, en cómo se atienden las cosas con sensibilidad, con sentido de urgencia. Yo quiero declararle una guerra directa a la corrupción y ciertamente también a la burocracia de los permisos en el gobierno. El gobernador tiene otra visión. Así que el que tenga que usar a su cuñado para atacarme a mí, a sus cabilderos para atacarme a mí, no me preocupa. Yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer. Estas personas que han estado en el PNP por muchos años, o sea, no son figuras nuevas, estas personas que siempre han estado ahí pululeando, como decimos. Y todo el mundo sabe, yo no tengo personas en mi comité de campaña que hayan estado mencionadas en pliegos federales, como en el caso del PAC de los primos del gobernador, el cuñado sí. Así que cada cual decide a quién tiene, ¿verdad?, en su comité de campaña. Yo creo que el pueblo, ¿tú me has visto a mí atacándolos? No, yo estoy respondiendo todos los días, ataques de ellos, me parece natural, a medida que se acercan los días, la desesperación está ahí. Pero yo vengo presentando ideas todas las semanas, acabo de venir de una conferencia de prensa con el capitán Elmer Román, hablando de las propuestas que se van a estar implantando tanto a nivel federal como local para veteranos y para adultos mayores en Puerto Rico. Nosotros estamos enfocados en soluciones, en resolverle a la gente que al final del camino es la razón por la que un político ocurre. Veremos cómo las personas votan en junio en torno a esta primaria del partido Nuevo Progresista. Comisionada, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Y más adelante vamos a estar hablando con el director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, que ya está aquí en el estudio. Seguimos con más. Un fotazo, esos dos ahí. Ajá. Nada. Dicen por ahí. Ay, ay, ay. Oye, ¿qué pasó con Grupo Manía? ¿A qué te pegó mi manía? Había un rumor por ahí. Había un rumor y es cierto ya. Lo tenían calladito y es cierto. Mírenlo ahí, mírenlo aquí, mírenlo aquí. Y entregarse. Regresa a Grupo Manía Alfred Cotto. Señoras y señores, así lo confirmaron, ¿verdad? En este caso, los otros dos muchachos de Grupo Manía, Banshee y su hermano. Oye, luego de yo no sé cuántos años, Jadie, que Alfred Cotto está fuera de Grupo Manía, muchos malentendidos, muchas cosas pasaron en aquel momento con el grupo. Ella dice que hubo un malentendido. Había más. Había más de malentendido. Digo que siempre todo el revolú se junta en una cosa, siempre. es verdad. Pero eso que se borre. Eso que se borre quedó atrás aparentemente y Alfred Cotto regresa a Grupo Manía, los muchachos con una nueva canción junto a Abrante y a Charlie Way. Bueno, vamos a ver lo que dijo los muchachos. Vamos a verlo. Una conversación con mi hermano Alfred y ver realmente la necesidad que yo estaba teniendo dentro de Grupo Manía, tomé esa decisión de que él regresara a su casa. Cuando digo que regrese a su casa, quiero ser bien categórico en esto. Esto no se trata de un cambio más en Grupo Manía, esto no se trata más de que Banshee quiere hoy tener dos cantantes, mañana a tres, mañana quiere volver y sacarnos. Esto se trata de una decisión que es la última, la última decisión en mi carrera. Que el tiempo que tenemos de carrera, nosotros queremos volver a estructurar al Grupo Manía que Puerto Rico conoce, que el mundo conoce, que le dio el gran nombre a esta institución y por eso estamos aquí, responsablemente, dando la cara y diciendo que en el día de hoy, oficialmente, reconocemos a Alfred Cordo como regresa a su casa. Él no es un nuevo integrante en Grupo Manía, él regresa a su casa y en esta mañana, oficialmente, tanto mi hermano Daniel, este servidor le queremos dar y nuestra organización completa de oficina la bienvenida de antes del pueblo de Puerto Rico a Alfred Cordo a Grupo Manía. Una de las cosas que nos unió más a Banchi a mí, ya llevan como dos años, dos años y algo, el fallecimiento de mi hermosa madre, yo creo que uno de los anhelos más grandes que mi madre quería tener era que Alfred Cordo y Banchi Serrano se unieran. Sea en la música o no sea en la música, pero en nuestra amistad. ¿Pero qué le quiero decir? Que Dios tiene propósitos para todo. Y yo creo que este fue el propósito de Dios de guardarme a mí, guardar a Banchi y su corazón y unirnos ahora mismo. Y yo creo que Dios es perfecto y tiene su tiempo y yo creo que este es el tiempo y que es más alegría que lo que el pueblo siempre ha querido que Grupo Manía vuelva otra vez a sus raíces y aquí estamos. ¡Se aborren y que se agarren! Porque esto es lo que viene. Manía para Buen Rato. ¡Duevo de esto! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! Eso es algo que distingue a Alfred. Siempre lo ha distinguido, ¿verdad? Esos gritos de guerra como le dicen en el merengue y eso es el Logan. Este grupo Manía hasta los otros días bueno, yo no sé si siguen ahí porque es que veo veo el afiche atrás y veo a tres nada más. Sí, hay que ver, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado en ese caso con Raúl Armando y con Emanuel Vizcarrondo que eran los otros dos muchachos que estaban en Grupo Manía? Los otros días yo los vi en un show y estaban ellos. Sí, eso está por verse. Ya en algún momento saldrá algo de esa noticia y lo daremos por aquí por el dicemporal. Cuando fueron los merengueros España que Mani y Manolo tuvimos en entrevista aquí ellos estuvieron allá Exactamente. Allá en España y estaban todos... Como pueden ver el nuevo, ¿verdad? En la carátula están ellos tres nada más como el Banshee dijo Daniel que es su hermano y pues regresa Alfred Cotto en este caso. Pero faltaría un hermano ahí. No te metas ahí. Déjalo quieto. Déjalo quieto como me dicen. ¿Lo dejo quieto? Sí, sí, déjalo quieto pero le tendremos más información sobre... Ellos dos son hermanos. Qué va a estar pasando con Grupo Manía y su nueva canción. Hay que escucharla. Charly Way y Abrante. Y buena combinación. Seguimos con más de día a día. Corre, corre. Saca, saca, saca eso que está aquí atrás. ¿Qué pasó? Que tengo que limpiar. Muchachos, venga para acá. Que tengo visita. Tengo visita. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya te digo ahorita que tengo que limpiar todo esto. Pero si te digo recoge eso, bota eso. Más para acá, por favor. Ay, Dios mío, no rompa ese cristal. Bueno, ¿a quién tendrá de visita Plinia? No te lo pierdas aquí en Día a Día. Pero mientras tanto te invito a que sigas disfrutando de la Casa de los Famosos a las 7 de la noche en vivo por Telemundo. Esta noche es noche de dilema. Esta noche a las 7 arranca la prueba semanal. Esto me pone muy nerviosa. Cristina y Alezka se enfrentan a un inusual dilema con otros implicados. La Casa de los Famosos a las 7 por Telemundo. Eres un duro texteando. Eres rápido. Pues ven y demuéstralo en la nueva competencia de Día a Día Testing Challenge. Podrías ganar dinero en efectivo, teléfonos celulares, tabletas, smartwatch, entre otros premios. Para participar, inscríbete texteando al 787-505-7575 y conviértete en el campeón del Texting Challenge. Se enciende la cancha. Telemundo y Punto 2 son la casa oficial del BSN. Y todo comienza esta noche con el partido entre vaqueros de Bayamón versus gigantes de Carolina a las 8 por Punto 2. Telemundo es un canal con tradición por más de 60 años respondiendo al reclamo de información del país. La más poderosa cobertura política. Voto 2024 solo en Telenoticias. Universal presenta el afamado musical Evita. Protagonizado por una de las estrellas de Hamilton en Broadway, la bonicua Cherry Torres y junto a ella Eddie Noel y Víctor Santiago acompañados de un elenco de 26 artistas desde el CICOM. Nueva Renner G-HPN 300 Peptide Cream Nuestra más alta concentración corrige arrugas manchas oscuras rostro y cuello el 84% de las mujeres harían el cambio tu regalo con la compra de 39.50 más oferta exclusiva en JCPenney. Decimos a tu tiplén para algo que hay en abundancia como los beneficios del plan de autogrupo Car Life el único que ofrece cambio de aceite y filtro gratis por dos años entre muchos beneficios más. Llévate tu Kia o Nissan con el plan que te da beneficios a tu tiplén. Autogrupo Car Life Los Boricos con ácido hialurónico corrige las imperfecciones hidrata como suero de ojos aplicador multiuso corrige y rellena para un acabado radiante Nuevo True Match Concealer complementa tu look y altos niveles de desempleo. La ley federal de quiebra te provee alternativas que se ajustan a tu situación. Piensa en tu nuevo comienzo. Vengo con mi stand-up como anoche me gustaría que estuvieras. Está bien papá pero necesito un job privado. Aquella tarde de marzo del 54 se presentó la primera edición de Telenoticias con Evelio Otero y desde entonces un grupo de profesionales se ha dado a la tarea de capturar las cinco visitas. Bueno, pues dame, dame, pues entonces seguimos, ¿verdad? ¿Seguimos? Sí. Oye, ustedes están bien activados aquí. Bueno, me levanté de la cama y nos pusimos a buscar los dos. Está bueno, está bueno. Oye, está bueno, está, ¿verdad? Está de colección. ¿Qué vamos a encontrar? Si él le dijo ¿dónde está el dinero? Pues déjame ayudarte a ver si aparece. Aquí no hay nada. Tengo que esperar a pegarme en el 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 que hay el en el power punch ese. ¿Qué pasó? Este, ok, campeón, hoy juegan en Carolina. Bayamón van para allá. Salud está caliente. Y si si mañana no ven a Falud ya ustedes saben por qué. Porque perdió. Porque perdió. Míralo ahí, míralo ahí. Esta noche a las ocho por punto dos. Ah, regresa a la liga más dura del Caribe. Oye, tienen que ver uno, uno, como un mini documental que hizo el BCN. Muy interesante. Con diferentes años, diferentes épocas. Busqué el BCN para que usted vea. Muy bonito. Ahí sale Ozuna hablando con Carlos Arroyo. Sale Andy Montañé con Flor, está con con Flor está con Andy Montañé, creo que. Ajá, ajá, está ahí también. El Piculín está con Raymond hablando de una tertulia. Tienen que verlo, está muy bonito, un documental muy bonito de la historia del Coliseo Roberto Clemente y los jugadores puertorriqueños. Muy interesante. En el BSN. Bueno, ya lo saben. Vamos a un video en lo que me acomodo porque tengo visita. ¿Hay visita? Sí. Sí. ¿qué está jugando? Era, era, era. Ok. Sí, ahora, era, ¿dónde está? No, va para atrás. Adiós, ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Ahí está! Lo que hace es que jugando son amigos, son amigos, los animaditos. Bueno, Raymond regresa con su stand-up comedy luego de, oye, como solo él, como cuatro años fuera de, de stand-up comedy, aunque ha estado, pues, con Alexandra y ha estado en otros eventos, Men and the City, Guaraguau, regresa con su show, como anoche. Ahí está. 10 y 11 de mayo en el centro de Bellas Artes de Caguas, stand-up comedy solamente para adultos y tiene tres invitados y los tres invitados salen del mismo. Están allá atrás. Ajá. Ahí yo veo como a Trompetilla que está negociando con él, que sale Trompetilla de su retiro, está, está servida, de su retiro, Trompetilla. Vamos a ver, los que compraron al frente, los que compraron al frente, prepárense. El primo ya negoció, el primo ya confirmó y esta Plinia, que soy yo, todavía no he recibido esa llamada, para que lo sepa. Así que estoy esperando. promocionándola y no hablándola. Sí, yo porque por pauta tengo que promocionarla. Pero de que, de que yo, yo chequeé los e-mails y no me sale. Así que no me han llamado, no me han llamado. Ahora sí, nos vamos con otro video antes de sentarme. Tengo una invitada. Era, era, era. Eso es por la mañana, ¿verdad? Cuando se levanta. Era, era. Era, eh. El que viva abajo. El que vive abajo, está forrito. Eh. Oh, eso. Oh, eso es clases. Clases, eso es clases. Combinado y todo. No, esto es combinado y todo. Ábreme el tiro. Ahí está. Ave María, papá. Aquí estoy con las cívicas, que tienen una actividad bienvenida. Hay galletitas, no son de embuste. Café, lo único que tengo son las tazas. Ah, es té. Pero, ¿hay té hecho? Sí. Ah, mira, hay té. Hay té hecho. Sí. Primera vez, porque aquí no hacen té. Pero, eh, eh, te lo agradezco, pero la actividad, la realeza. ¿De qué consta esta actividad? Pues, la realeza es la actividad cumbre del Club Cívico de Damas de Puerto Rico, que lo estamos haciendo profondos, un proyecto muy bonito, que es para ayudar al Padre Samuel, que alimenta a los adultos mayores de Puerto Rico. Y queremos expandir su cocina, construyendo un walk-in freezer. Ah, ¿sí? Así que los fondos de esta actividad van para ahí. Pero para hacer walk-in freezer aquí, que vengan aquí a Telemundo. Aquí está walk-in freezer en todos los estudios, el frío que hace aquí está espectacular. ¿Dónde va a ser? ¿Y cómo la gente puede llegar o puede donar? Pues, eh, va a ser en el Caribe Hilton, el martes 9, y pueden llamar para boletos al Club Cívico. Están cordialmente todas invitadas. ¿Tú también estás invitada? No, yo, no, yo entro, yo cacheteo allí. Pero, pero hay que llevar sombreros y cosas. Sí. ¿Ah, sí? Claro. Si sombreros no se puede entrar. Si sombreros no puedo. Sí, sombreros de las competencias. Tenemos unas competencias. Está la Dama Elegante de San Juan, que puede competir, Plinia. Porque a mí me dijeron que ya tú eres civil. Hay unas tiendas en Puerto Rico que los venden, así que es bastante fácil. Ok, sí, porque se ven todos diferentes y bien elaborados. Sí, de acuerdo a los gustos. ¿Verdad? Mira para allá, sí. Sí, cada cual. ¿Y ustedes usan los sombreros todo el tiempo o eso son las actividades? Pues, el sombrero o tocado, porque también se puede usar pequeño, se usa para las asambleas. ¿Cómo aquel? Ah, solamente la asamblea es la que va con... Las asambleas, es Fascinator. Ah, ok, es como... María vino bien realeza, porque el tema del desfile es... Ah, tienen micrófonos ahí ustedes también, por si quieren... Sí, escríbanme más o menos los sombreros. Aquí hay un micrófono. Al lado del té, que todavía no sé si hay té, de verdad, allá adentro. Ahí sí, hay té, hay té. Pues este es un sombrero estilo Fascinator. ¿Y eso es que de Fast and the Furious? Más o menos. ¿De qué? ¿Qué es? ¿De Fast and the Furious? 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 Ah, el modelo. Ah, el modelo. Es modelo. Porque ahí... Ay, perdón. Ah, y el de al lado se parece a este. ¿El mío? Ajá. Bueno, el mío es un sombrero normal. De ala ancha. Grande. Como yo soy chiquita, pues me gusta ponerme la ala ancha. Eso es para ir a los botes. Exacto. Sí, porque era de esa de ala ancha. Ala ancha. Ala ancha. Ala ancha. Yo creo que era para ir a la lancha. Oye. Y mi sombrero es también un Fascinator, pero un poquito más grande, con plumas azules. Muy bien. Ya va a preguntar a Mili, ve preparándote qué sombrero tú usas. Y el mío también es un tipo sombrero tocado y tiene plumas de avestruz. Ah, ¿verdad? Sí, estos son genuinos. Ah, mira. Sí, es muy fino. Oye, ¿y el tuyo es? El mío es bastante tradicional. Es como para ir al viejo San Juan. Sí, tiene su lacito. Ah, es normal. Está parecido al tuyo. Sí, y el mío es intercambio. Me lo dieron ellas. Ya lo sabes. Fíjate, trajimos un regalito. Ah, ¿cómo es? ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero! ¡Sigue el cacheteo! Aquí, como el tema es la realeza, para que tengas de recuerdo un broche de una coronita. A ver, así como... Ah, pues mira. Póngela ahí. Mientras tanto yo voy diciendo la realeza, el tema del desfile sombrero, Club Cívico y la Dama de Puerto Rico, el martes 9 de abril en el Hotel Caribe Hilton. Para información, en su pantalla están los números para que pueda visitar. ¿Qué sombrero le iría a Mili? Vamos a chequearla bien. Vamos a ver. A ver, a ver, ¿cuál me iría a Mili? Bueno, felicidades a ella. Ya me invito aquí en Entérate con Mili Méndez. ¿Qué tiene que decir el director de campaña? Las expresiones que hizo aquí la comisionada residente Jennifer González. Venimos con eso. Y también la gente sigue opinando en la página de Día a Día, en la página de Facebook, sobre el mensaje del gobernador. ¿Qué dicen? Ya me invito a compartir esos mensajes con ustedes, pero regresamos en breve. Esta tarde, a las cuatro. Agradecida a la familia del policía Eliezer Ramos por las muestras de cariño y solidaridad tras la violenta muerte de la gente. Dice que no recibe lecciones de cómo defender ni la estadidad ni el PNP. Jennifer González reacciona a acusaciones de traición. Mi niño me dicen que tiene mucho daño neurológico y está totalmente en el estilo como un vegetal. Madre Dominicana clama por ayuda para su hijo. Se avecina en un eclipse histórico. Hoy hablamos de la importancia de estos fenómenos y sus efectos. Primera Pregunta con Rafael Lenín López y el análisis de Tomás Rivera Chatz y Alejandro García Padilla. Primera Pregunta lunes a viernes a las cinco y media por Telemundo. Tu canal siempre. Esta noche a las siete arranca la prueba semanal. Esto me pone muy nerviosa. Cristina y Aleska se enfrentan a un inusual dilema con otros implicados. La Casa de los Famosos a las siete por Telemundo. Tenía varias dolencias. Entre ellas, el nervio ciático pinchado. Yo soy paciente de artritis reumatoidea y tenía la cadera derecha inflamada. Por lo tanto, no podía caminar. Estuve varios días, más de 12, sin caminar. Y eso me motivó a venir al centro. Y el trato fue muy bueno. Las personas muy amables, incluyendo desde la persona que me abrió la puerta, los que me atendieron en el counter, el médico, los terapistas, todos, comencé el tratamiento el mismo día. El de endovenoso. En la tercera terapia, ya yo me sentía bien, sin dolor. Yo recomendaría el centro porque en realidad funciona cada tratamiento. En mi caso, me funcionó desde venir en esa condición que yo tenía hasta quedar completamente como yo era antes. Hoy mi dolor está en cero. ¡Qué bello es esto! Hoy estás mejor. ¡Mejor que nunca! Advil ataca el dolor fuerte en el origen de la inflamación. Nada es más rápido y mejor para el dolor fuerte. Dile Advil al dolor. Transforma tu cocina con Pueblo. Participa que podrías ganar en seres GE Profile y miles de dólares en efectivo para comprar lo que quieras. Accede a PuebloWeb.com diagonal cocina nueva y participa. Golden Farmer, muslitos de pollo, jumbo, 79 centavos, Libra. Coca-Cola, Sprite o Fanta, refresco, 99 centavos cada uno. Chef Boyardee, pasta enlatada, 5 latas por 5 dólares. Compra y participa del sorteo. Éxito total en Caguas con Soledad y Solitaria y ahora le toca el turno al Teatro Tapia en San Juan. Se casa en Soledad y Solitaria, pero ¿con quién? ¿Será con Biscocho, con Chucho o con Braulio? Ven a reír con esta súper comedia en el Teatro Tapia el 18 y 19 de mayo. Soledad y Solitaria, la boda de ellas. Con Gualesca Seda, Adrián García, Biscocho, Chucho, Braulio, Raquel Montero, Gerber Cruz, Julio Ramos y Joalis Filippetti. Dirige Gilberto Valenzuela, Boletos en PR Ticket. Produce Alexandra Fuentes. Llegó el Mega Bucket de KFC a sólo 20 pesitos. Una oferta mega deliciosa con seis presas de pollo hechas a mano acompañadas de cuatro complementos y cuatro biscuits. ¿Qué estás esperando? Saborea hoy el Mega Bucket por sólo 20 pesitos en KFC para chuparse los dedos. No soy infalible, pero mi maquillaje sí lo es. Infalible Matte Resistance de L'Oreal Paris. Resistente a transferencia. Sensación liviana. Hasta 16 horas de duración. Me hace sentir infalible porque tú lo vales. Telemundo. Tu canal siempre. 70 años con Puerto Rico. A dos meses de las primarias en el partido Nuevo Progresista y la cosa se está calentando. Ahorita ustedes pudieron escuchar a la comisionada residente Jerifa González, quien es la precandidata a la gobernación por el partido Nuevo Progresista. ayer asistió al mensaje de situación del gobernador. La estamos viendo ahí en pantalla. Una vez estaba llegando al Capitolio, pero fueron muchas las cosas que dijo ella aquí entre ellas. Mira, están desesperados. ¿Estarán desesperados? Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierluisi. Saludos, Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Saludos a los amigos de día a día. ¿Hay preocupación en la campaña de Pedro Pierluisi? Realmente me da mucha pena escuchar a Jennifer atacar a la gente que por muchos años la han ayudado, la han defendido, le han aportado a su campaña y que hable así de compañeros del partido pues realmente demuestra que está desenfocada, demuestra que está agotando sus últimos cartuchos. O sea, ¿la desesperada pudiese ser ella por lo que estoy entendiendo lo que usted está diciendo? Yo no voy a entregar quién está desesperado. Bueno, pero estamos a dos meses, a dos meses. Hay que estar enfocado como estamos nosotros, hablando de propuestas, de ideas, de lo que ha pasado en Puerto Rico, de lo que vamos a hacer y sobre todo de que Puerto Rico hoy está mejor que en los últimos años. Tenemos sobre 125 mil empleados más hoy, un desempleo más bajo, la economía 2.8 todos los años creciendo, tenemos una industria del turismo espectacular, así que es fácil criticar y criticar, pero la comisionada lleva ocho años en Washington y qué ha hecho para que Puerto Rico esté mejor si no es criticar. Ella es la oposición del PNP. Bueno, ella sostiene que gracias a ella han llegado todos estos fondos federales porque ella ha estado, incluso lo que ustedes estuvieran inaugurando hoy del dragado en San Juan, ella sostiene que ella consiguió esos fondos. Esos son fondos que están marcados. O sea, que ella no hizo nada por eso. Bueno, ella hace anunciarlo y eso es parte de su trabajo, pero que ella ha hecho algún esfuerzo. Se está adjudicando logros que no le corresponden. Así es, esos son fondos que se reparten equitativamente para los estados y los territorios. Lamentablemente, Puerto Rico al no ser un estado, recibimos menos que los demás estados de la nación y ella ha fallado en lo más fácil. Ella dijo que iba a crear una crisis sobre la estabilidad para Puerto Rico. Lleva siete años y no ha conseguido un senador republicano. Pero ella dice que hay un proyecto ahí y que hay un proyecto... Sí, pero ¿por qué tú tienes que quitarle la presión al Congreso? Ella no ha conseguido un republicano en el Senado que firme el proyecto. El Congreso ha conseguido 25 demócratas. Ella abandonó el issue de la estabilidad y ahora quiere pasarle la responsabilidad al gobernador. No. Eso mismo dijo ahorita el gobernador que había abandonado el issue. Ella tiró la toalla hace mucho tiempo. Hace un año se vino a Puerto Rico a atacar al gobierno y atacar al gobernador en lugar de ir a Washington. O sea, que ella no está haciendo su trabajo como comisionada residente de acuerdo a usted. Lleva cuatro meses que no va a Washington. Cuatro meses. Bueno, también... Lleva cuatro meses sin... Bueno... Acuérdese que también estaba embarazada. Va a los caseríos a jugar dominos o al billar. O eres bueno para una cosa o eres bueno para lo otro. Tú no puedes estar diciendo que no puedes hacer tu trabajo porque estás embarazada y te puedes ir a jugar billar, a jugar dominos, a subir escaleras. Cuando ha abandonado tu responsabilidad de ir al Congreso durante los últimos cuatro meses ella ha estado ausente del Congreso. Pero las palabras que utilizó el señor Andrés Guillemar, director de Finanzas de la campaña, de que ella ha traicionado el partido, de que ella no ha sido leal. Cuando ustedes después de junio se tienen que unir. Claro. Y la gente que los está viendo va a decir, pero Dios mío, ellos no vivían ni entre ellos se soportan. Cuando ella dice a ti que quien mande es cari, pues todo el mundo sabe que eso no es verdad y lo hace para criticar al gobierno. Ella dijo que este gobierno estaba por mal cambio. Ella es parte del gobierno. Ella tiene una responsabilidad con el partido. Ella no va a atender el partido. Apareció ayer, le mintió el país diciendo que no iba a ir y a última hora apareció. Oye, que te mienten lo poco, te mienten lo mucho. O vas o no vas. O vas a atender al partido o no vas a atender al partido. No ha ido a los últimos cinco directorios. Así que realmente ella ha abandonado y se ha convertido en la oposición verdadera del gobierno ya que el partido popular no lo puede hacer. Mire, Eduimundo, quiero leerle algunos mensajes de las personas que han opinado en la cuenta de día a día sobre el mensaje. Y más allá de las diferencias que haya entre Jennifer y el gobernador, dice Hilda Pérez, cada vez que lo oigo, entiéndase al gobernador, me convenzo más de que vive en la Alandia. Este no vive en Puerto Rico. Y así siguen los mensajes. Hay otro mensaje que dice, este gobernador vive en el país de las maravillas. Yo sé que ayer le expresó unos logros que ha hecho la administración, pero la gente no le cree. No, es que no le cree. Es que, recuérdate, en Puerto Rico habemos una cantidad de PNP y estadistas y la otra cantidad de populares. Sí, Puerto Rico es diverso. Por eso. No, pero no todos son populares, por amores del mundo. No, pero no todos son los comentarios que son negativos, pero tú buscas a la gente realmente. Voy a buscar unos positivos. Por ejemplo, no te preocupes, hoy por ejemplo el vocero hizo una encuesta y el 80% y el 80% de la gente decía que el mensaje fue uno positivo para Puerto Rico. Si tú le preguntas a los maestros que han recibido mil pesos mensuales en su bolsillo, los policías, el 80% de los maestros le consiguió uno un positivo que lo más seguro sabrá Dios ni es PNP, pero bueno. Dice aquí Noemi, muy buen mensaje, hay progreso, los contrarios no van a haber ningún adelanto, breguen con eso. Así es la vida, por ejemplo, mire, es como en toda la vida, hay de todos los sabores, de todos los colores, la realidad, es que la gente en Puerto Rico hoy está mejor que estaba antes. Más empleo, menos desempleo, mejor economía, menor criminalidad, mejores carreteras, mejor servicio en Puerto Rico para la... Hoy nuestros maestros tienen una tarjeta para poder comprar, antes tenían que sacar del bolsillo de ellos para comprar materiales. Bueno, pero todavía hay situaciones dentro de... a la hora de comprar materiales con los T1, con los T2 y vemos esa nómina en el secretariado, ¿a usted no le parece que esa nómina da vergüenza? No, no me da ninguna, más baja que lo que había antes. Antes habían 274. 8.5 millones. Pero mira para atrás, Mili, antes había... No, no, rojo y azul es mal, igual. Sí, pero se ha bajado, antes habían 274 de confianza, hoy 93. Y son gente, tú tienes que entender que el Departamento de Educación que el Departamento de Educación es grande, que a 14 millones... que el Departamento de Educación tú no puedes comparar China con China. Oye, y yo estoy de acuerdo... No podrías comparar... Yo estoy de acuerdo que existen empleados de confianza, todos los gobiernos lo tienen, pero esa cantidad de dinero cuando estamos en una situación fiscal... Menos que lo que había antes. Pero estamos igual. No, porque es que tú no puedes... Porque lo hicieron mal antes no significa que acá es menos malo. No, no, claro, y por eso tiene que buscar gente 14 más para Educación Especial, 14 más para... Ese dinero tiene que ser para los estudiantes. Es que los estudiantes hay dinero. La ley 85 lo dice, 70% del dinero que se recibe tiene que ir al estudiante. Y hay dinero y por eso vamos a descentralizar el gobierno de Educación para que la educación sea dirigida a cada una de las regiones y haya mejor servicio. Pero Roma nos dice un día, este gobierno está siendo proactivo, está moviendo la economía, está moviendo la educación... Bueno, y la de energía, no tocamos ese tema de energía, pero ojo con eso. Bueno, usted siempre está disponible, así que lo invitamos nuevamente. Por eso, pero lo podemos... Así que las cosas siempre como son. Hoy están mejorando las condiciones. Bueno. Mejor, vean, más brigadas de Roma en la calle que lo que veía antes de energía y el estrés. Claro, hay problemas. Tenemos unas calderas de 50 años viejas. Si se rompe un tubo, pero mira, si se rompe ese tubo... Bueno, hay fondos federales para arreglar eso. Y se está arreglando. Puedo estar la brigada en la calle, 200 mil pesos más sin luz. Que nos están costando más. 200 mil personas sin luz en menos de 12 horas todo el mundo tenga luz. Si tú puedes bajar una hora, hay menos de mil puertorriqueños sin luz en este momento. Gracias a 14 generadores que se compraron con los fondos de FEMA que están prendidos. Eso lo dijo aquí Genera. Claro, pero estamos trabajando con eso. Mira, Edwin, me van a regañar porque tengo que pasar allá a aquel jovencito que usted ve allí, Julio Daniel. Sí, es. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Cuando guste podemos hablar. Siempre, siempre está aquí el espacio abierto. JD. Aquí estoy en la mesa dándole continuidad a esta conversación. Se habla ahora que para reportar los hoyos el gobernador está diciendo que viene una aplicación. Vamos a hablar de esa aplicación. Los muchachos están locos por decir cómo va a funcionar esa aplicación. Lo vamos a ver en la mesa. Eres un duro texteando. Eres rápido. Pues ven y demuéstralo en la nueva competencia de día a día Texting Challenge. Podrías ganar dinero en efectivo, teléfonos celulares, tabletas, smartwatch, entre otros premios. Para participar inscríbete texteando al 787-505-7575 y conviértete en el campeón del Texting Challenge. Esta tarde a las cuatro. Agradecida la familia del policía Eliezer Ramos por las muestras de cariño y solidaridad tras la violenta muerte de la gente. Dice que no recibe lecciones de cómo defender ni la estabilidad ni el PNP. Jennifer González reacciona a acusaciones de traición. El niño me dice que tiene mucho daño neurológico y está totalmente en el estilo como un vegetal. Madre Dominicana clama por ayuda para su hijo. Se avecina un eclipse histórico. Hoy hablamos de la importancia de estos fenómenos y sus efectos. Porque la alegría no se detiene, no faltes. Este Puerto Rico gana y los esperamos hoy, hoy a las seis por Telemundo. La ciudad de la luz resplandece más que nunca con el brillo de nuestra delegación boricua. París 2024 este verano por Telemundo. Nación Z lunes a viernes a las seis de la mañana por Telemundo. Belleza, color, estilo, nuevas tendencias. Todo esto y más el 7 y 8 de abril en el Professional Beauty Show. Además, exhibiciones, educación, competencias y sorteos. Professional Beauty Show. 7 y 8 de abril, Centro de Convenciones. 7, 5, 6, 80, 19. Puerto Rico Garden Expo del 17 al 19 de mayo en los predios del Irán-Bitron. Habrá exhibiciones, charlas, competencias, artesanos, mercado, música, maquinaria, y más. Un festival de plantas creado por este servidor suyo, donna escandelario, boletos en psticket.com. Cuando la energía de Planet Fitness te llega, ese proyecto de diseño puede convertirse en un buen negocio. Matrículate por solo un dólar y diez al mes y encuentra tu gran energía en Planet Fitness. Hola, soy tu piel seca. Todos los días pierdo las ceramidas que necesito para mantenerme hidratada. CeraVe aporta tres ceramidas esenciales que ayudan a restaurar mi barrera para retener la hidratación y lucir saludable. Lociones hidratantes faciales CeraVe. Esa energía que nos regala el sol todos los días. Esa energía que hay en una sonrisa. Esa es la energía que llevamos a tu hogar. Windmar Home. Energía de la buena. ¡Energía de la buena! ¿Gastas en tiempo y gasolina lo que otro plan te da para OTC? Con MMM recibes tus OTC en tus manos a la puerta de tu casa. Llama y oriéntate. MMM está contigo cuando más lo necesitas. En Metro obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. ¿Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida como tenis falsos? No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99,99. Solo en Metro. No refinancés ni hipoteques tu hogar para pagar tarjetas y préstamos personales. Eso es un error. Oriéntate con la licenciada Toruella. Haz borrón y cuenta nueva y ejerce su derecho a la quiebra. Una nueva oportunidad para volver a empezar. Únese al Club del Belcon con queso americano, lechuga, tomate, mayonesa y un jugoso y crujiente pollo empanado. Internacional Chicken Club. Solo en Burger King. Estamos gozando y celebrando los 70 años de Telemundo que los cumplimos gracias a ustedes. Así que con ustedes celebramos. ¡Vamos allá! Bienvenidos a la mesa. Arrancando aquí está Red Chavo. ¡Dímelo, Red! ¡Dímelo, Red! ¡Aquí está Jackie Fontanes! ¡También llega George! ¡Decartó! ¡Con agua y con jabón! Finalizando el que juega por Bayamón en el día de hoy, ¡Raymond Arrieta! ¡Macho, macho, macho! Yo soy un macho que me he tratado Y tengo de pura cepa, yo soy un macho muy bien parado Macho, macho, macho Macho, macho, macho ¡Facebook, Instagram! ¡No llego a la meta, no llego a la meta! ¡No llego a la meta! ¡Ahí lo dicen! ¿Quién me puede leer eso? ¡¿Y qué es lo que hicimos?! We know some people are experiencing some issues right now Vo taken back on the 100% for everyone, quickly as possible ME GUSTA QUE HAYA USE EL ACENTO PARA DECIDER HABLAR ENGLÉS. LO QUE DICE ES QUE SE CAYÓ, ESTÁN EXPERIMENTANDO ISSUES, PROBLEMAS, PROBLEMAS, PROBLEMAS. ESTÁN TRABAJANDO CON ESO Y QUE YA ME INVITO. ASÍ QUE SI ESTÁS TRATANDO DE USAR WHATS UP O FACEBOOK, QUE SON LOS MÁS QUE PARECE QUE SE ESTÁN APECTANDO, NO ERES TÚ, NO TE HAN HACKEADO, NO TE ESTÁN VELANDO. AHORA, AHORA, TAMPOCO ES QUE SE VAYA HOY DE PARIS Y LE DIGA A DOÑA. ES QUE NO TIENES WHATS UP. TODO EL TIEMPO TIRÁNDOTE POR WHATS UP Y NO CONTENTA. EXACTO, EXACTO. ESE CUENTRO VA PORQUE EXISTEN LOS MENSAJES DE TEXTOS REGULARES. ES ASÍ, ASÍ. YO SOLAMENTE ESPERO QUE ADELANTE LOS COMPONES. CADA VEZ QUE PASA ALGO, VAMOS A ADELANTARLO. DEJANDO DE ELECCIONES. SE CAYÓ FACEBOOK. ME TIENEN QUE ADELANTAR LOS COMPONES Y DARME 500 PESITOS MÁS DESDE LA PANDEMIA. QUE LLEGUE REINTEGROS. SI POR WHATS UP SE TIENE QUE ENVIAR EL MENSAJE DE QUE SI HAY UN HOYO, YO TENGO QUE TIERARLE LA FOTO O ES POR LA APPLICACIÓN QUE DIJO EL GOBERNADOR AQUIER. POR LA APPLICACIÓN DE SESCO. ESTO ES SENCILLO. USTED MIENTRAS VA MANEJANDO CON MUCHA PRECAUCIÓN, SI ES QUE ES EL PASAJERO, SI NO SE DETIENE, SE DETIENE EN EL ÁREA. CLARO, CLARO. USTED, MIRE, LE TOMA LA FOTO A SU OYO DE PREFERENCIA Y LA ENVÍA Y LO REPORTA COMO UNA QUERENDA. YO TENGO UN PROBLEMA CON ESTO. MIRRE, LA APPLICACIÓN SESCO, USTED SABE QUE USTED PUEDE DARLE REVIEW. A MÍ ME FUNCIONA. PERO USTED PUEDE DARLE REVIEW. A MÍ, A MÍ. PERO USTED PUEDE DARLE REVIEW. A MÍ, A MÍ. PERO USTED PUEDE QUITAR EL, 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 ESAS COSAS. MIRE, TIENE 3 ESTRELLAS DE 5. BUENO, BUENO. DE 377 PERSONAS QUE HAN PUESTO SU REVIEW. YO TE PUEDO DECIR, AQUÍ Ustedes saben que yo cuando algo no me gusta lo digo, Y TE PUEDO DECIR QUE POR LO MENO EN LA PARTE DIGITAL, YO NO HE TENIDO PROBLEMAS CON LOS SERVICIOS. SUBRE Y ME FUNCIONA, CUANDO QUIERO SACAR LO DEL REPORTE DE MULTAS, Y TODO ESO. NO ESTÁ FUNCIONANDO. TODO ESO. HASTA EL MOMENTO TE PUEDO DECIR QUE HA FUNCIONADO MUY BIEN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. HA SIDO LA PARTE DIGITAL. EL CESCO, LA APPLICACIÓN ME HA FUNCIONADO MUY BIEN. Y LO DIGO, VERDAD, PORQUE... A MÍ ME... TE HA PROBLEMADO MUY BIEN. TE SABE YENDO. A MÍ ME SABE UNA PUNTUACIÓN. AHÍ ESTÁ EL RATING. AHÍ ESTÁ EL RATING. ME PARECE QUE AHÍ PUEDES QUIZÁ HACER OTRAS COSAS. RAINA, ¿CUÁNTO TIENE? 2300 RATING Y TIENE CUANTAS ESTRELLAS? 3.2. AHÍ SUBIÓ. MIRA, ESTO MAÑANA YO HABLÉ CON LA SECRETARIA. UNA BUENA APPLICACIÓN. LA SECRETARIA. SI LA LICENCIA... TU PUEDES USAR LA LICENCIA. SI. TODO EL TIEMPO. LA LICENCIA VIRTUAL. PRECISAMENTE AYER ME DIERON UN TICK DE 100 DÓLARES. PUEDES USAR LA LICENCIA. PUEDES USAR LA LICENCIA Y ME DIERON UN TICK DE LA LICENCIA. MUY BIEN. COMO QUIERA. NO, CHICO. NO, CHICO. TENÍA CELULAR EN LA MÁS. MIRA, ESTO MAÑANA YO HABLÉ CON LA SECRETARIA DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PUBLICAS Y ESTABA DICIENDO QUE SE LAMAMAN ARABAR VIRTUAL, UNA COSA ASI, VA A SER EL NOMBRE. Y YO LE PREGUNTÉ POR EL CREADOR DE TODAS ESTAS APPLICACIONES QUE YA NO ESTÁ AHÍ. ES VOLKER. VOLKER AHORA ES ASESOR DE CONFIANZA. VOLKER NO ESTÁ. VOLKER NO ESTÁ. VOLKER NO ESTÁ. LA RAZÓN A ÉL. EN QUE REALMENTE HAN FUNCIONADO EN GENERAL. HABIDO SU PROBLEMA, PERO BUENO. ES DIGITAL. ES TODO PUEDE PASAR. AHORA, ESTE SEÑOR VOLKER HA HECHO MUY BUENOS TRABAJOS EN APPLICACION. Y DE MOMENTO LO MUEVEN. YO DIGO, POR QUÉ MUEVEN ALGO QUE ESTÁ HACIENDO LO QUE EL SENADOR NO LO NOMBRÓ. Y EL SE LO LLEVÓ. EL SENADOR NO LO CONFIRMÓ. LO QUE PASA QUE EL SENADOR NO LO CONFIRMÓ. Y ENTONCES EL GOVERNADOR DIGO, VENTE PARA ACÁ. COMO PASA EN TODO ESTO. Y VENTE PARA LA FORTALESA. ESTÁ EN FORTALESA. COMO ASESOR. DIGO, NO SÉ. PERO POR LO MENOS VA A FUNCIONAR. AHORA, RECUIDEN QUE AHORA, VAMOS AHORA A LA OTRO LADO DE LA MONEDA. EL ASURTO ES QUE CON ESTA APPLICACION TU PUEDES REPORTAR UN CRÁTEN, UN ROTO. UN BUQUETE. UN BUQUETE. UN BUQUETE. ENTONCES QUE UNA VEZ QUE TÚ LO REPORTAS, LA APPLICACION FUNCIONA. TE SACA LA FOTO, LO ENVÍAS, TE DA EL NÚMERO A QUERELLA, PERFECTO. PERO LA PARTE MECÁNICA QUE ES QUE TE RECIBIERON LA QUERELLA Y DIGO, VAMOS A TAPAR EL. PERO GEORGE, VOY MÁS ALLÁ. TE AÑADO LO TUYO. SI TÚ PASAS POR EL BOQUETE, MI BOQUETE ES TU BOQUETE. EH, 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 EH. ESPERATE, ESPERATE, ESPERATE. ESPERATE, ESPERATE. ESPERATE, ESPERATE. 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 DIEHO, ENTENDRA, ENTENDRA TAPAR, EXPERIENDOR DALIO Y DURA VAZO POR LA QUERELLA Y DURA VALLA DE LA QUERELLA Y DURA VIDA Y DURA VALLE va ENTENDRA AQUI EL LA QuERELLA Y DURA VALLAD ENTENDRA. ESPERATE, ESPERATE Y DURA AL MUCHO, ESPERATE ESPERATE. ESPERATE, V washighacje y DURAุ JANEI COMPASTE CINCO MINUTTON AT Então SEBTA ANTRE ¿Van a recibir tu boquete o van a recibir mi boquete? Porque las dos fotos están... Pero pare, pare, pare. ¿Qué pasó? Oye, si pare, pare, pare. Se supone que yo me pare en el Expresso, me alinee... No, eso es peligroso. Eso es verdad también. No, 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 no. ¿Qué hacemos? No para el carrete de las manos. Oye, recuerda que... A mí me dieron un dique porque tenía sin una llamada, tenía el celular en la mano guiando sin llamar ni nada y me dieron un dique a 100 dólares. ¿Qué se supone? Que yo guíe y tire la foto también a la vez al mismo tiempo. Eliezer Molina va si no le dan ticket, para que tú veas. Pero, ¿cuál? Pero, espérate, ¿por qué tú traes el interés? Pero, ¿por qué? No, ¿por qué? El dique se lo es en la mano. Y el dique parece que el celular estaba a la misma altura del dique y que yo no puedo traer el celular en la misma altura del dique. Ah, pues en la falda. Es que en la falda sí. Es que en la falda sí. Pero yo también a una amiga... Sí, como los dos de los otros días me dieron un dique a mí. La aplicación va a funcionar. Que tenga razón, vamos a ver. Pero mire, ¿qué creen de esta crítica que le están haciendo a Jennifer González? Que estuvo aquí con Mil. Estuvo aquí hablando de esta crítica que fue allá, ¿verdad? Hizo la guardia de honor. Estuvo allí parada, ¿verdad? Al lado del féretro. Y la criticaron grandemente. ¿Por qué creen que critican a Jennifer cuando solamente está haciendo ahí una guardia de honor? Mostrándoles respeto a lo que es la policía de Puerto Rico. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Bueno, porque estamos en tiempo de, ¿sabes? Políticos. Ya mismo se hace acerca de... Todo muy frágil. Todo está muy sensible al terreno. Está muy frágil. Estamos a dos semanas, a dos meses, perdón de las primarias. Y cualquier cosa que haga un político se lo van a señalar o lo van a querer. Pero ella dice, ella dice a Mil y que le tienen miedo y que por eso están diciendo esas críticas. Bueno, yo no sé, yo no sé. Total, sí, eran como traigatos. Estuvo bien ella haciendo eso y subiendo las órdenes sociales. Yo te voy a ser bien honesto. ¿Quién la subió? Yo voy a... En un momento así de dolor donde la familia está ahí, está todo el mundo. Y obviamente hay un montón de prensa. Yo creo que uno como figura pública, en el caso de nosotros, uno tiene que también ser precavido y tú no te vas a parar al lado del féretro porque va a verse como que estás cogiendo pauta. Eso, o sea, no estoy diciendo por Jennifer. No, no, no. Cualquier persona que sea figura pública. El gobernador llegó temprano, hubo prensa y todo, pero él hizo su respeto y se fue. O sea, yo creo que hay que tener cuidado. O sea, el gobernador lo hizo bien y Jennifer no. No, no, lo que estoy diciendo es que el gobernador, quizás, si hubiese parado al lado del féretro un buen rato, pues ahí automáticamente se hubiese visto como que está en el momento claro. Obviamente, estamos hablando de que el jefe de la policía en Puerto Rico es el gobernador, el de seguridad. Al final del camino, él tiene que estar allí presente porque fue un compañero uniformado. Pero dentro de toda la situación, hay que aceptar que ahora mismo es un momento difícil para cualquier político, no debe estar en un lugar donde hay tanta prensa y a parar tal lado de algo que... Oye, pero dijiste una palabra, dijiste, hay una parte clave en todo esto. La foto de la que estamos hablando, ¿la subió ella misma a su cuenta o el equipo de trabajo? ¿Ella la subió? Está en su cuenta de Instagram oficial. Claro. Ahí es donde entonces está pegado. Ahí está mal. Ahí está mal. Es delicado en este momento. Muy delicado. Sí, porque si es que esa foto la usó en su cuenta... Claro. Ahí es que entonces, porque si ella va y la prensa o una persona... Le tomó una foto de él. Claro. Si alguien le saca la foto y lo sube, pues ya no otra cosa. Pero igual el gobernador hizo lo mismo desde que llegó a una cámara... Pero el gobernador tiene una posición oficial. Sí, ya. Que tiene la policía. La prueba del doctor lo debe hacer. ¡Ay, madre! ¡Mira! ¡Vamos, sexto! ¿Saben qué? ¡Vamos, sexto! ¡Vamos, sexto! ¡Vamos, sexto! ¡Vamos, sexto! A continuación...